Aventuras de un duende. Capítulo 201 Ataque con bomba de demolición de Orún. Orún siguiendo las palabras de Oracle, dejó escapar todo su maná a la vez y se enfureció con el deseo de su corazón. Puso una distancia entre él y Caius, e inclinó su cuerpo hacia abajo con sus dos manos tocando el suelo. Activación de habilidades. Florecimiento del bosque de vides. Caius en su camino a Orún, se detuvo y rápidamente se alejó de él cuando lo vio activar una habilidad. Había hecho una buena llamada porque la habilidad que Orún acababa de desatar, es una habilidad con una amplia área de efecto. De ambos lados de Orún, brotaron enredaderas, disponiéndose como muros que protegen una fortaleza impenetrable. Las enredaderas al unísono, todas brotaron del suelo y extendiéndose hacia adelante, cubrieron todo el bosque, moviéndose como un guepardo persiguiendo a su presa. Vine Forest Bloom, es una habilidad creada por Orún, y su efecto implica la imitación de un bosque. Comienza mostrando su diminuto cuerpo fuera del nivel del suelo, y de repente obtiene un brote de crecimiento ridículo como los árboles que se encuentran en el bosque, excepto que es más oscuro y se ve más siniestro con sólo las enredaderas y sin hojas ni frutos. Ser el creador de la habilidad le dio a Orún la capacidad de decidir en qué dirección crecerá y hasta qué longitud se extenderá. Saltó por encima de las vides que aún están creciendo y extendiéndose hasta las partes más profundas del bosque, devorándolo por completo mientras se establece como la nueva forma de silvicultura. Desde arriba, vio a Caius, que estaba tratando de orientarse alrededor de la vid, retrocediendo a medida que las vides se acercaban a él. Había llegado al punto más alto al que sus piernas podían impulsarlo, y ahora estaba cayendo de nuevo al suelo. Orún mandó a una parte de las enredaderas que aún se ensanchaban, para alargar su altura por debajo del rango de caída de Orún para que no llegara al suelo. Las enredaderas se movieron como Orún lo había ordenado, y una parte de ellas creció por debajo del rango de caída de Orún y actuó como un nivel de suelo para que él cayera. Activación de habilidades. Bomba de demolición infernal. Jenadda y Orún tenían sus dos manos extendidas, separadas una de la otra, y las levantó por encima de su cabeza antes de activar su siguiente habilidad. En el centro de la mano separada, hay una chispa acompañada bajo la influencia del fuego, encendiéndose y apagándose, cada vez que se vuelve a encender, su efecto diferenciado es que se vuelve un poco más grande que cuando se apagó por primera vez. ¿Estás tratando de destruir el bosque? El líder del Wyvern se apresuró hacia donde estaba parado Orún y cuestionó su cordura sobre por qué está haciendo ataques que sólo buscan destruir aún más lo que están tratando de proteger. No hay por qué temer, porque lo tengo todo bajo control. Así lo dice, pero el temible tamaño de la habilidad que acaba de desatar, no ayuda a creer que sus palabras son ciertas. La chispa siguió creciendo, llegando más allá del alcance de su mano extendida y flotando sobre todo el cuerpo de Orún, yendo incluso más allá del alcance del líder Wyvern. La preocupación del líder Wyvern es que la chispa que salió de los brazos abiertos de Orún se hizo tan grande que dejó su rastro de sombra en el bosque. Deneidcom se preguntó qué sería del bosque si hiciera contacto con él y, para empeorar las cosas, básicamente está hecho de fuego destructivo. Más importante aún, toma el paquete y sal de aquí lo más rápido que puedas. Advirtió a la líder Wyvern, presionándola para que actuara rápido porque ni siquiera él sabe qué sucederá con los alrededores una vez que desate la bomba de demolición. A pesar de la curiosidad en ella, no cuestionó sus palabras y sólo se movió lo más rápido que pudo para hacer lo que le había pedido. Él es el tipo de monstruo que hace bromas peligrosas y amenazantes con una cara seria, pero su rostro esta vez era muy serio, y eso la asustó aún más. Hizo una oferta de su tiempo para monitorear la manada de Wyvern para ver si se habían alejado lo suficiente de él antes de desatar por completo la habilidad. Orn con prisa, llevó sus dos manos extendidas hacia adelante y arrojó la chispa que había crecido hasta el tamaño de múltiples bolas de fuego fusionadas en una sola. Observó la posición de Callus antes de lanzar la bomba de demolición en su dirección. La bomba de demolición en su camino hacia Callus, quemó todo lo que se interpuso en su camino, ya fueran árboles o seres vivos que se habían refugiado en un lugar que consideraban a salvo de la pelea de Callus y Orn, todos fueron instantáneamente incendiados y quemados en nada. Incluso aquellos que no estaban directamente en su camino, fueron arrasados y reducidos a cenizas y sus restos ascendieron a los cielos. Las vides de Orn habían brotado como un bosque entero, tampoco quedó ileso ya que fue demolido cuando la bomba de demolición llegó al suelo. Su efecto cuando aterrizó podría calcularse cuando se junta el resultado de hacer uso de tres nucleares en un solo golpe, una fuerza destructiva desastrosa e inigualable creada sólo con el propósito de la aniquilación completa, y aún no se ha probado por temor a lo que sucedería. Suceder. Suceder cuando se libera. En presencia de un ordinario, esta habilidad los habría aniquilado antes de que lo vieran venir. Y frente a una élite, les otorgaría un dolor agonizante antes de poner fin a sus vidas incendiando su cuerpo, sin dejar nada atrás. El maestro ha logrado extraer todo el maná almacenado en su núcleo de maná. La absorción de maná de una fuerza externa comenzará cuando el maestro esté dentro del alcance del objetivo. Orn había usado todo el maná que le quedaba en el cuerpo para crear la bomba de demolición que funcionó incluso mejor de lo que pensaba. Ha tenido la idea con él durante mucho tiempo, una habilidad en la que pensó para reemplazar su explosión de cráter de jabalina después de su evolución. Consideró la explosión del cráter de jabalina como una habilidad que merecía de él cuando todavía era un goblin normal. Mientras que la bomba de demolición, es una mejora de la habilidad después de haber evolucionado más allá del reino de un goblin ordinario. Orn nunca pensó ni tuvo la oportunidad de probarlo porque sabía cuánto maná se necesitaría para hacerlo. Sin embargo, esta situación le dio la oportunidad de hacerlo, de ver de primera mano, el efecto de su modo de actualización de explosión de cráter de jabalina llamado Infernal Demolition Bomb. Capítulo 202 La vid sobre la que Orn estaba parado, también había sido devorada por las secuelas de la bomba de demolición, y ahora estaba cayendo, también siendo asimilado a la explosión que aún se expandía. Orn fue consumido por la expansión y se encontró dentro de ella, rodeado por el sonido de la destrucción continua mientras estaba desarmado. Sus pies tocaron el suelo, sin verse afectado por las condiciones devastadoras, se concentró en su objetivo de averiguar el paradero de Callus e ir a reunirse con él para que Oracle pudiera comenzar el proceso de absorción. Usando su capacidad de percepción, pudo detectar a Callus en medio de la destrucción en curso llena de conmoción. Se dirigió hacia él a toda prisa, tratando de hacer brotar espinas para poder fabricarlas en forma de armas para usar contra las armas de Callus, pero su intento falló. Esto es peor de lo que pensaba. Se había olvidado por un momento allí, que actualmente no tiene ningún rastro de maná en su núcleo de maná, la misma energía que necesita en la activación de todas sus habilidades de combate. Parece que tengo que hacer esto crudo. Yenadma, Eri. Se aseguró de colocar el puño de manera que tocara el lado liso de la espada y no el lado afilado. A pesar de estar distanciado en la oscuridad y la destrucción, Callus también logró defenderse, protegiéndose de Orún con su gran espada. Lo hizo, sufrió algunos percances leves por el efecto de la bomba de demolición. Su ropa, que había demostrado ser resistente a todas las tribulaciones a las que se había enfrentado hasta ahora, no pudo escapar de la destrucción a manos de la bomba de demolición. Su ropa de arriba a abajo fue quemada por la bomba de demolición, pero pudo crear nuevos pantalones para sí mismo usando su aura, mientras dejaba la parte superior de su cuerpo al descubierto. Esto es lo suficientemente cerca. Sí señor. Ahora comenzará el proceso de absorción. Orún se aseguró de cerrar cualquier distancia, y por arriesgado que parezca, no tiene más remedio que enfrentarse a Callus en un combate cuerpo a cuerpo con las manos vacías, y Callus equipado con dos armas que podrían matarlo al contacto. Callus, aléjate de él, ahora. Ignatius advirtió con urgencia a Callus, dándole una orden severa con inmediatez respaldándola. Había percibido lo que Orún estaba tratando de hacer al correr el riesgo de estar tan cerca de ellos a pesar de no tener armas con él. La energía que está siendo robada del cuerpo de Callus y deslizándose en el cuerpo de Orún, ese era su plan, e Ignatius no estaba muy complacido con que un extraño robara su maná o lo aprovechara sin permiso. Callus corrió hacia atrás y todavía no podía perder a Orún, quien se negaba a soltarlo. Se elevó al cielo, sabiendo que Orún es incapaz de volar, y es el único lugar al que sólo puede llegar temporalmente. Podía usar la vid para levantarse, y es por eso que Callus planea volar tan alto que ni siquiera las vides podrían alcanzarlo. Orún no pudo perseguir a Callus hasta el cielo porque no tenía maná para usar en la creación de las vides, pero no hay motivo para el pánico. Su objetivo de absorber suficiente maná para que Orecon lo use en la creación de un arma ha tenido éxito y, como tal, no tiene motivos para perseguirlo. ¿Por qué hiciste que me alejara de él cuando casi lo tenía? Callus estaba tan seguro de sí mismo que la victoria estaba a su alcance si tan sólo no hubiera sido interrumpido por el tono de Ignatius que sonaba muy apremiante a sus oídos. Esa, esa es la razón por la que te detuve. Callus tenía la cabeza vuelta hacia abajo en dirección a Orún, para ver qué era lo que tenía incluso a Ignatius nervioso. Vio a Orún parado, y en su mano derecha, está el movimiento del maná en construcción, tal como lo había hecho cuando hizo la gran espada y la lanza. Orún desde abajo, levantó la cabeza hacia arriba en dirección a Callus, mirándolo con una mirada seria mientras las armas se elaboraban en sus manos. Una vez terminada la construcción del arma, tendrá consigo un arma capaz de causar daño e incluso matar a Callus fusionado con Ignatius. Finalmente, estaría peleando una pelea justa contra ellos, una en la que ambos tienen algo que es capaz de matar al otro, una verdadera batalla a muerte. ¿Quiénes sois todos? Mantuvo su expresión tranquila y no mostró rastros de miedo en él, por lo que no lo darían por sentado. Ya. Daeneidcom somos los pilares. El que tenía la figura deshuesada fue el primero en hablar, y luego la batuta fue entregada al que tenía una cara peluda inusual y tenía la estatua de un culturista incondicional. El responsable de mantener el equilibrio del mundo. En nuestras manos está el poder de aplastar el mundo en múltiples fragmentos. Dijo la enorme figura, estirando su mano derecha lo suficientemente grande como para doblar a Horun en ella. Lo estiró hacia adelante con la palma de la mano bien abierta, luego lo aplastó bruscamente, apretándolo profundamente. También se nos otorga el poder de alterar la dirección de todos los habitantes del mundo. El de cabello largo con una figura humanoide es el último que habló, usando un tono amigable y reconfortante. Lo último que recuerda es que se enfrentó a Caius después de haber absorbido una parte de su maná para usarlo en la creación de la espada que terminaría provocando su caída. Ese fue el último pensamiento en su mente antes de terminar encontrándose aquí. Un lugar con oscuridad continua, mirando profundamente en él sólo para descubrir que dentro de la oscuridad, hay cuatro figuras sentadas en una posición de forma cuadrada, y cada una con una apariencia diferente, todas exudando un aura espantosa y amenazante, el tipo que hizo que Caius amenaza pálida en comparación con la de ellos, como un cachorro tratando de presumir en presencia de sus mayores. De alguna manera se encuentra en medio de este gente ridícula, pero no entró en pánico ni mostró ningún rastro de eso en él. Orn mantuvo la cara seria y la cabeza fría ante ellos, porque no tenía motivos para entrar en pánico. Si quisieran, fácilmente podrían haber hecho lo que quisieran con él incapaz de hacer nada en contra, ya que de alguna manera pudieron traerlo a este dominio sin su consentimiento. ¿Por qué estoy aquí? Lo mejor que es capaz de hacer cuando se enfrenta a tales seres es cuestionar su propósito. Si no es para que puedan matarlo, entonces ¿por qué más lo tendrían aquí? Te trajimos aquí porque estás a punto de volcar el equilibrio que hemos mantenido en su lugar durante miles de años. El que habló, es la figura deshuesada del hombre completamente desprovista de carne con una chispa carmesí como globos oculares. ¿Equilibrio? Equilibrio. Preguntó Orn, perdido en sus pensamientos sobre lo que significaba que él destruyera su equilibrio. Al rastrear sus acciones actuales, Orn hasta ahora no ha hecho nada en la escala de influir en el mundo, un mundo en el que se reencarnó contra su voluntad como un monstruo. Luchó por su vida para tener la oportunidad de ser contado entre aquellos que vivirán para ver el amanecer de un nuevo día. Eso es lo que ha hecho todo este tiempo, luchó y luchó sin rendirse ni dar señales de que lo iba a hacer. ¿Cómo lo tiene con ganas de vivir y disfrutar del placer que proviene de despertarse y darse cuenta de que todavía está vivo, influir en el mundo de alguna manera? Este capítulo nos lleva al final del volumen de Kayushi Orun. Ahora sé que algunos de ustedes no están satisfechos con la forma en que terminó y por eso, me disculpo. Todos sabemos quién será el eventual ganador, y es por eso que pensé en una manera de hacerlo más lleno de acontecimientos, ya sabes, más divertido para los lectores que no quieren ver al personaje principal siempre ganando. Al terminar de esta manera, creé una oportunidad para que todos ustedes decidieran por sí mismos cuál es el resultado de la pelea, pintarlo en su propia imagen deseada quién es el ganador y el perdedor. Por supuesto, si aún no está satisfecho con eso, le sugiero que vote por Powerstone. Si al final de este mes, la piedra de poder del libro no supera los 100, asumiré que todos están satisfechos con este final y lo dejaré así. Pero, si va más allá de los 100, lo tomaré como una petición para que publique el episodio completo de la escena de la pelea, lo cual haré. Recuerde, es su elección hacer. Hoy este no es el final de la serie, sino sólo el comienzo. El próximo volumen se sumergirá en el mundo y el aspecto de la construcción del reino, así que asegúrese de quedarse para eso también. Capítulo 203 Cazando con Dana Cuatro meses después. Ubicación igual afuera de Camorcti, capital del reino de Bregón. Mirando al pequeño monstruo de piel verde con su espada en la mano, se movió apresuradamente en su dirección, lista para balancear su arma sobre él. Tienes que ir incluso más rápido de lo que eres actualmente. Dexter se paró detrás de ella con los brazos cruzados y la vio cargar contra el monstruo Goblin con una velocidad que no le agrada. Él la sondeó para desafiarse a sí misma más allá de lo que ella cree que son sus límites. Dana tomó sus palabras en serio y las puso en práctica, yendo aún más rápido de lo que es actualmente, pero él aún no estaba satisfecho con la actuación. Llegó al Goblin que no tenía nada sobre él excepto su cuerpo hecho jirones, y balanceó su espada hacia abajo, yendo tras su brazo izquierdo. La espada de Dana atravesó el hombro derecho del Goblin, y trazó su espada hacia abajo, cortando todo el brazo. Su espada empapada en la sangre que brotó del brazo cortado del Goblin, la movió lejos del brazo izquierdo y hacia el brazo derecho, haciendo el mismo acto que había realizado en su brazo izquierdo. El Goblin sin brazos para defenderse, se dio la vuelta en otra dirección para correr por su querida vida. Dana caminó lentamente hacia el Goblin que seguía cayendo en su camino y seguía moviéndose, intentando huir de ella, usando sus piernas para sostener el cuerpo para gatear. Llegó al Goblin y lo miró fijamente, observándolo intentar alejarse de ella en su lamentable estado. Genagdai, usando su espada, Dana apuñaló al Goblin por el muslo derecho evitando que siguiera arrastrándose. El Goblin no pudo hacer nada, y sólo pudo expresar su agonía y malestar a través de sus gritos vocales. Dana retiró su espada de su muslo derecho y se movió hacia su izquierda, haciendo lo mismo otra vez. Dexter observó desde atrás cómo Dana infligía dolor y miseria al Goblin de la mejor manera que podía. Cuando la alejó de la ciudad de Edebin, la hizo registrarse como aventurera y, desde entonces, le ha estado enseñando todo lo que tiene que saber para ser una aventurera. Durante esos meses, ha visto un lado de ella que nunca pensó que una chica de su edad podría tener. Un lado frío y cruel lleno de un odio inmenso, el odio que termina dirigiendo hacia los monstruos. Sea cual sea el monstruo con el que se encuentra, antes de darles el golpe final, Dana se asegura de que pasen por la agonía y el dolor, sólo entonces los aliviará del sufrimiento por el que los hizo pasar. Ya. Dana ha infligido suficiente daño al cuerpo del Goblin, dejándolo en un estado que tiene a uno reflexionando. ¿Qué demonios es esto? Cuando terminó, le dio el golpe final al cortarle la cabeza con un pequeño flujo de sangre, junto con la cantidad de sangre que había perdido anteriormente. Eso todavía no era lo suficientemente bueno. Dijo Dexter, acercándose a ella mientras descruzaba lentamente sus brazos. Podría haberlo hecho mejor si me enfrentara a un monstruo de mayor nivel. La queja de Dana se debe a que Dexter, no le da la oportunidad de luchar contra monstruos que han ido por encima de la fuerza de lo que tiene un Goblin normal. Durante el tiempo que ha pasado con él, él sólo le ha permitido cazar monstruos de nivel inferior para elevar su nivel y también le ha enseñado técnicas básicas de combate. Desconocido para ella, que Dexter tiene sus propias razones para permitirle cazar sólo un conjunto particular de monstruos y no expandir su rango de caza. Si la única forma de que saques a relucir tus verdaderas habilidades es cazando monstruos con un nivel más alto que el que estás enfrentando actualmente, entonces todavía tenemos un largo camino por recorrer para ponerte en Perceptir. Durante los meses que han estado juntos, él le ha enseñado muchas cosas, principalmente relacionadas con cómo cazar monstruos, y siendo la estudiante brillante que es, Dana pudo asimilar fácilmente en ella todo lo que le habían enseñado. Seguramente, tener un estudiante brillante y talentoso es algo bueno para el maestro, ya que reducirá el tiempo que necesitan para explicarles las cosas. Es algo bueno, y Dexter puede atestiguarlo, pero no deja de tener sus propias desventajas. El problema que Dexter tiene con ella es que es demasiado terca y tiene demasiada confianza en sí misma. Él sabe lo talentosa que es ella y lo adaptable que es a lo que se le presenta, y también sabe cuánto menosprecia la fuerza de su oponente, creyendo que ella es imparable. Dexter no sabe cómo se le ocurrió esa personalidad. Con todo lo que le había enseñado, se aseguró de recordarle siempre que no todos los monstruos son iguales en cuanto a fuerza, hay algunos más fuertes que otros incluso con el mismo nivel. Hacerle creer que ese nivel no es lo único que se debe tener en cuenta cuando se está contra un monstruo. Hay todo tipo de monstruos en el mismo nivel, pero con diferente constitución corporal, algunos más fuertes, más grandes o más duraderos que otros. Sin embargo, Dana se negó a escuchar a Dexter y continuó con su creencia de que mientras el nivel del monstruo esté dentro de los límites de los niveles con los que se ha encontrado antes, entonces está segura de que también puede ir contra el monstruo. Dexter ha visto que las meras palabras no serán suficientes para convencerla de lo contrario, por lo que decidió ir con un enfoque directo, haciéndole entender al experimentarlo por sí misma. Solo al experimentar la derrota, ella realmente comprenderá sus explicaciones y las razones para poner un límite a la variedad de monstruos que puede cazar. Capítulo 204 ¿Cómo corregir a un genio? Con la intención de que ella aprendiera de primera mano lo difíciles que pueden ser las cosas cuando se lucha contra monstruos, Dexter hizo que Dana lo siguiera a través de los confines del bosque en busca de algo. ¿Con qué monstruo voy a pelear ahora? Déjame adivinar. ¿Otro goblin? ¿O es un conejo con cuernos? ¿Querías luchar contra monstruos superiores a los duendes, o no? Sí, sí, sí. Dana estaba tan emocionada y animada que, finalmente, Dexter estaba dispuesto a escucharla sobre cómo mejorar el tipo de monstruos que desafía. Caminaron por un tiempo y no tuvieron ningún encuentro con otra forma de vida hasta que llegaron a su destino inicial. Esta es una mazmorra de kobolds. El nombre se deriva de los monstruos que la habitan. Kobolds. Una raza similar a los goblins en la mayoría de los aspectos, pero con un nivel de combate ligeramente superior al de los goblins. Su apariencia es similar a la de los perros, pero se paran sobre dos patas a diferencia de los perros. Su cuerpo también es excepcionalmente más duradero que el de los goblins, lo que les ayuda a absorber impactos ligeros y minimizar el daño de los impactos fuertes tanto como sea posible. Dije que quería enfrentarme a un monstruo más alto que un buende, y me trajiste para enfrentarme a un monstruo similar a un buende. ¿Cuál es la diferencia en eso y pelear con un buende? La decepción en el rostro de Dana fue claramente obvia con una pizca de molestia mezclada con ella. Nunca antes se ha enfrentado a un kobold, pero ha visto el tablero de misiones publicado en el gremio de aventureros. A partir de los detalles publicados en el tablero del gremio, Dana había visto el dinero de la recompensa por derrotar a un goblin y el dinero de la recompensa por derrotar a un kobold. De las dos recompensas, apenas hubo una diferencia notable en su valor. Suspiro, Dexter podía entender sus razones para estar tan decepcionada, decepcionada, y eso demuestra el problema sobre ella del que ha estado hablando y que busca reformar. Él no dijo nada para corregir, ni tenía ninguna intención de refutar su descontento. Él ha hecho más que suficiente de eso, y hasta ahora, no se ha convertido en un resultado positivo, pero conduce aún más a amplificar su personalidad segura. Es hora de hacer las cosas en forma práctica, del tipo que se mantendrá cerca de ella en formas que no esperaría. Ignorando su expresión decepcionada, Dexter entró en la mazmorra con ella siguiéndolo de mala gana. Antes de entrar en la mazmorra, Dexter había producido luz utilizando los recursos disponibles a su disposición. Normalmente, Karen era la encargada de iluminar el camino con su habilidad, pero como ya no está con él, Dexter había aprendido a adaptarse y estar siempre preparado llevando consigo varios artículos, almacenándolos en el anillo de almacenamiento dimensional. El anillo de almacenamiento dimensional es una herramienta utilizada para almacenar cualquier elemento, en una ubicación fuera de su eje. Donde o cómo funciona exactamente es algo de lo que no tiene idea, pero mientras pueda hacer lo que él quiere, entonces está satisfecho con eso. Ya. Daneidcom encendió la madera ligera en su mano y la usó para iluminar el camino a través de la mazmorra. Solo habían caminado por un rato en la mazmorra cuando escucharon gruñidos. Dexter estiró su mano hacia atrás para evitar que Dana avanzara mientras él también se detenía. Yenadai. Lo habría apagado, pero entonces no hay forma de que puedan ver claramente en la oscuridad, y eso los pondrá en muchas desventajas porque, a diferencia de ellos, los monstruos se han adaptado a ver bien en la oscuridad. Está bien, escucha, aquí está el TH. Dana no le permitió terminar de hablar antes de ir delante de él, cargando contra lo que gruñía en la oscuridad con su espada tomando la delantera. Esta chica terca. Sus acciones algún día la llevarán a hacer algo de lo que terminará arrepintiéndose. Dexter a toda prisa, la siguió justo detrás de ella y se aseguró de no perder su rastro. Extendió su mano sosteniendo la antorcha e iluminó el camino a seguir, para que tanto él como Dana pudieran ver con la distancia aún separándolos. Ella está en camino hacia el monstruo con una cara de perro y un cuerpo cubierto por pieles marrones por todas partes. Dexter se detuvo y se mantuvo a distancia de Dana, quien estaba a punto de enfrentarse al primer kobold con el que se cruzó. Se aseguró de que la distancia entre él y ella no obstaculizara su vista con la ayuda de la antorcha en su mano. Dana ignoró el intento de Dexter de darle consejo sobre cómo enfrentar a un kobold, hizo oídos sordos con el kobold siendo lo único en su camino. Su espada golpeó el hombro del kobold, pero no fue lo suficientemente profundo ya que el kobold reaccionó rápidamente. Dexter pensó con certeza que Dana se pondría nerviosa y perdería el momento de los ataques. Estaba listo para entrar y ayudarla antes de regañarla para hacerle ver el punto que estaba tratando de hacer. Las expectativas de Dexter se vieron traicionadas cuando Dana lo hizo mejor de lo que esperaba al apartarse rápidamente del camino del kobold a tiempo. No se sorprendió por su arma incapaz de penetrar la piel del kobold de un solo golpe, sino que demostró su expectativa ante cualquier anomalía. Dana con pasos ligeros, rápidamente se movió hacia la espalda del kobold y empujó su espada desde allí, apuntando a su punto ciego. Una vez más, no logró causar ningún daño crítico al cuerpo del kobold, y sólo logró atraer su atención hacia ella. Dana no se vio afectada por esto y, en cambio, se adaptó a una estrategia que consiste en desgastarla usando su velocidad superior a su favor hasta que finalmente sea derribada. Capítulo 205 Su estrategia Jenabda y Dana asestó el golpe que eventualmente marcó el final de su pelea con el kobold. Cuando terminó, volvió la cabeza hacia Dexter, que estaba aturdido mientras la miraba con ojos increíbles. ¿Eso es todo? ¿O todavía nos aventuramos más adentro? Preguntó, limpiándose el rastro de sangre del kobold en su rostro. Dexter no pudo darle una respuesta inmediata, ¿cómo podría? Este no era el resultado ni los pensamientos que tenía en mente cuando la trajo aquí. Su plan era enseñarle el valor de no subestimar a sus oponentes, pero no pudo hacerlo, porque ella se había desempeñado mejor de lo que pensaba, superando sus expectativas. ¿Así es como quieres jugarlo? Te mostraré lo que diferencia a un anciano de un niño. Dexter tomó la decisión de darle una lección a fondo, había terminado de jugar bien con ella. Los pequeños ejemplos no importarán en este punto, tiene que seguir presionando más hasta que ella se derrumbe y se dé cuenta del punto que ha estado tratando de hacerle saber todo este tiempo. No, no hemos terminado. Como dije antes, esta es una mazmorra de kobolds, y más adentro, hay muchos kobolds esperando ser exterminados por ti. Dice Dexter, y Dana responde con una sonrisa en su rostro. Pasaron por el cadáver del kobold y se adentraron más en la mazmorra en busca de más de su tipo para cazar. No les tomó mucho tiempo ver qué es lo que buscaban. Esta vez, no se encontraron con un kobold, sino con cuatro de ellos, cada uno con alturas ligeramente diferentes a las del otro. Dana, como de costumbre, se apresuró a ponerse de pie, dejando atrás a Dexter para que actuara como supervisor de sus logros. Ella ha aprendido de su anterior encuentro con el kobold, que matarlos de un solo golpe no sería posible con el arma en su mano, y lo que necesita hacer es improvisar, apoyándose en un combate a largo plazo que lentamente drenarlos de su resistencia. Dana ha analizado la constitución del kobold utilizando al antiguo kobold como base para sus suposiciones. Por un lado, ella sabe que su velocidad no se compara con la de ella, y la única ventaja que tienen sobre ella es su piel dura cubierta por cabello, y también, sus reflejos son rápidos para reaccionar ante cualquier ataque desde cualquier dirección, así que ella sabe que ella no apuntará al mismo lugar, ni confiará demasiado en los ataques furtivos. Además, hay cuatro de ellos ahora, tiene que tener en cuenta la idea de cuán coordinados estarán, y también cronometrar sus ataques para que no coincidan con los de ellos. Dana con tal proceso de pensamiento pasando por su mente, corrió hacia los cuatro kobold que ya la habían notado, y en su camino hacia ella. Casi llegando al medio de ellos, levantó ligeramente los pies del suelo y lo empujó hacia adelante, atravesando la cara de un kobold con el punto na. Dana con el pie de Dana en la cara del kobold, perdió el equilibrio y cayó justo al suelo. Dana ahora en medio de los otros tres kobolds, rápidamente movió su pierna lejos de la cara del kobold, y fue tras otro a su lado derecho. Giró su mano derecha que sostenía su espada y apuntó al kobold. Dana se aseguró de que no fuera el lado afilado de la espada lo que hizo contacto con el kobold, sino el lado plano. Su objetivo no era cortar al kobold, sino empujarlo usando la fuerza de balancear su espada. Usando la superficie plana de la espada, logró su objetivo y el kobold fue empujado hacia atrás con su cuerpo golpeando la pared. Daba corrió tras el kobold que acababa de hacer retroceder y atravesó su hombro izquierdo con su espada. Una vez trató de perforar el hombro del primer kobold con el que peleó, pero no funcionó según lo previsto, Dexter se preguntó por qué lo intentaría por segunda vez sabiendo que el resultado seguiría siendo el mismo, y esta vez, el resultado podría resulta ser aún más desventajoso para ella ya que se enfrenta a cuatro kobolds y no a uno. Se preguntó y reflexionó, pero no pudo llegar a una conclusión razonable sobre por qué ella hizo un movimiento tan tonto. Estoy empezando a envejecer tanto que ni siquiera puedo leer los pensamientos de un niño. Se dijo a sí mismo, todavía cuestionando la racionalidad que guiaba los pensamientos de Dana. Dana, por otro lado, tenía una muy buena razón por la que hizo un ataque que había intentado la primera vez y terminó decepcionada por ella. Durante el tiempo que intentó atacar al primer kobold, el corte no penetró profundamente gracias a que su pelaje lo impedía adentrarse más, y sólo terminó empujando al kobold mientras le causaba una leve herida. En ese entonces, ella no sabía cuál sería el resultado. Cuando Dexter le dijo que todavía iban a cazar más kobolds, Dana ya se decidió a pensar en formas en las que podría matarlos rápidamente y, lo que es más importante, cómo hacer que su espada atraviese su piel sin ser repelida por ellos. Su pelaje. La idea que se le ocurrió era simple y podría ser pensada por cualquiera que se concentre bien, prestando mucha atención a lo que le rodea. La estrategia con la que Dana se decidió para ayudarla a lograr la máxima eficiencia con la mínima cantidad de tiempo dedicado a matar a un kobold, es usar su entorno a su favor. Están rodeados por las paredes de la mazmorra y luchan en un entorno similar a un túnel, sólo que tienen más espacio que un túnel promedio. Se dio cuenta de lo que sucedió cuando apuñaló al primer kobold e hizo lo mismo con este mismo kobold, con la diferencia de que rectificó la posición en la que se encuentra el kobold. Capítulo 206 ¿Veis un genio? Es lo que ella es. Dana es consciente de que si sólo apuñala al kobold, el mismo resultado que el primero, es lo que terminará sucediendo. Pero, si el kobold no tiene a dónde ser empujado hacia atrás una vez que su cuerpo hace contacto con la espada, se verá forzado a quedarse quieto mientras la espada no tiene más remedio que atravesar su cuerpo. Ella había empujado al kobold contra la pared antes para poder poner sus pensamientos en demostración, para ver qué resultados produciría, y tenía razón. Ocurrió exactamente como ella lo había imaginado. El kobold, con la espalda apoyada contra la pared, no pudo ser empujado más hacia atrás, lo que le dio a la espada la oportunidad de profundizar más de lo que normalmente lo haría en su cuerpo. Dexter se quedó sin palabras cuando vio el resultado al que condujo su proceso de pensamiento. Estaba asombrado de que en tan poco tiempo, al enfrentarse a un kobold por primera vez, ella pudiera recopilar información y ponerla en práctica a los pocos minutos de adquirir el intelecto. ¿Es esto lo que llaman un genio? Estaba fascinado por su mente brillante que podía degucir y analizar a su oponente en minutos. Dexter temía que podría haber estado equivocado acerca de su tren de pensamientos. No sólo estaba siendo jactanciosa sin razón, estaba confiando demasiado en sí misma porque sabe de lo que es capaz y cuáles son sus límites. Es él quien está equivocado, él quien piensa en ella como una simple niña de diez años, cuando en realidad ella es más que eso. Dexter ahora comprende que en realidad ha sido él quien la detuvo todo este tiempo y necesita comenzar a aflojar su reinado sobre ella. Es una brillante niña de diez años que ha demostrado ser capaz de acomodarse y adaptarse a las circunstancias más estrictas. Lo que tiene que hacer ahora no es ponerle límites, sino dejarla libre y ver hasta dónde puede llegar, para saber dónde se detienen sus límites. Dexter se relajó y observó la lucha de Dana contra los cuatro kobolds, sabiendo que su presencia no sería necesaria. Dana había incapacitado a un kobold con su espada clavada en su hombro, y su cuerpo descansaba contra la pared. Dejó su espada aún colgando de su hombro, y estiró sus manos hacia el kobold. Cuando sus manos llegaron a su rostro, Dana distinguió dos dedos, uno de su mano derecha y otro de su mano izquierda. Los seleccionó y lo usó para pinchar los dos ojos del kobold, hundiéndolo profundamente en sus globos oculares y asegurándose de reventarlo antes de retirar los dedos. Cuando hubo confirmado que el hecho se había realizado en el kobold, Dana sacó la mano de sus ojos y tomó su espada, retirándola de su hombro. Los ojos del kobold sangraban, sus globos oculares estaban completamente destrozados y ahora irreconocibles como un globo ocular. Los tres kobolds ya estaban persiguiendo a Dana en el momento en que empujó a ese kobold contra la pared y llevó a cabo sus brutales ataques contra él. Dejó a ese kobold solo en su estado de agonía, un estado en el que ya no era una amenaza para ella, y siguió adelante para concentrarse en los otros tres kobold que corrían hacia ella. Ya. Dana y Comdana inclinó la parte superior de su cuerpo hacia abajo para evadir al kobold que había movido su mano con la intención de golpearla. Deslizándose más allá del kobold que tenía la mano extendida hacia ella, se encontró con los otros dos kobold que venían de su espalda. No se molestó en levantarse del suelo y, en cambio, colocó las piernas de una manera que le permitiera rodar el resto de su cuerpo mientras seguía arrodillada en el suelo. Con su cuerpo todavía girando, Dana rodó hasta el centro de los dos kobolds y extendió su espada que también participó en el proceso de rodar. Usó la espada para cortar la pierna de los dos kobolds consecutivamente, hasta que rodó y los pasó. La espada no penetró lo suficientemente profundo, pero logró hacerles un pequeño corte en las piernas. Dana se levantó rápidamente con su espada apoyándola, y se volvió hacia los kobolds que todavía estaban angustiados por la herida que les había causado. No pensó demasiado, ni les dio tiempo a los kobolds para recordarse sobre la herida, mientras se abalanzaba sobre ellos, arrojando su espada al kobold que venía hacia ella con la mano, luego pateó al kobold que estaba a su lado izquierdo en su mano. Su rodilla, y con la derecha le dio un golpe en el cuello. Sus movimientos eran rápidos y ninguno de ellos se desperdiciaba en un estrés innecesario, sólo perseguía las partes que tenía en mente. Con sus rápidos reflejos, Dana logró poner frenéticos a los tres kobold, pero incluso ella sabía que era sólo temporalmente, y que pronto se recuperarían en un tiempo. Eso, sin embargo, no es algo que tengan la oportunidad de tener. Fue tiempo más que suficiente para que Dana continuara con su próximo curso de acción teórico. Dana rápidamente colocó sus dos manos sobre la cabeza del kobold que estaba a su lado derecho, y de una sola vez, torció el cuello en un ángulo en el que un cuello no debería ser capaz de girar. Pasó al siguiente kobold que estaba a su lado izquierdo y le dio un puñetazo en el estómago, antes de saltar sobre su cabeza y también hacer lo mismo en su cabeza. Los dos kobolds cayeron al suelo sonando sin vida con sus cabezas giradas en una posición muy inquietante. Continuó, persiguiendo al kobold al que le había arrojado la espada antes de enfrentarse a los dos. La espada había golpeado al kobold y se había atascado en el costado del estómago, y el kobold estaba a punto de sacar la espada de su estómago cuando notó que algo estaba oscureciendo su vista. Dana tenía sus manos en la mano del kobold sosteniendo el mango de su espada que estaba incrustada en su estómago. Ella, con una expresión astuta y despiadada, empujó la mano del kobold, y la mano del kobold, a su vez, empujó el mango de la espada más adentro de su estómago. Jenadda y el horror y tormento por el que pasó el kobold en ese momento, era muy bien visible en su rostro. Abrió la boca y estuvo a punto de gritar en voz alta, pero Dana no le dio la oportunidad. Con la otra mano que tenía libre, apretó el puño y lo enterró en la cara del kobold, retirándolo y empujándolo aún más. Cada golpe de su puño en su rostro, dejaba su rostro en ruinas, y su mano se ensuciaba con su sangre y saliva. Capítulo 207 algo anda mal. Dexter no pudo contener ni controlar su asombro, mientras estiraba su rostro con una amplia sonrisa por lo que Dana había hecho. Su brillantez y adaptación en las actividades de combate excedieron las de él por varios límites, y se sintió muy orgulloso de tener la oportunidad de conocer a alguien como ella. Ella, es una niña que superará incluso el legado de su abuelo. Dijo, mirándola con asombro y admiración por su presencia. Está bien, pequeño. Tenías razón y yo estaba equivocado acerca de ti. Te mereces más que sólo cazar miserables goblins. Con tu tipo de talento, estás listo para pasar al siguiente nivel. Dexter se apresuró a admitir sus acciones anteriores, alegando que eran los momentos de su incógnita, cuando aún no se había dado cuenta de lo que ella era realmente capaz. La colmó de elogios acordes con su talento, con promesas de darle permiso para perseguir monstruos superiores a los duendes. No. Quiero completar esta mazmorra antes de pasar a otra. Dexter tenía una mirada de interrogación en su rostro ante sus palabras que sonaban como si acabara de rechazar su oferta. Dana fue quien se quejó de que no estaba recibiendo ningún desafío al enfrentarse a una especie de duende, ahora es ella misma la que quiere continuar su batalla contra un monstruo con una fuerza similar a la de un duende. Su expresión cuestionó las razones de su abrupto cambio de opciones. No digo que quiera seguir peleando con Goblin como monstruos. Nada me gustaría más que salir de aquí y apresurarme a enfrentarme a un monstruo de mayor nivel, pero no puedo soportar la idea de vivir en una mazmorra sin terminar con los monstruos aún deambulan dentro de él. Genagma, hey. Para empezar, nunca la entendió realmente, solo pensó que sí. Su odio por los monstruos no la cegó por ser demasiado arrogante o demasiado confiada, amplifica y racionaliza su forma de pensar, haciéndola más peligrosa para cualquier tipo de monstruo que aparezca ante ella. Está bien. Lo haremos a tu manera. Primero derribaremos a los monstruos en esta mazmorra, luego repasamos tu graduación para luchar contra monstruos más allá del tipo Goblin. Dexter estuvo de acuerdo con su plan, y ambos procedieron a internarse en la mazmorra, con la intención de conquistarla. Aventurándose a través del túnel con la única fuente de luz que es el palo de la antorcha que sostiene Dexter, Dana, que lo seguía, tenía su espada y su cuerpo listos para moverse al detectar la presencia de otra manada de Kobolds. MMM, ¿qué es? Preguntó Dana, pensando en por qué Dexter hizo un sonido como ese, mientras que en él, una expresión preocupada. No, es sólo que, a pesar de haber caminado tan lejos, todavía tenemos que encontrarnos con otros Kobolds, y eso sólo puede significar una cosa. ¿Ya? Dana y Com, afortunadamente, o desafortunadamente para ellos, todavía tienen que reunirse con otros Kobolds además de los cinco con los que se encontraron antes. Dana pensó que se suponía que era una buena idea, pero Dexter pensó lo contrario. Los monstruos son una raza que se enorgullece de gobernar al más fuerte, y los Kobolds no son una excepción a esta regla. Para que los monstruos en una mazmorra no se muevan en direcciones separadas, sólo puede significar que están bien coordinados, y para que estén bien coordinados, tuvo que haber uno fuerte para lograr la coordinación. ¿No es eso algo bueno? Podemos eliminarlos a todos de una vez. Hablado como un verdadero principiante, por lo que veo. Dana no podía entender el punto que Dexter estaba tratando de hacer, o por qué se sentiría preocupado por enfrentarse a una manada de Kobolds. Incluso si tienen un líder ahora, todavía son Kobolds, todavía los monstruos débiles que ella mató fácilmente como si nada, entonces, ¿qué hay para él, que es un aventurero de rango A, de qué preocuparse cuando se enfrenta a monstruos que apenas califican como rangos F? Tienes razón. Son sólo Kobolds comunes, pero es un caso diferente cuando los Kobolds comunes tienen a alguien que les da órdenes. Esta es una mazmorra de Kobold de rango F, y en la mazmorra de rango F, no se supone que haya un líder, eso es parte de lo que lo convierte en un rango F. Una mazmorra sin ley y llena de monstruos sin sentido cuyo único deseo es matar y arrasar, eso es lo que es una mazmorra de rango F. Las mismas reglas se aplican para una mazmorra de rango E y una mazmorra de rango D, ninguna de ellas debe estar con un líder. Los únicos conjuntos de mazmorras donde los líderes están presentes son de mazmorras de rango C en adelante. Si esta mazmorra Kobold que supuestamente es una mazmorra de rango F tiene una figura principal que coordina a los Kobolds en ella, eso sólo puede significar que el nivel de la mazmorra se ha disparado increíblemente, un caso que nunca debería tener que ser. Creo que estás exagerando. Los cuatro Kobolds con los que luché antes eran débiles y no muy diferentes de los Goblins a los que estoy acostumbrado. Dana refutó la suposición de Dexter de ser falsa, usando su batalla anterior como la razón principal de por qué es así. Ella es una aventurera de rango F que pronto será ascendida a rango E, y si lo que dice es cierto, entonces no habría sido capaz de enfrentarse a un solo Kobold cuyo rango haya subido a C, y mucho menos contra cuatro. De ellos y aún saliendo victorioso. Dexter también lo pensó bien, y vio algo de sentido en sus palabras, pero no fue tan rápido para creer al 100% todo lo que ella dijo. Sus razones, aunque contiene algunas verdades, todavía no son lo suficientemente válidos para que él descarte sus propias posibilidades. Aunque Dana podría tener razón en su suposición de usar a los cinco Kobolds con los que se reunió antes como razones creíbles para respaldar su afirmación, Dexter no se apresuró a tomar su palabra al pie de la letra, porque cree que ella sólo dijo lo que dijo porque ella no está muy familiarizada con las actividades de la mazmorra. Capítulo 208 Olvidé a un Ranker Escucha chico. Cuando se trata de lidiar con una mazmorra, nunca hay un momento en el que seas demasiado cuidadoso, sólo tú no eres lo suficientemente cuidadoso. No hay nadie que sepa, o pueda salir en público y presumir de saber cómo funciona completamente una mazmorra o el proceso exacto por el que pasa antes de convertirse finalmente en una mazmorra. Lo único que saben es que las mazmorras se forman principalmente en una tierra corrompida por el Mará, y lo que determina su nivel es qué tan alto está la tierra corrompida por el Mará. Eso es todo. ¿Por qué el Mará es lo que da la forma de una mazmorra? Nadie sabe. O como hay algunos monstruos en una mazmorra que no importa cuántos de ellos sean asesinados, cuando uno regresa el segundo día, la mazmorra todavía está llena de los mismos tipos de monstruos que fueron asesinados ayer? Nadie sabe. Las mazmorras se han considerado una fuerza de la naturaleza y, como cualquier otra fuerza de la naturaleza, funcionan de una manera que uno sólo puede suponer, pero no estar seguro. Lo que dijiste podría tener algún sentido, pero nunca debes estar demasiado seguro de ello, especialmente si estamos hablando de mazmorras. Dexter estaba siendo extremadamente cauteloso de lo normal, principalmente por lo que había pasado. La experiencia lo ha convertido en alguien que se ha vuelto mucho más asertivo de lo normal ante circunstancias inesperadas. Deberíamos volver a la ciudad e informar al gremio sobre este hecho. Dexter se sentía muy incómodo por el cambio repentino en la mazmorra. No es frecuente que una mazmorra de rango F se actualice a una mazmorra de rango E. Ocurre, pero no muy a menudo. Genaddae y lo mismo puede decirse de una mazmorra de rango E que va a una mazmorra de rango D, que van mucho más allá de lo normal en las actividades de mazmorra. Lo que no es normal es una mazmorra de rango F saltando a través de E, D y yendo directamente a ser una mazmorra de rango C. Eso no es normal y rara vez sucede con todos los casos que conducen a finales que resultan en múltiples pérdida de vidas. Dexter ha tomado la decisión basándose en la suposición de que si una mazmorra de rango F puede ir directamente a una mazmorra de rango C, que impedirá que pase a ser una mazmorra de rango B. Esta mazmorra ha caído bajo el tipo anormal de mazmorra, cuyas actividades ya no son predecibles. No se sabe qué podría pasar a continuación y tiene que tener cuidado con eso. Es un aventurero de rango A y tiene con él a un niño que está a punto de convertirse en un aventurero de rango E. Ya no está dentro de los límites de lo que puede manejar solo o con un niño a su lado. Necesita pedir la ayuda de otros aventureros de tipo veterano con rangos por debajo del nivel B o C. Regresamos y llamamos a otros aventureros y luego ¿qué sucede? Ellos vienen aquí solo para ver que nosotros, que tú, un aventurero de rango A, es capaz de limpiar una mazmorra de rango C. ¿Qué crees que dirán a tus espaldas si eso se hiciera realidad? Dexter quería salir de la mazmorra lo más rápido posible, volver al gremio e informarles para que se pudieran tomar medidas inmediatas contra él, pero Dana una tiene otros pensamientos propios punto ya. Dana com Niño, entiendo lo que quieres decir, pero este no es el momento de poner mi orgullo primero. Tiras esas cosas lejos y te enfocas solo en lo que es importante. El nivel de esta mazmorra ha ido más allá de la forma predicha, tenemos que hacer lo correcto para evitar que vaya más lejos de lo que ya está, y eso implica volver al gremio para informarles al respecto, para que se puedan tomar las medidas necesarias para contrarrestarlo. La imagen de Dexter entre los aventureros no ha sido exactamente buena después de los eventos que ocurrieron en la ciudad de Erevin. El aventurero de rango que siempre ha estado celoso de su grupo, el Direhamer, ha estado actuando contra Dexter después de lo sucedido. La mayoría de ellos lo llaman débil, lo menosprecian por perder a dos de sus miembros y ser el único que logró salir con vida. Un desperdicio, es como se referían a él, y algunos incluso llegaron a acusarlo de sacrificar sus dos miembros solo para poder mantener su propia vida. Muchas de esas acusaciones se han dirigido a él, y sería una mentira decir que no se vio afectado en lo más mínimo por ellas. No quiere admitirlo, ni lo expresa abiertamente, pero el estado de ánimo de Dexter, se vio muy afectado tras su pérdida en la ciudad de Erevin. No fue algo drástico, sino algo que se manifestó con el tiempo, devorando lentamente su mente hasta que terminó en este estado. Se volvió más obvio cuando dejó de ir a mazmorras de alto nivel y solo apuntó a mazmorras de rango de para abajo, solo para poder ganarse la vida mientras vivía una vida lenta y constante. Lo mejor para él en su estado actual es retirarse como un aventurero y mudarse al campo para crear una familia propia, pero pensamientos como ese nunca cruzaron por su mente. Él y el líder del gremio habían hecho planes para reclutar aventureros para reavivar el nombre del martillo y ponerlos de nuevo en acción, pero Dexter ha estado postergando las fechas de reclutamiento con excusas aquí y allá. Todo esto junto, había caído al extremo la reputación de Dexter en el gremio y ahora está a punto de perder su importancia o ser recordado como un rango a Dexter sabía lo que Dana estaba tratando de decir lo que quiere que hagan y la desgracia que lo acompañará cuando la gente descubra que está demasiado asustado para despejar una mazmorra de rango C. Él sabía todo eso, pero todavía estaba dispuesto a arriesgarlo, si eso significaba que podía mantener su vida. Escucha, chico. Tu orgullo no será nada si no tienes tu vida para demostrarlo. Atesoro mi vida más que probar algunas cosas ridículas a la gente, así que lo que vamos a hacer es... Dana había terminado de escuchar más sobre su oposición a sus ideas, ya que lo dejó atrás y corrió más adentro de la mazmorra. Capítulo 209 Ella está despierta. Está bien, chico. ¿A dónde crees que te estás escapando? Antes de que Dana pudiera moverse más allá del alcance de Dexter, él había extendido su mano para agarrarla por el cuello y evitar que siguiera adelante. Por un momento, se olvidó de que Dexter sigue siendo un rango A, con reflejos más rápidos que los de ella. Suéltame. Estoy en camino para terminar el trabajo que tienes demasiado miedo de hacer. Ella respondió, luchando por liberarse de su agarre. Escucha, chico. Yo te acogí, y como tal, soy responsable de tu bienestar. Tienes que tomarte un momento y pensar por ti mismo. ¿Qué pasaría si irrumpes allí y termino perdiéndote? No pudo encontrar una palabra adecuada para refutarlo, ¿cómo podría hacerlo, cuando todo lo que dijo es correcto? Dana tiene el privilegio de renunciar a su derecho sobre ella, pero no puede hacerlo, porque había una razón por la que decidió abandonar a la gente de su pueblo y seguir a Dexter hasta el suyo. No se trata de quién mata al monstruo, se trata de cuán segura se ha vuelto nuestra comunidad después de matar al monstruo. Ella no tenía palabras para usar contra el reclamo de Dexter, por lo que siguió obedientemente lo que dijo, volviendo a la ciudad para que puedan encontrar una solución para la mazmorra. Ubicación igual ciudad de Muriam bajo el imperio de Bucan. De pie en el balcón de su mansión que le dio la espectacular vista del rayo de sol brillando sobre la ciudad. Las secuelas del daño causado a la ciudad por los wyverns todavía eran muy visibles desde donde estaba. El paso del tiempo, tres meses específicamente, no fue suficiente para lavar el miedo que se ha promulgado en el corazón de los ciudadanos. Hay algunos soldados, los testarudos que gritan por venganza, por la oportunidad de pagar a los wyverns, su pecado de entrar en su ciudad para causar estragos y lluvia de destrucción sobre ellos. De hecho, los hay así, pero ninguno de ellos ha sido lo suficientemente audaz como para actuar según sus palabras, ya que su capitán aún no se ha recuperado por completo de su batalla. A pesar de que sus cicatrices físicas ya se curaron, aún no se ha despertado, y eso dejó a la mayoría de ellos en un estado de preocupación. Otra razón por la que aún no se han movido, es porque su señor, el que actualmente está observando el lamentable estado en el que ha quedado su ciudad, aún no les ha dado las órdenes de seguir adelante. Suspiro, Tomás miró hacia el cielo con un suspiro profundo y solemne, su expresión lucía triste por el estado en el que se encontraba su ciudad. No sabe a quién culpar por lo que ha sido de la ciudad, el daño perdido, las vidas desperdiciadas y los gastos que ha tenido que perder debido a una decisión tonta. Tomás le echó la culpa a Cayo, porque sabía que si no hubiera venido a pedir sus tropas, esto no habría sucedido. Después de pensarlo dos veces, culpó a los Wyverns con la impresión de que si no hubieran existido, entonces Cayos no habría tenido una causa para acudir a él en primer lugar, y nada de esto habría sucedido. Continuó echando la culpa, buscando a quién descargar la responsabilidad de las malas decisiones que había tomado. Cuando terminó de pasar las culpas, y no quedaba nadie a quien culpar, se dio cuenta de que él había tomado la decisión. Él fue quien llamó a Elsa y le ordenó acatar la orden de Cayos. Por temor a perder el favor de Cayo, sacrificó sus tropas y provocó esta calamidad en su ciudad. La ciudad que ha quedado en un estado vulnerable e indefenso, y podría ser atacada en cualquier momento por otros señores sin que puedan hacer nada para detenerlo. Si, la luz en sus ojos se había atenuado y casi había perdido todos los colores, lo que mostraba lo cerca que estaba de renunciar a todo. Ya, daeneidcom calcular los gastos necesarios para poner de nuevo en pie a su ciudad, ya es suficiente para que se derrumbe, y todavía tiene que preocuparse por no ser atacado por otros señores vecinos. Ya pensó en una situación en la que un señor podría entrar en cualquier momento para amenazarlo, a cambio de protección contra cualquier ataque externo, puede compensar al señor con algo de gran valor para él. Si tal situación llegara a ocurrir, Tomás aceptaría fácilmente sin importar lo que se le pida. En su estado actual, no está en posición de hacer demandas y necesita toda la ayuda que pueda obtener. Señor Tomás. Señor Tomás. Sir, mira donde pisas, Robert. No queremos que tropieces ahora, ¿verdad? Tomás apoyó las manos en el pilar de piedra del balcón, con la cabeza hacia adelante, llamó a Robert sin molestarse en girar la cabeza para saber si realmente era él. Lord Tomás. He venido con noticias. Era obvio por la expresión que Tomás estaba haciendo, cuan completamente desinteresado está en cualquier noticia que Robert le traiga. Tendría suerte de no recibir noticias aún más devastadoras que empeorarán aún más el estado actual de las cosas. En este punto, ha descartado cualquier noticia como ninguna buena noticia. Señor Tomás. Genagrae. ¿Qué pasa, Robert? ¿Qué te tiene corriendo hasta quedarte sin aliento? Ella, ella está despierta. Ella está despierta, Lord Tomás. ¿Ella? ¿Quién es? Tomás giró rápidamente su cuerpo y miró a Robert con una expresión que muestra lo encantado que está con la noticia. Llévame a ella. Él dice, con su rostro lleno de anticipación. Robert tomó la delantera mientras ambos se apresuraban a salir por el balcón a través de la puerta que los conducía a la oficina de Tomás. Pasaron su oficina usando la puerta para salir y corrieron por el pasillo con puertas a cada lado. Es cierto que con las circunstancias actuales de la ciudad, ninguna noticia es buena o mala. Son todas simples noticias que no harían nada para ayudar a levantar el ánimo de las personas que han sido atormentadas y marcadas tanto física como mentalmente. No hay ninguna noticia que pueda ayudar a cambiar a personas así, convirtiendo sus penas en alegrías y volviendo de repente a vivir como antes. No fue una experiencia agradable y lo que la hizo aún más atormentadora y traumática para ellos es que nunca antes habían tenido una experiencia así. A diferencia de la gente de Devin que está acostumbrada a lidiar con ataques de monstruos y también un lugar conocido por sus mazmorras y aventureros. La gente de la ciudad de Muriam no es del tipo que está familiarizada con los monstruos que atacan su ciudad, tienen a los caballeros para lidiar con tales situaciones antes de que lleguen a las puertas de su ciudad. Por lo tanto, las razones por las que están más afectados que la gente de Devin, quienes rápidamente superaron la experiencia y regresaron a su vida cotidiana. Elsa. Thomas se rompió en la habitación ocupada por hombres y mujeres con armadura, todos reunidos alrededor de una sola persona acostada en la cama con vendajes atados alrededor de su cabeza y su muñeca. Capítulo 210 La ciudad de pie Elsa. Se paró en la puerta y llamó a ella que estaba acostada en la cama y rodeada de hombres y mujeres con armaduras, todos con expresiones alegres en sus rostros. Al escuchar la voz que provenía de la puerta, los hombres y mujeres con armadura dieron paso a la figura para que pasara, dirigiéndose directamente a Elsa, que todavía estaba en la cama. Mi señor. Yenad Day. Elsa lo llamó por su título, mientras intentaba ponerse de pie y saludarlo como un buen caballero lo haría con su señor. Thomas se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer y rápidamente corrió hacia ella para detenerla. Acaba de despertarse y necesita tiempo para conectarse con su cuerpo. Ponerlo bajo más estrés podría generar más complicaciones para ella, y él no quiere eso. Los caballeros que estaban más cerca de ella, querían detenerla, pero no pudieron interponerse en el camino de su capitán en el cumplimiento de su deber, no es su llamada, sino la de su señor. Thomas llegó a ella a tiempo antes de que pudiera levantarse de la cama, y colocó su cuerpo de nuevo sobre la cama cómodamente. No te molestes en saludarme cuando tu cuerpo no está en perfectas condiciones. Elsa era demasiado lenta en su intento de levantarse y saludar a Thomas, y eso sólo demostraba que no había recuperado por completo la fuerza que alguna vez tuvo. No importa lo desesperada que esté por mostrarle su lealtad actuando en consecuencia, no sería apropiado que él permitiera tal cosa en su estado. Debes dejar que tu cuerpo descanse todo lo que pueda y no trabajar demasiado. Thomas vio la expresión en el rostro de Elsa, y sabiendo el tipo de personalidad que tiene, supo que no iba a hacer lo que él decía simplemente porque él se lo pedía. Eso es una orden, no una solicitud, está bien. Sabía lo mucho que Elsa respetaba sus órdenes, y también sabía que era la única forma en que podía lograr que ella cumpliera con sus deseos. Elsa, que no podía ir en contra de las órdenes de su señor, inclinó la cabeza en su misión a seguir su voluntad. La noticia del despertar de Elsa no ayudaría a consolar a los ciudadanos perdidos, y las razones de Thomas para alegrarse de que ella estuviera despierta no se deben a que pudiera restablecer el equilibrio inmediato en la ciudad como capitana de la guardia. Esa, no era la razón en absoluto. Siendo la capitana desde hace años, ha demostrado y emancipado las actividades ligadas a su cargo. Ha estado en primera línea contra los intentos de otros señores de apoderarse de la ciudad de Murian, protegiéndose de los monstruos de bajo nivel antes de que atraviesen las murallas de la ciudad. Cada acción que ha tomado bajo la influencia del rango de capitán, son acciones que parecen garantizar la seguridad de los ciudadanos en general. Como se dijo anteriormente, es posible que no tenga el poder de disparar la economía de la ciudad y devolverla como era antes del ataque de los wyverns, o el poder de curar instantáneamente a aquellos que han sido heridos mentalmente bajo el efecto del ataque de los wyverns. Ella no tiene tales poderes para llevarlo mencionado anteriormente a una realidad positiva, pero si tiene algo que se puede ofrecer a la gente de la ciudad, algo que no tendrá un efecto instantáneo, pero que asegurará un proceso de curación gradual. Se promulgará. Ella tiene dentro de sí esperanza. La esperanza de que, independientemente de lo que suceda o de las tribulaciones por las que hayan pasado, en la medida en que todavía estén vivos y respirando bien, todavía hay una salida. Elsa puede ofrecer a la gente lo que cree perdido, esa esperanza inquebrantable que siempre ha tenido consigo, puede compartirla con la multitud. ¿Dónde está Black? Esperaba que él fuera el primero en llegar aquí, considerando lo preocupado que estaba cuando dormías. Tomás escaneó la habitación en busca de la única persona que sabía que debería haber estado aquí, pero para su sorpresa, no la vio por ninguna parte. Cuando Elsa terminó en un estado de coma, Black, como vicecapitán, se hizo cargo de los caballeros y los militares, haciendo todo lo posible para que se mantuviera el orden entre ellos. Sólo si hay normas de mando bajo control en las Fuerzas Armadas, puede haber una función sistemática establecida para garantizar que la ciudad se mantenga segura a pesar de lo que ha pasado. Black ha estado haciendo todo lo posible para ver qué suceda, tratando de asegurarse de que aquello por lo que luchó su capitán no termine en ruinas. Actualmente no está en la ciudad. Hace unos cuatro días, vino a informarme que iba a llevar con él unidades considerables para explorar los alrededores de la ciudad en busca de movimientos sospechosos. La ciudad de Murián, en su estado actual, es tan vulnerable al ataque de fuerzas externas como puede ser. Black, como el que está a cargo de las Fuerzas Armadas, está haciendo todo lo posible para mantener la ciudad segura sin importar en qué condición se encuentre. La noticia de lo que le sucedió a la ciudad seguramente ya habría llegado a los oídos de los señores vecinos, y no se sabe cuándo su codicia podría hacer que hagan un movimiento en la ciudad. Black tiene que estar alerta y completamente listo para hacerlos retroceder si deciden invadir, y qué mejor manera de hacer lo que sabiendo cuando el enemigo decide hacer su movimiento. Durante los últimos tres meses, ha hecho que explorar el exterior de la ciudad sea su objetivo principal, y restaurar las murallas de la ciudad a como eran antes, su próximo objetivo principal. Veo. Tomás entendió claramente las intenciones de Black, y estaba totalmente de acuerdo con ello. Un, cuánto tiempo, he estado duermiendo. Elsa aún no ha sido informada de cuánto tiempo ha pasado desde que se durmió. Cuando se despertó por primera vez, pensó que sólo había pasado un día, pero Robert, al mencionar cuatro días, la dejó atónita al saber exactamente cuánto tiempo había pasado. Capítulo 211 Primera impresión con el emisario Jenaddae y el emisario se sentó en su silla en su oficina con una expresión preocupada, paseando lentamente sus dedos sobre la mesa frente a él. Tres meses habían pasado en un abrir y cerrar de ojos, y aún no ha tenido noticias de Callus sobre el progreso de la misión que se le asignó. Se le envió un informe detallado desde una ciudad llamada Murian, bajo el liderazgo de un noble con rango de conde que servía bajo el Imperio Gucán. El informe, hablaba de Callo bajando a su feudo para solicitar la ayuda de sus tropas a las que se le asignó de inmediato. También habló sobre las dificultades que enfrentaron y cómo las mareas se volvieron fácilmente en su contra, luego de la invasión de los Wyverns en su territorio, causando estragos que resultaron en la pérdida de innumerables vidas. Esos fueron principalmente los puntos importantes que el emisario sacó del informe, y lo encontró impactante, especialmente la parte en la que hablaba de que nunca más volverían a saber de Callus después del ataque de Wyvern. Lo que realmente preocupa al emisario es el hecho de que Callus, uno de los cuatro cardenales, estuvo presente cuando los Wyverns atacaron una ciudad y mataron a los humanos, todo sucedió bajo sus narices. Eso fue suficiente para decirle al emisario que algo no estaba bien con la condición de Callus. Tampoco ha sido nunca del tipo que se ausenta durante demasiado tiempo, o se toma tanto tiempo para completar una misión, independientemente de lo que se trate. Él nunca ha desaparecido por mucho tiempo, al menos no sin informarme primero. Tal vez debería enviar a Can Roo para que investigue el asunto, o Clara sería una mejor opción para el trabajo. El emisario mencionó dos nombres pertenecientes al grupo cardinal, contemplando cuál de ellos sería mejor cuando se trata de investigar una búsqueda. Sugiero llamar a ambos. Es decir, si no quieres que la misma tragedia que le sucedió al primero le suceda a los otros dos cuando estén separados. En lo profundo de sus pensamientos, una voz desconocida lo despertó de su sueño, viniendo detrás de él. Q, quien, el emisario estaba desconcertado por la sorpresa y pensaba en cómo alguien logró llegar a su espalda sin que él notara nada. La única forma de llegar a su oficina es a través de la puerta, que aún está sin abrir, con guardias en la entrada, por lo que no pudo haber entrado por allí. El otro lugar es a través de las ventanas, pero incluso esas están intactas, por lo que tampoco podría haber sido por allí. Lo que lo tiene aún más perturbado es que, la morada del santuario de la sagrada congregación, está protegida de forma segura y estricta por barberas de alto nivel colocadas por aquellos con el trabajo de archimago, el trabajo de más alto rango para aquellos involucrados en el lanzamiento de magia. Está sellado y sólo puede ser evaluado por personas ajenas según la ley obligatoria de que deben ser autorizados por el emisario o cualquier otro miembro de alto rango de la orden antes de que se les permita el acceso a través de la barrera. ¿Es esto obra de uno de los miembros de alto rango de la congregación? El emisario cuestionó en sus pensamientos, con curiosidad, cómo un forastero podía sortear los muros de seguridad de la congregación y entrar a su oficina sin ser notado. El emisario no tuvo las agallas necesarias para girar la cabeza para ver quién le estaba hablando. El sudor goteaba desde su barbilla hasta abajo, ante la voz fría, rígida pero cálida y tranquilizadora que sonaba desde su espalda. Nunca se había enfrentado a una situación en la que un intruso entrara a hurtadillas en su oficina sin ser notado, porque supuestamente era un escenario imposible, hasta ahora. Estás asustado, curioso y, sobre todo, furioso. ¿Ya? Da. Itcom dice la voz, marcando lentamente sus palabras con dignidad y orgullo con una sensación de relajación compuesta en su tono. El bello corporal del emisario se erizó por el miedo de que el intruso también sea capaz de leer la mente junto con el robo. Relájese emisario, no estoy leyendo su mente, ni soy capaz de tal hazaña. Tengo este sentido auditivo realmente extraordinario que me permite escuchar los latidos del corazón de otra persona, y al monitorear su ritmo cardíaco, puedo usarlo para predecir lo que están sintiendo. Así también sé lo ansioso que estás actualmente, pero puedo asegurarte que no tienes por qué estarlo. Si te quisiera muerto, ya lo habría hecho. Lo dijo tranquilizadoramente, manipulando su voz para hacerlo ver como alguien que está tratando de tranquilizar el corazón preocupado del emisario. ¿Quién eres y por qué estás aquí? El emisario se compuso, sonando duro e inquebrantable ante el intruso cuya presencia aún no ha visto, pero sólo ha escuchado su voz hasta ahora. Tenía la esperanza de que al menos conseguiría un nombre, o algo más para identificarlo. Por el tono que el intruso estaba usando para hablar, sonaba orgulloso y confiado, como alguien que no tiene nada que perder, pero que tiene el poder de provocar una catástrofe sin precedentes. La gente así siempre está fanfaroneando y alardeando. Por alguna razón, todos sienten la necesidad de ser reconocidos, adorados y temidos. Mis disculpas. He sido un monstruo durante tanto tiempo que he olvidado lo valioso que es el manierismo para ustedes, los humanos. Mi nombre es Orún, un monstruo de nacimiento y un monstruo de sustento, un monstruo del tipo duende para ser precisos. Cuando se presentó, lo hizo con tanta elegancia, casi como si estuviera susurrando, pero lo suficientemente alto para que el emisario lo escuchara desde donde estaba sentado. Al emisario le resultó difícil creer que la identidad del intruso es un monstruo como él mismo había afirmado ser. Todo el mundo sabe lo débiles que son los duendes, y se espera que crea que un duende, una de las especies más bajas y débiles del tipo de monstruo, es el responsable de la infiltración del santuario de la morada de la congregación sagrada. Además, si hay algo por lo que el santuario de la sagrada congregación es conocido, es por lo estrictos que son en todo lo relacionado con los monstruos en general. La congregación es una organización que predica la superioridad del género humano sobre todos, con desprecio por cualquier raza fuera del estandarte de la humanidad. Son especialmente estrictos cuando se trata de monstruos, una raza compuesta en su mayoría por seres animales que carecen de pensamientos básicos, con sólo su deseo como un medio que los impulsa a actuar. Tal carrera, es una que ha demostrado representar una gran cantidad de amenazas para su sustento. Seguramente, se espera que se tomen medidas drásticas demasiado excesivas al tratar con ellos. No hace falta ser un genio para comprender cuán estricta será su seguridad cuando se trata de protegerse de cualquier tipo de monstruo que intente evadir su humilde morada. El emisario cree que, sea quien sea el intruso, está utilizando la identidad del monstruo como un medio para encubrir su verdadera identidad. Pero lo que al emisario le resultó muy difícil de aceptar es por qué se llamaría a sí mismo duende cuando sabe que nadie va a creer eso. Capítulo 212 La vista de un monstruo debe estar tratando de usar al goblin como un encubrimiento para su verdadera raza, para evitar una guerra entre el santuario de la sagrada congregación y su raza en general. No hace falta decir que quien pudiera lograr irrumpir en una fortaleza supuestamente impenetrable, tenía que ser alguien que perteneciera a los rangos del escalón superior, en otras palabras, tenía que ser alguien que el santuario de la santa congregación tuviera conocimiento. Una persona así, tiene todas las razones para camuflar su identidad para evitar que el santuario de la santa congregación lo sepa, porque si lo supiera, sin duda que el emisario que tiene en sus manos la autoridad de toda una raza, daría una orden inmediata de las sanciones de quien lo haya hecho. HMM, tu frecuencia cardíaca dice que no crees lo que dije. No sé qué parte de eso te resulta difícil de creer. ¿En serio esperas que crea que un duende tiene la mano de obra necesaria para infiltrarse en la morada del santuario de la sagrada congregación actada con todo tipo de barreras múltiples, incluidas las barreras de tipo sagrado, que se sabe que son los enemigos naturales de todos los monstruos? Amable. MMM, santo elemental, es el atributo otorgado por los dioses a los humanos con el único propósito de ayudarlos en su conquista contra los monstruos y otras razas, pero especialmente peligroso contra los monstruos. ¿Es algo así como una alergia, algunos de ustedes son alérgicos a la mantequilla de maní? Sí, así. Si rascarse y colorearse el cuerpo es lo que uno obtiene al entrar en contacto con sus alergias, puede pensar en el efecto del elemento sagrado en los tipos de monstruos como efectos secundarios más extremos. No sólo destruye su piel sin posibilidad de reparación, sino que también limpia su alma, desintegrándola por completo en absolutamente nada. Lo que significa en la palabra de un laico, es que un monstruo que se expone al sagrado elemental, se apoderará para siempre de existir incluso después de la muerte, no habrá un ciclo de reencarnación al que regresar, porque no tienen alma para reencarnarse. Hay una ventaja de usar el elemental sagrado. El tipo que limpia a un monstruo incluso de su alma, sólo puede ser accedido por apóstoles de alto nivel de los dioses. Ya veo. No debo ser afectado por este sagrado elemental porque lo estoy. Bueno, diferente de otros tipos de monstruos. Pero, no obstante, sigo siendo un monstruo. Su voz sonaba sincera, como si estuviera desconcertado por la confesión del emisario sobre el efecto elemental sagrado, lo que hizo que el emisario se preguntara qué tipo de ser, en su estado mental correcto, se infiltraría en un lugar sin saber qué tipo de barrera se ha colocado en él. Era de noche, y la única fuente de iluminación en la oficina del emisario es a través del candelabro que estaba colocado en el lado izquierdo de su mesa. Desde la parte de atrás de donde estaba sentado el emisario, se dirigió lentamente hacia él, hasta que su sombra pudo ser tallada por el candelabro. El emisario vio la sombra que representaba una forma humanoide, pero con la excepción de dos cuernos que sobresalían de su frente y sus colmillos llegaban a su nariz, con mucho cabello trazando su flujo corporal hacia abajo, descalificándolo por completo como humano. Le mostró brevemente al emisario un vistazo de su figura antes de retirarse a la oscuridad, transmitiendo sus palabras a través de su tono de voz solemne y relajado. Ahora me crees. El emisario, tragó una cucharada de su propia saliva, al pensar que el intruso era de hecho un tipo de monstruo, y no cualquier monstruo, sino un tipo de monstruo capaz de infiltrarse en el santuario de la sagrada congregación, atravesando la enorme cantidad de energía sagrada que rodea la morada sin salir ileso, o sentir algún tipo de malestar que pudiera mostrar su prisa por querer irse temprano. El monstruo, estaba demasiado relajado y sereno, que uno no podía detectar si realmente estaba sufriendo o no, y ese pensamiento asustó muchísimo al emisario. Daeneid com monstruo o no, no es por eso que estoy aquí. O espera, en realidad es por eso que estoy aquí. Pasó de tratar de demostrarle al emisario lo que era, y saltó directamente a lo que lo llevó al emisario. ¿Por qué estás aquí? El emisario no tuvo más remedio que bailar al ritmo del monstruo, para tratar de exprimir cuál era su final. Estoy aquí con respecto al humano que enviaste después de mí y de mi especie. ¿Humano? El emisario cuestionó, en profunda reflexión sobre lo que el monstruo está diciendo. No recuerda haber enviado a ningún ser humano para capturar a este monstruo, pero sí recuerda haberle dado a Kayus una misión de investigación para encontrar la causa de la destrucción que ocurrió en la ciudad de Erebin. Eres tú el que causó la destrucción en la ciudad de Erebin. Yenagdai. Orun sabe que hasta ahora, sólo ha tenido dos encuentros con la humanidad, y ninguno de los dos tuvo nada que ver con la destrucción de un pueblo, al menos desde su propio punto de vista. El primer encuentro fue sobre matar a dos humanos en una mazmorra, perdonando a dos niños y un adulto, luego, cuando salió de la mazmorra, recordó haber matado accidentalmente a más humanos sólo liberando su aura. Él no estaba allí, ni era consciente de los momentos desastrosos que causó su despertar y el impacto que tuvo en la ciudad de Erebin. No tengo conocimiento de esta ciudad de Erebin de la que hablas. Y aquí viene la semilla de la confusión que se siembra entre los dos. El único ser humano que el gran emisario ha enviado es Caius, y la razón por la que envió a Caius es por lo que sucedió en la ciudad de Erebin. Si el monstruo afirma que no tiene conocimiento de una ciudad llamada Erebin, ni ha destruido una ciudad, entonces el emisario no tiene ningún vínculo para conectarse con el monstruo, lo que a su vez podría significar que el monstruo lo confundió con otra persona. Si no tenías negocios con Erebin, entonces debes haberme confundido con otra persona. El emisario respondió con certeza, después de ordenar sus pensamientos para asegurarse de que nada se quedara fuera. Capítulo 213 ¿Quiénes cayó? No, eso no puede ser. Los pilares me informaron de tu presencia, y dudo que sean el tipo de personas que cometerían errores. Las cejas del emisario se crisparon ante la mención de los pilares, y los movimientos de su cuerpo se volvieron parcialmente inestables. Tú sabes de los pilares. La voz del emisario sonaba incómoda, con signos de una resolución temblorosa mezclada en ella. Sí. Después de mi batalla con el subordinado que enviaste tras de mí, los pilares me convocaron en contra de mi voluntad para revelarme el orden en el que se ha organizado el mundo. Genaddae, si realmente te has encontrado con los pilares, entonces seguramente debes haber estado peleando con Caius durante ese momento. El emisario armó los acertijos y se sometió a una suposición, usando los pilares como un caso de estudio sobre por qué se moverían debido a un ser ordinario. Los pilares, no son seres promedio que decidirían interesarse en alguien más común. Al igual que el emisario, juegan un papel importante en la toma de decisiones del mundo, y si esos seres movieran, sería por una razón que amenazaba el equilibrio del mundo. Caius, es un miembro importante de la raza humana, y cualquiera que busque pelear con él, es lo mismo que inscribirse para ir en contra de toda la raza humana. Él y los otros tres cardenales son un activo importante que podría ayudar a hacer mella en el equilibrio mundial. Y Caius específicamente, es uno de dichos miembros que ha desaparecido durante tres meses, así que... Caius. Ese es un nombre del que nunca había oído hablar antes. La palabra Caius, es una palabra extranjera para Orrm porque, cuando peleó con Caius, no obtuvo su nombre, y tampoco podía hablar el idioma humano en ese entonces. Es un humano con un espíritu elemental a su lado. Un espíritu elemental de fuego para ser precisos. Oh, te refieres al chico del powerbank andante. ¿Poder qué? Orrm se apresuró a responder la pregunta del emisario, con palabras que no le sonaban familiares. Estás hablando del hombre con un espíritu de fuego como compañero correcto. Sí él. Respondió el emisario, todavía preguntándose qué es realmente un banco de energía. Ese es el hombre del que estoy hablando. El mismo hombre que enviaste tras de mí. No sabía quién era Caius por su nombre, pero seguro que recordaría al elemental que le dio la diversión de su vida en las actividades de combate. Lo que le sucedió. Preguntó el emisario con voz preocupada, perturbado al saber qué había sido de Caius cuando su oponente aún se encuentra en pie, y gozando de buena salud. No sé. Pensó que el monstruo le iba a mentir sobre la condición de Caius, pero se horrorizó al escucharlo sonar como si no supiera. ¿Cómo no lo sabes? ¿No peleaste con él? El emisario estaba consternado, preocupado si el monstruo estaba jugando con él fingiendo no saber si realmente quería decir lo que decía. Realmente no lo sé. Lo que sí sé con certeza es que su compañero, el rey espíritu del fuego, ya no existe. ¿Ya? Daeneidcom El emisario se quedó sin palabras, estupefacto e inseguro de qué tipo de reacción debería dar al escuchar que un rey espíritu elemental está muerto, asesinado nada menos que por un buende. Se suponía que era increíble para sus oídos, pero la forma en que lo dijo hizo que el emisario se preocupara por la verificación. Los reyes espirituales elementales mueren, no es que no lo hagan, lo hacen, pero no en el sentido más verdadero. Cuando un rey espíritu elemental muere, renace, pero con todos sus recuerdos borrados, lo que los convierte en una especie de nueva entidad pero con el mismo título y propósito. El propósito de no retener sus recuerdos después de su renacimiento es para que puedan estar libres de cualquier contrato que hayan tenido antes de su muerte. Si Ignatius está muerto, ¿eso significaría que Cayus lo está? La comprensión de que Cayo ya no tiene contrato con Ignacio, preocupó al emisario, temiendo que algo malo le hubiera pasado. La preocupación del emisario es que Cayus, sin Ignatius a su lado, habría sido lo suficientemente fuerte como para defenderse de este monstruo. Si lograra separar a Cayus e Ignatius y atraer la atención de los pilares, significa que eres alguien con grandes poderes. Empiezo a preguntarme, ¿por qué alguien como tú vendría a un anciano como yo, o estás aquí para regodearte de Cayus? El emisario aún no entendió el propósito de la visita no deseada del monstruo a su casa, y lo resumió como si el monstruo entrara para jactarse de lo que le pasó a Cayus. No soy tan mezquino como para regocijarme por la muerte de otro. Verás, mi creencia es que toda la vida es sagrada e importante para la existencia continua de nuestro legado. El único problema con mi creencia es que sucede poner siempre mi vida primero en todo momento. Aunque atesoro todas las vidas por igual, no puedo evitar poner la seguridad de mi vida por encima de todo. Dime, ¿eso me hace egoísta o desinteresado? No me interesa lo que eres o lo que crees que eres. Solo quiero saber qué es lo que quieres de mí. Eso es, decepcionante, pero comprensible. No podía ver su rostro, pero podía sentirlo por su voz, lo decepcionado que estaba realmente. Bueno, de todos modos, los pilares me hablaron de ti y de la vasta autoridad que tiene sobre toda la humanidad. Un dictador para los humanos, visto como el mensajero directo de los tres dioses. Te has hecho una gran reputación. Tu punto es... El emisario no se sentía cómodo con el monstruo llamando a los dioses usando un tono de desafío. Tú eres el responsable de lo que le pasó a Caius, así que si no estás aquí para matarme, tu objetivo es buscar mi gracia a través de la adulación. Se quedó en silencio por un rato, no porque la pregunta del emisario le resultara confusa, sino porque era graciosa y él estaba tratando de contener la risa. Está en un juego de roles, tomando la personalidad de un monstruo con exceso de confianza, y su risa hará estallar esa personalidad. Pasarías por un emisario bufón. Lamentablemente para ti, eso no es lo que me trajo aquí. Mi raza, son un montón que creen en el subordinado del débil al fuerte. ¿Y ustedes? Bueno, digamos que no están en condiciones de enseñorearse de mí, o tenerme buscando su gracia. Lo dijo de una manera que se burló de las palabras del emisario, dejándole claro que los de su especie no deciden quiénes serán sus amos en función de quién tiene más seguidores, sino de quién tiene más autoridad individual. El monstruo parado detrás del emisario lo miró con una mirada que disminuía su autoridad, un anciano que fácilmente podría terminar su carrera con sólo un movimiento de su dedo en su frente. Capítulo 214 Llegando a un acuerdo Si tu intención no es buscar mi favor, entonces ¿qué quieres de mí? Al emisario se le estaba acabando la paciencia, llegando al límite de cuánto tiempo podía tolerar tener la presencia de un monstruo muy cerca y sin guardias que le vigilaran las espaldas. Estoy aquí para redactar una propuesta sobre los monstruos y los humanos en general. Me han dicho los pilares, que el Caius del que hablas, no será el último de los humanos que vendrán detrás de mí, y es por eso que decidí hacer el viaje aquí yo mismo, con la intención de evitar un largo conflicto entre nosotros. He redactado una propuesta que, con suerte, pondrá fin a la brecha entre nosotros. El emisario pensó por un momento antes de decidirse a hablar. ¿Qué tipo de propuesta? Me alegro de que te hayas interesado. Cualquier propuesta es que los dos lleguemos a una tregua. No volveré a atacar a ningún ser humano mientras no invadan mi territorio. ¿Tu territorio? Tu, clase de monstruo, no tienes ningún territorio que reclamar como tuyo. Todo nos pertenece, y nuestro dominio sobre él es incuestionable. Corrigió al monstruo, haciéndole saber que cualquier lugar al que se refiera como su territorio, es una tierra que les pertenece, y como tal, esa propuesta suya, no funcionará porque los humanos no deben ser restringidos en sus movimientos a cualquier lugar en el que deseen aventurarse, con la excepción de lugares que han sido restringidos por otros humanos de alto rango, y no por monstruos. También he sido informado de eso, por lo que se me ocurrió un plan perfecto para demarcar el territorio humano del territorio de los monstruos. ¿No escuchaste lo que dije? Los monstruos no tienen territorio que reclamar. Cualquier territorio que creas que tienes, nos pertenece a los humanos. Lo sé. Lo que también sé, es donde termina tu territorio y donde comienza un territorio deshabitado. Orunvio que tomó al emisario por sorpresa, a juzgar por la forma en que su corazón latía después de escuchar que Orun estaba al tanto del límite territorial. Ellos también te dijeron eso. Sí, lo hicieron. Así es como pude presentar una propuesta que no infringirá su territorio, ni restringirá el movimiento de su tipo en su tierra. Me mudaré fuera de tu territorio, y dispuesto a permanecer alejado para siempre, sin tener ningún contacto con los humanos. Tú y los de tu especie honrarán la propuesta al no venir a mi territorio o continuar persiguiéndome con más fuerzas. ¿Qué te hace pensar que aceptaré una propuesta tan absurda? Mataste a Caius, y ahora vienes a mí para pedirle una tregua a su muerte. No lo mataron. Como dije, no sé qué fue de él. No se ha sabido de él durante meses, también podemos suponer que se ha ido, y sucedió cuando tuvo un encuentro contigo. No puede refutar exactamente la lógica del emisario sabiendo que hay algo de sentido en lo que ha dicho. ¡Llenad de ahí! Porque puedo asegurarte que tengo mucha sangre que derramar, pero no será mi sangre derramada. Será la sangre de tus fieles súbditos leales, así que piénsalo dos veces antes de rechazar mi propuesta. Su palabra sonó áspera y mortal, pero el tono que usó para pronunciarla fue gentil, humilde, lento y lo suficientemente digno para el mensaje que está tratando de transmitir. A pesar de que su tono sonaba manso, el emisario sabía que no debía tomar sus palabras al pie de la letra. Para ayudarte a que el proceso de decisión sea más fácil para ti, te daré una alternativa. Dentro de tres días, si te niegas a darme la respuesta que quiero oír, liberaré a mis monstruos en tu preciado territorio y podrás marcar mis palabras, porque la convertiré en una tierra empapada en el cuerpo frío y podrido de los tuyos, y llenaré el aire con el olor de su sangre seca. ¿Ya? Deneidcom Espero que por el bien de ambos, tomes la decisión correcta. Su voz se mezcló con el fondo de la habitación, desapareciendo lentamente en la oscuridad mientras le daba su última serie de advertencias al emisario. El emisario aún no era consciente de que el monstruo intruso ya lo había dejado en paz. Esperó un rato, con pensamientos de que el monstruo todavía iba a decir más, y cuando vio que no había ningún sonido detrás de él, el emisario giró la cabeza, sólo para ver que lo que fuera que estaba haciendo la voz ya no estaba allá. Rápidamente se levantó de su asiento y giró la cabeza varias veces, observando todos los rincones y grietas de la habitación para saber si la presencia del monstruo ya no estaba en la habitación. El emisario se dirigió apresuradamente a la puerta y la abrió bruscamente, saliendo corriendo sin la necesidad de mirar atrás. Emisario. Emisario. Los dos hombres que habían hecho guardia en la puerta, llamaron al emisario en estado de shock por la forma en que salió por la puerta, y también por la profusión de sustancia líquida que goteaba de su rostro muy sudoroso. Dar las alarmas. Hay un intruso aquí, y llamar también a los cardenales, quiero que saqueen todos los lugares. El emisario, de pie a cierta distancia de la puerta, dio su orden a los hombres que estaban haciendo lo mejor que podían para calmarlo. Relájate, viejo. Ya no está dentro del rango de alcance de la mano del soldado. La voz familiar, áspera y varónil llegó solo al emisario, resonando en su mente, mientras mantenía a los dos guardias sin idea de lo que estaba pasando. Dan. Eres tú. Los dos guardias se miraron, preguntándose qué le pasaba al emisario y por qué estaba hablando solo. Dan. ¿Viste lo que pasó? ¿También lo presenciaste? Sus palabras demostraron que estaba al tanto de la presencia del intruso y de lo que le dijeron. El emisario preguntó para poder confirmar si realmente lo hizo y si lo hizo, por qué no hizo nada al respecto. Quería saber por qué se había quedado quieto y vio cómo el emisario estaba siendo presionado por el monstruo. No hice nada porque no mostró signos de albergar ninguna intención de hacerte daño. Él vino aquí para hablar y tenía curiosidad sobre lo que tenía que decir. Así que escuchaste todo lo que dijo. Sí lo hice. Y también estoy de acuerdo con su propuesta de tregua. ¿Te has vuelto loco Dan? ¿Quieres que acepte una propuesta de un monstruo? Viejo, es tu elección. Pero si me preguntas, si es la respuesta que te voy a dar. Piénselo, si rechaza su propuesta, y todo se intensifica, lo que lleva a una guerra sangrienta como él dijo, piense en el sacrificio y la matanza sin sentido que se verá atrapado en medio de todo. La forma en que habló lo hizo ver como alguien que se preocupa por la seguridad de las personas, pero el emisario sabe que detrás de todo eso, hay un hombre que es demasiado perezoso para querer hacer algo, de ahí sus razones para querer que el emisario acepte. El trato del monstruo. Capítulo 215 Reubicación Estás bien. Se acercó a ella, para ver que tenía en su rostro, una mirada anhelante por la escena ante ella. También pudo ver lo triste que se siente con la idea de dejar esa escena para nunca volver a ella. Esto es lo mejor. Garantizar la seguridad de nuestro paquete es lo primero. Sus palabras no fueron suficientes para ocultarle a Orún lo vacilante y renuente que se sentía. La vista frente a ella no es exactamente hermosa, ni es agradable a los ojos, tener ganas de seguir mirándola por un largo rato. Todavía lleva consigo las secuelas de lo que sólo puede describirse como desastres que se unen para imprimir su legado en él. Los árboles una vez densos que labraron la tierra ya no existían, y sólo se podían ver los restos de árboles quemados, con cráteres en ciertas áreas del suelo. La toxicidad del maná que permaneció después de la batalla le dio a la tierra desgastada una vista oscura y siniestra, con el gas venenoso negro vagando por el aire sobre ella. Sabes, realmente pensé que no ibas a aceptar la propuesta. No hay forma de que me haya negado, no después de lo que me dijiste sobre el mundo. El renuente viaje de Orún al líder de la humanidad, durante el cual le extendió una propuesta que detendría la tontería entre él y la humanidad, resultó ser positivo. El emisario tardó dos días en enviar un mensaje que transmitiera su respuesta, utilizando un halcón como forma de entrega. En la respuesta que se envió, contenía su respuesta positiva a lo que Orún había sugerido, que los humanos lo dejaran solo y, a cambio, él y los que están con él se irían, lo que también significa que él tendría para mantener su parte del trato saliendo del territorio de la humanidad, junto con los Wyverns. Deberíamos ir ahora. La líder de Wyvern giró su cuerpo para encontrarse con su manada, abandonando el lugar que alguna vez llamó hogar. Bueno. Orn estiró su cuerpo que había crecido más alto que la última vez, y echó un buen vistazo al bosque destruido, el lugar donde se había reunido con el Wyvern y se unió a su manada, recordando su tiempo aquí. No había pasado tanto tiempo, pero cada momento que pasó fue memorable para él. Orn terminó de admirar la vista, siguió al líder Wyvern hasta donde estaba el resto de la manada. No te vas a subir. La manada de Wyvern se preparó para despegar, mientras que el líder de Wyvern tenía su cuerpo inclinado para que Orn se subiera, para poder llevarlo con ellos como siempre lo hace. No, estoy bien. Dijo Orn, rehusándose cortésmente a subirse a la espalda del líder Wyvern para despegar. Pero no puedes volar. ¿Cómo vas a alcanzarnos? ¿Cómo esto? ¿Ya? Daeneid com la llama estaba saliendo del cuerpo de Orn, reuniéndose en su espalda y formando como dos alas unidas a su columna. Las dos alas en llamas aletearon hacia los alrededores, liberando una ola de calor antes de levantar la pierna de Orn del suelo y llevarlo por encima del nivel del cielo. ¿Puedes volar? ¿Desde cuándo? No solo el líder Wyvern, sino el resto de la manada se sorprendieron al ver que a Orn le crecían alas en la espalda y las usaba para volar por encima. Después de que desperté de la evolución. Respondió Orn, deslizándose sobre los Wyverns con sus alas. ¿Piensan quedarse allí para siempre para admirar mis alas? ¿O van a levantarse del suelo para comenzar nuestro viaje a nuestro nuevo territorio? Por palabra de Orn, la líder Wyvern agitó sus alas y se encontró con él en el cielo, con el resto de la manada siguiendo los de uno en uno. La manada en su conjunto, mientras aleteaba en el cielo, echó un último vistazo al lugar que una vez fue considerado su hogar, luego dieron la espalda y volaron hacia el sur, con Orn y el líder Wyvern guiándolos al frente. Hace tres meses, Orn estaba en una batalla con un oponente formidable, un humano que fue enviado tras él por el que controla la raza humana. Estaba en medio de nivelar el campo de juego al obtener para sí mismo un arma que podía usar contra su oponente, un arma que había obtenido al absorber el maná de su oponente. Orn se había preparado para hacerlo con Caius por última vez cuando se encontró en un hábitat extraño y desconocido. Se encontró en medio de lo que sólo puede describirse como cuatro entidades majestuosas, que se acercaron a él con afirmaciones de que sus acciones no eran lo suficientemente propicias para que siguieran observando. Yenad Ma, Eri. Orn no iba a discutir con ellos sobre eso, no, no lo estaba. En todo caso, estaba totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron, pero con algunas condiciones propias. La forma en que se organizaron los escenarios del mundo, se estableció de una manera que no tuvo ningún beneficio para la existencia de tipos de monstruos en general. En todo caso, la llamada orden, sólo busca disminuir el valor de los monstruos, reduciéndolos a ser comedores de cañones para el resto de la raza que se sienta en la jerarquía del mundo. La condición de Orn para los seres majestuosos, implicaba darles a los monstruos un lugar en los escenarios del mundo, para cambiar su posición como carne de cañón a convertirse en dueños ellos mismos. Los seres majestuosos contemplaron la decisión por un tiempo, uniéndose para llegar a un acuerdo sobre sus elecciones, antes de darle a Orn su respuesta final. Aprobaron su propia condición, pero bajo la impresión de que iba a cumplir una condición de ellos si quería que los monstruos tuvieran la oportunidad de convertirse en dueños, y algo más que forrajes. Su condición, tiene que ver con Orn arreglando el lío que había hecho, la disputa que se había producido entre él y la humanidad. Orn como era de esperarse, no estaba al tanto de que tenía una disputa personal con la raza humana, hasta que las majestuosas entidades le explicaron cómo se encontró con la disputa, y el origen de su oponente, quién escalló, quién lo envió, porque él fue enviado a perseguir a Orn, y la autoridad respaldando a la que envió a Caius para que lo persiguiera. Orn se sorprendió y desconcertó al descubrir que tenía una historia como esa con la especie humana, y también estaba perdido al descubrir que las razones por las que el bosque de los Wyverns fue destruido se deben a sus acciones anteriores. Sin más quejas, Orn accedió a corregir sus errores, y eso fue lo que lo llevó a visitar al emisario en su casa, sin ser invitado. Pensó que iba a arreglar las cosas después de salir de en medio de las cuatro majestuosas presencias, pero se sorprendió al descubrir lo que había sucedido durante el tiempo que pasó entre los cuatro seres majestuosos. Capítulo 216 Sucesión Estaba seguro de que no pasó ni un día en presencia de las majestuosas entidades, sin embargo, cuando abrió los ojos al mundo exterior, descubrió que habían pasado tres meses, que había pasado tres meses en un lugar fenomenal. Solo se quedó en lo que parecieron horas. El líder Wyvern fue el primer ser que abrió los ojos para ver, descansando su cuerpo sobre sus manos. Ella fue quien le dijo por cuánto tiempo se había ido, y también le hizo saber que durante esos meses, en realidad había estado inconsciente después de su exitosa evolución. Orn no estaba seguro de lo que estaba hablando el líder de Wyvern, pidió a Oreckol que proporcionara una explicación comprensible de lo que decía el líder de Wyvern. Oreckol hizo lo que se le ordenó y le habló a Orn sobre las actividades que sucedieron antes de su pelea y los eventos que ocurrieron en los últimos tres meses por los que había estado dormido. Genadda y su primera preocupación fue sobre lo que le sucedió a Caius, el oponente con el que había estado luchando, a lo que Oreckol también le dio una explicación detallada sobre eso. Resulta que se hizo un sacrificio con respecto a Caius e Ignatius, y el resultado fue de gran beneficio para Orn. Muchas cosas sucedieron entre ellos, Ignatius se había ido, como si se hubiera ido para siempre. Llevó a cabo un acto que provocó su eterna desaparición. Era justo que después de la desaparición de Ignatius, naciera un nuevo rey elemental de fuego para tomar su lugar, a fin de mantener el orden natural de las cosas entre los cuatro reyes elementales. El proceso de nacimiento de un rey elemental, es un evento que sucede con la naturaleza dando a luz a un nuevo rey elemental para ascender y tomar el relevo del anterior. Los reyes elementales como se mencionó, son una fuerza de la naturaleza, representan el orden natural de los cuatro elementos más grandes. Los elementos del fuego, los elementos del agua, los elementos del viento y el elemento de la tierra. Estos cuatro elementos trabajan juntos para mantener el equilibrio en el mundo, no sólo en un mundo, sino a través de galaxias, universos, dimensiones y muchos más de estos lugares sin precedentes. Sus movimientos a los mundos no son restringidos, sino aceptados, ya que nacen de la naturaleza, y son la representación de la naturaleza misma que da vida a todas las cosas, da sentido a la existencia de los seres. Tienen una inmensa conexión con la naturaleza, el tipo de conexión que la mayoría sólo puede soñar alcanzar. A diferencia de un ser promedio, o un ser poderoso, o un ser inmortal, los elementales son, masas de energía que se unen para dar a luz una demostración física de elementos, lo que significa el reino de la naturaleza misma. Lo que esto significa es que los elementales, como se dijo anteriormente, no están restringidos en sus movimientos y son libres de visitar donde sea que lo deseen, ya sea un viaje hasta el fin del mundo, el inframundo donde están las almas de los muertos. Se dice que se mantiene adentro, el abismo donde se dice que uno sólo se encontraría con la oscuridad eterna dentro de él, el dominio de los dioses que se dice que es práctico sólo con el propósito de acomodar la presencia de los dioses. No existe un lugar que los elementales no puedan traspasar, dondequiera que la naturaleza permanezca, es un lugar en el que pueden estar, y la naturaleza tal como la conocemos, está en todas partes, y como tal, no existe tal lenguaje que esté más allá. El alcance de la comprensión de los elementales, o un nivel de energía que es demasiado grande o poderoso para que los elementales lo alcancen. Tomemos, por ejemplo, la energía que utilizan las personas de este mundo, la misma energía a la que se hace referencia como mana. El mana es sólo una de las muchas fuentes de energía que han existido, con ramas de esa energía esparcidas, pero llamadas con diferentes nombres, dependiendo del mundo en el que se utilicen. Ya. Daeneidcom Un mundo en particular podría referirse a mana como energía espiritual, mientras que otro se referiría a él como energía interna y otro lo llamaría ki. Muchos de esos nombres están disponibles en diferentes mundos, pero todo vuelve a ser una fuente de energía derivada de la naturaleza misma. Y como reyes elementales que son la encarnación natural de la naturaleza, tienen acceso ilimitado a cualquier fuente de energía que deseen y en la cantidad que deseen. Residen en el plano de la división entre la naturaleza y la creación. Es natural que tales seres sean referidos como los verdaderos creadores de mundos, los dadores de vida y los segadores de ella. Ellos son, omnipresente, omnipotente, omnisciente, omnifario. Sí, tienen cuatro de esos poderes que se mencionan arriba, y es más que suficiente para calificarlos como los más poderosos, pero a la vez no lo son. Los reyes elementales, al igual que cualquier otro ser que ha demostrado ser demasiado poderoso, llegando más allá del ámbito de tener la capacidad de poner fin a miles de millones de años de historia, tienen una restricción impuesta por la misma naturaleza que los engendró, para evitar que se vuelvan deshonestos, o que falten al orden natural del plano de existencia con los poderes que poseen. Hay varias leyes transmitidas por la naturaleza, destinadas a infringir los poderes de los reyes elementales, y una de esas reglas es que no se les permite usar sus poderes fuera del alcance de su reino, la división entre la naturaleza y la creación. El verdadero propósito de los reyes elementales es crear espíritus elementales que ayudarán al ser promedio, guiándolos en el camino para convertirse en seres formidables. No se espera que los reyes elementales establezcan contratos con los mortales o se involucren en los asuntos políticos de cualquier mundo al que hayan sido convocados. El alcance de sus funciones no se extiende tan lejos. Su razón de existir no es hacer alarde de sus poderes o declararse gobernantes de todo, sino sentarse en su reino y continuar la creación de espíritus elementales. Ese es el deber primordial que les ha sido confiado por la naturaleza. Cuando un rey elemental decide ir más allá de la tarea de la naturaleza, y es contratado por un ser medio, no rescinde sus poderes a su contratista, ni lo tendrá todavía con él. Lo que sucede cuando un rey elemental forma un contrato con otro, es que la naturaleza los priva de todos los poderes y su identidad como lo que realmente los hace reyes durante el curso de la convocatoria. Los poderes que prestan a sus invocadores después del contrato, es el poder que obtuvieron al acumular la energía natural del mundo al que han sido convocados, y no el poder que tenían durante sus momentos de creación por naturaleza. Incluso sin sus poderes, todavía están conectados con la naturaleza y, como tales, pueden acumular más energía de la que un millón de hombres juntos pueden lograr. La ley es una razón esencial por la cual los reyes elementales son difíciles de convocar, porque no desean perder lo que los hace ser quienes son, con el fin de servir a otro. Con la excepción de Ignatius, que se había interesado por Cayus y también quería explorar el mundo más allá del reino de los espíritus elementales. Otra razón es porque se vuelven vulnerables a la amenaza de una existencia superior una vez que están fuera de las llanuras elementales, lo que significa que pueden ser asesinados por seres que se sientan en el pináculo de la fuerza. Razones para dar una explicación demasiado detallada de lo que son los reyes elementales? Es porque, después de despertar de su sueño de tres meses, descubrió que había sido elegido por la naturaleza para convertirse en el próximo rey elemental de fuego después de la desaparición de Ignatius. Capítulo 217 Un nuevo territorio adquirido El nacimiento de un rey elemental es un proceso que se deja enteramente al cuidado de la naturaleza y no debe ser interrumpido por un tercero. Ni una sola vez durante el nacimiento de un rey elemental, ha habido un caso en el que un rey elemental no nace naturalmente de la nada, sino que es elegido de un ser ya existente que reside en el mundo material. El caso de Orun, es el primero de su tipo, y como tal, es muy perturbador y confuso determinar cuál es su verdadera naturaleza. Aquí estamos, nuestro nuevo hogar. La manada de Wyvern voló durante días sólo para cruzar el territorio de los humanos y llegar a donde Orun los estaba guiando. Orun y el líder de Wyvern, por otro lado, tenían que mantener su velocidad bajo control, para igualar el ritmo de la manada de Wyvern. Es, un desierto. Nuestro nuevo hogar, es un desierto. Dijo el líder de Wyvern, con ella y su manada flotando sobre una tierra llena de arena, extendiéndose como un océano sin fin. Le dio la espalda y vio la tierra fértil que era el territorio humano, llena de árboles y frutas, a sólo un par de millas de donde estaban, y se volvió hacia la tierra áspera llena de nada más que arena, y el calor apremiante ola que llenó la tierra, junto con el hecho de que está completamente desprovista de vida y agua. Ahora entiendo por qué esta tierra se convirtió en territorio de nadie. No hay nadie que esté dispuesto a vivir en una tierra llena de nada más que arena del desierto, y una fuerte ola de calor golpeando sobre ella, especialmente cuando no hay nada para alimentarse o beber de la tierra. Pareces estar olvidando algo. Orn rompió el hielo que se había hinchado sobre la manada de Wyvern con decepción por el lugar que iba a ser su nuevo hábitat. Su entusiasmo les hizo preguntarse si había una causa justificada en la que basar su felicidad por cruzar esta tierra yed. ¿Qué es exactamente lo que crees que olvidamos? El líder de Wyvern trató de ser optimista, de buscar el lado positivo probablemente inexistente de su nuevo hábitat. Yo. Todos ustedes están olvidando que me tienen. Orn disipó sus alas hechas de fuego y cayó al suelo, con sus pies tocando el duro suelo arenoso que formaba las propiedades del desierto. ¿Un lugar para llamar mi hogar? Orn tenía en su rostro, una sonrisa estética en su rostro, irradiando su expresión, haciendo que el líder Wyvern y el resto de la manada que todavía se ciernen sobre ellos se pregunten qué lo tiene feliz de que terminen en un desierto. La manada siguió agitando sus alas en el cielo, mientras que el líder Wyvern dirigió las suyas hacia abajo y aterrizó junto a Orn. Lo que te tiene reluciente de felicidad. El líder de Wyvern todavía no entendía por qué Orn estaba demasiado feliz de terminar en un páramo donde se encontrarán con todo tipo de problemas, en su mayoría apoyándose en cómo alimentarse cuando no hay presas para cazar. El desierto es tan seco, que no han escuchado ni un solo sonido, aparte de la intensa brisa que hace que la arena se agite aquí y allá. ¿Ya? Daeneidcom le preocupa si este sería un buen lugar para establecer un campamento como su territorio. Dime líder, ¿es este un buen momento para que llore? ¿Qué? Ella estaba confundida sobre por qué Orn querría llorar o por qué le preguntaría y no estaba segura si estaba tratando de ser gracioso o si realmente lo decía en serio. Es solo la idea de tener un lugar legítimo para considerar como mío, un lugar libre de opresores, un lugar donde pueda establecerme como yo. Pensarlo de esa manera solo hace que se me salten las lágrimas. El líder de Wyvern realmente no entiende una palabra de lo que está diciendo. Es como si ni siquiera estuviera pensando en las desventajas que conlleva tener un lugar como este como su hábitat, pero ella no es de las que llueve en su momento de diversión. Ella lo vio continuar sumergiéndose en silencio con el entorno, cerrando los ojos con la mano extendida a los lados y girando lentamente su cuerpo en círculos. Mi hogar. Orn dice, admirando la idea de que ahora tiene un lugar permanente para llamar hogar. Jenabda y el trato que hizo con los seres majestuosos fue que, a cambio de arreglar las cosas con los humanos, a él y a su raza se les otorgaría un lugar en el mundo como propietarios de tierras, y no como arrendatarios. El lugar que le dieron, es este llamado desierto. Este desierto es un lugar en el que él y los monstruos prosperarían. Vivirán aquí siguiendo sus creencias y las reglas que se les ocurran a sí mismos. No tendrán que preocuparse por la invasión de humanos y podrán vivir sus vidas como quieran. Orn no es tan ingenuo como para pensar que todos los tipos de monstruos no son amenazantes y preferiría alejarse de los humanos o considerar la idea de quedarse aquí. Él es consciente de que hay algunos monstruos que disfrutan quitándoles la vida a otros humanos, y para monstruos como ese, que no están dispuestos a alejarse de los humanos, pero obtienen placer al matarlos, él les dará la oportunidad de hacer sus necesidades. Propia elección. Tienen la opción de dejar el territorio humano y venir al territorio de monstruos recién establecido, para vivir entre sus compañeros y olvidar cualquier anhelo que tengan por los humanos. Para aquellos que tomen la decisión de irse, Orn les dará la bienvenida al nuevo territorio, y para aquellos que prefieran seguir cazando humanos, los abandonará para enfrentar lo que el destino les depare. He decidido líder. Orn abrió los ojos y se giró para mirar al líder Wyvern que todavía estaba de pie a su lado aturdido por su reacción. ¿Qué has decidido? Preguntó ella, curiosa por el tipo de pensamiento que había aparecido en su cabeza. En este nuevo territorio nuestro, creemos un imperio de monstruos. Un lugar donde todos los tipos de monstruos puedan vivir bajo las reglas hechas por monstruos. Capítulo 218 mi objetivo que acabas de decir. Me escuchaste bien la primera vez líder. El líder de Wyvern tiene una capacidad auditiva que puede detectar cualquier sonido proveniente de millas de distancia, por lo que no hay forma de que no haya escuchado a Orn, que está a solo un pie y medio de distancia de ella. ¿Sabes lo que estás pensando en hacer? ¿Unir a todos los tipos de monstruos bajo un mismo paraguas? ¿Qué hay de malo en tener una idea como esa? Genadma, Eri. Los tipos de monstruos son, único es la palabra para ello. No son como la otra raza que enfatiza el orden al coronar a un gobernante para que se enseñoree de toda la raza. Creen solemnemente en la supervivencia del más apto, y llevan sus creencias a extremos aterradores. Tener un monstruo de una especie, señor de su propia especie, no es un problema en la medida en que se ha demostrado que su poder individual está por encima de los otros monstruos en esa misma categoría de especie. De donde surge el problema real, es tener un monstruo de una especie en particular, intentando enseñolearse de otra especie de monstruo que no es la misma que la suya. Como tener un rey goblin, compitiendo por gobernar una especie orca, esa es una combinación que no puede llegar a ser, y terminaría en la muerte de uno o cualquiera de ellos antes de que pueda detenerse. Pertenecen a la misma raza, pero no sólo a la misma especie, y eso es lo que les dificulta las cosas. Más que la raza, el tipo de monstruo le da más valor a la especie a la que pertenece, principalmente porque también actúa como un factor decisivo para la fuerza del monstruo. El caso de Orun es un excelente ejemplo de lo que se está hablando. Es un monstruo que dice ser de la especie goblin, pero su apariencia dice lo contrario. Su evolución reciente lo ha llevado a experimentar una diferencia física con respecto a cómo era cuando se conocieron, pero incluso el cambio aún no lo lleva más a parecerse a un duende. Su cabello se había vuelto aún más largo que antes, ahora llegando más allá de su cintura. Si no lo hubiera trenzado, le habría quedado bien como fantasma. Sus colmillos habían entrado, sólo un poco más grandes que el resto de sus dientes, sus ojos carmesí se habían vuelto de un rojo intenso, con la parte blanca ahora ennegrecida. Su piel, tomando un color rojo intenso con partes de su cuerpo tatuadas con colores negros, al igual que sus brazos, desde los hombros hasta la palma de la mano. Su altura había crecido un poco desde antes, ahora midiendo dentro del rango de cinco años y medio. Su cuerno, que era sólo uno, había crecido un segundo par, ahora tenía dos cuernos colocados a cada lado de su frente, sobresaliendo un poco más que antes. También había cambiado su ropa, con la ayuda de Oracle y su evolución, ahora puede hacer su propio atuendo usando su aura. Él tiene sobre él, un brazo sin brazos que revela el tatuaje en su hombro, con un brazalete negro que cubre desde el codo hasta las muñecas. La parte superior de su ropa coloreada de negro, y cubierta hasta el cuello, redondeada en ropa dorada, y de allí, el oro se extendía hasta su cintura como un botón, pero en forma de línea recta. Atado a su cintura como un cinturón, hay una ropa de color dorado, con un material que parece más grueso que el resto de la ropa que cubre su cuerpo. En el centro de su cintura, tiene un diseño de color rojo, y con la forma de un ser con los colmillos hacia afuera como un león, pero más siniestro, con el cabello suelto. La forma es una expresión de cómo fue durante su primera evolución hacia una forma de vida medio espiritual. De cintura para abajo, tiene puesta una túnica negra, agitándose y revelando su pantalón de color rojo, con calzado de color dorado oscuro. Su vestimenta general, es una tendencia con el lado de la moda del mundo, y su apariencia en general, podría considerarse atractiva entre los monstruos, pero aún así no lo pone como un duende. Más bien, lo aleja mucho de ser descrito como un duende. Ya. Daeneidcom No hay monstruo que esté dispuesto a seguir a un ser fuera de la existencia de su especie. Y aunque lo obligues con tu fuerza, llegará un momento en que no podrá tolerarlo más y terminará revelándose. El líder de Wyvern quería que Orun entendiera cómo la raza de monstruos es diferente de otra cuando se trata de la palabra armonía. Para hacerle entender que lo que quiere, es un sueño que no puede alcanzar. Líder. Sabes lo que pasó por mi mente cuando los pilares me hablaron del orden del mundo, y cómo los monstruos fueron ignorados del orden. La líder Wyvern trató de pensar en lo que pasaría por la mente de Orun en ese momento, pero no pudo imaginar nada. Pensé para mí mismo, los monstruos son criaturas inferiores. Individualmente, los monstruos han demostrado que son más fuertes que los humanos y alguna otra raza, pero incluso entonces, los monstruos todavía son menospreciados por la otra raza. ¿Sabes por qué es eso? Orun ha reflexionado, las razones por las cuales los seres como monstruos son descuidados por otras razas, y llegó a una sola conclusión, que es falta de coordinación. Para los humanos, tienen el emisario para representarlos, y los llamados pilares, todos son representantes de su propia raza. Monstruos, no tengáis a alguien así. Son un grupo egoísta que sólo se preocupa por la existencia de su propia especie, y no por la continuidad de su raza por igual. De vuelta en la Tierra, Orun entendió que, por mucho que haya odio entre los humanos de varios continentes, también son capaces de unirse cuando se enfrentan a un enemigo común. Comprenden cuando dejar de lado su odio mutuo, sus diferencias para trabajar juntos para asegurar la existencia continua de su raza. Sin embargo, los monstruos no están dispuestos a emular tales acciones, independientemente de la posición en la que se encuentren. Hay tantos monstruos débiles como monstruos fuertes en el mundo, y crearé un lugar para que esos monstruos débiles se esfuercen. Crearé un refugio donde los monstruos no serán menospreciados como inferiores nunca más. Orn giró lentamente su cuerpo y se enfrentó al líder Wyvern con la cabeza levantada para mirarla a los ojos. Este sueño mío, es algo que no puedo lograr solo. Le dijo, sin quitarle los ojos de encima a la espera de una respuesta de ella. ¿Qué necesitas de nosotros? El resto de la manada voló hacia abajo abruptamente, aterrizando detrás del líder Wyvern y posicionándose en un orden bien organizado. Era como si todos estuvieran escuchando la discusión de Orn y el líder Wyvern, y bajaron juntos para demostrar que estaban con él. Nos ayudaste a proteger nuestro hogar cuando podrías haber huido solo, has demostrado ser más que un forastero y ahora te conviertes en uno de nosotros. Dijo la líder Wyvern, levantando su cuerpo en una pose digna. Aunque sigo creyendo que tu plan es una locura, es un plan que vale la pena intentar. Dijo, bajando la cabeza al nivel de su rostro. Te ayudaremos a convertir tu sueño en realidad. Capítulo 219 No tienes idea de lo feliz que estoy y de escuchar que dices eso. Era visible por la expresión de Orn, lo contento que está con la elección hecha por los Wyverns. Le mostraron su lealtad y aceptación, y él acomodará con gracia sus sentimientos correspondiéndolos. Entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, primero tenemos que lograr que nuestro territorio no pueda ser invadido por cualquiera. Orn en una fracción de segundo, dejó al líder Wyvern en polvo y recorrió una distancia de más de 300 millas, y llegó a la frontera que separa el territorio humano del desierto que ahora es su territorio. Inhaló y exhaló lentamente, luego colocó su mano en el suelo arenoso, con la arena siguiendo sus movimientos. En correspondencia con Orn colocando sus dos manos hacia abajo, la arena que bordeaba el territorio humano se levantó ferozmente, como una ola a punto de tragarse una tierra entera. Muro del desierto de arena. La arena surgió abrumadoramente, lavándose en dirección al borde, y cuando llegó allí, se elevó sobre los árboles, con pedazos lloviendo como granos. La forma en que se movía la arena era similar a cómo se elevan las olas en un océano, cuando una baja, otra la sigue inmediatamente, y cada ola que sigue se vuelve más masiva que la anterior. Cuando llegó a una longitud que Orn consideró lo suficientemente alta, levantó la palma de la mano del suelo y la dobló con fuerza, y las ondas de arena en respuesta a sus acciones se endurecieron. Las innumerables arenas que estaban en granos divididos, endurecidas en una forma endurecida, como ladrillos pero más fuertes y de aspecto más suave, adquiriendo el color de la arena áspera, y permaneciendo como una demarcación, separando el desierto del territorio humano. El tamaño de la pared de arena era enorme, y su altura alcanzaba el cielo, causando una ilusión que haría pensar que la punta de la pared está en contacto directo con la nube. El muro se hizo con la arena del desierto, y su durabilidad es lo suficientemente fuerte como para resistir un ataque capaz de arrasar una ciudad con cien mil habitantes, no es que lo haya intentado confirmar, solo basándose en la confirmación de Oracle. Esto debería hacerlo. Orn estaba satisfecho con el muro que había construido para evitar que cualquier humano deambulara sin rumbo por su territorio. Se aseguró de que todo el desierto estuviera cubierto por el muro, desde el sur, el este, el norte y el oeste, del desierto, nada quedó intacto. Esto fue posible gracias a que Oracle actuó como una herramienta de medición para discernir la distancia a la que se extiende el desierto y transportó esa información a Orn, para evaluar la distancia que necesitaría cubrir durante la construcción del muro. Vio que el territorio del desierto en general era cuatro veces y media al tamaño de la mazmorra en la que nació. Cubrir tal distancia no me costó nada. La cantidad de maná que había usado en la construcción del muro era una cantidad imperceptible en comparación con su maná total después de su evolución. Orn se volvió contra la pared y se dirigió de regreso a la manada de Wyvern que lo estaban esperando. Los mantuve esperando mucho tiempo. Orn con la misma velocidad que usó para alejarse de ellos, la usó para volver a ellos. Eso es obra tuya, no es así. Dijo, señalando el muro de arena que había sido erigido de la nada. Sí. Lo hice para evitar que algún invitado no invitado entrara en nuestro territorio. Pero, no es eso un poco demasiado extremo. La líder de Wyvern tenía la cabeza levantada en dirección a la pared, tratando de ver si podía llegar a la parte superior desde donde estaba. Se preguntó si había alguien entre los humanos con la capacidad de atravesar la distancia desde la pared hasta el suelo. Lo hice tan alto porque todavía no confío completamente en el líder humano. Jenabdae y la última vez que Orn habló con el emisario, parecía dudar en aceptar su propuesta, y definitivamente Orn no parece el tipo de hombre que estaría dispuesto a ver prosperar a los monstruos. A lo siguiente en la lista para prepararse al establecer un imperio. Comida, agua, sombra. Hay muchas cosas para preparar en un lugar como este. Son todas necesidades importantes, pero no lo que iba a decir. ¿Qué ibas a decir? Se preguntó qué podría ser más importante que asegurar para sí mismos las necesidades básicas que asegurarán su supervivencia en esta tierra estéril. A menos que encuentren una manera de asegurarse comida, la manada no durará mucho en el desierto, especialmente cuando no hay una fuente de agua alrededor. También les gusta habitar terrenos elevados debido a la naturaleza de su especie, pero el desierto no tiene terrenos elevados que les proporcionen una tierra plana llena completamente de arena. No podía pensar en nada más importante para asegurar su tasa de supervivencia que la lista que acababa de darle. Mano de obra. Eso es lo que necesitamos ahora. El líder de Wyvern pensó por un momento antes de responder. Tienes razón. Nuestros números no son suficientes para cubrir la vasta área del territorio, necesitaremos más. Pero si planeamos reclutar más números de los que ya tenemos, tenemos que pensar en cómo sobrevivirán. La líder de Wyvern estuvo de acuerdo con el plan de Orun sobre la necesidad de más mano de obra, pero también dejó en claro que para llevarlo a cabo, primero deben resolver la necesidad básica que necesitan. La manada aún debe descubrir de qué alimentarse, ya que contemplar traer más personas sin tener una forma de alimentar a los que todavía están presentes, no es el camino a seguir. Necesitamos eso, pero eso no es el tipo de mano de obra a la que me refiero. Si no es, ¿entonces qué es? Ustedes. Estoy hablando de evolucionarlos a todos primero. Capítulo 220 Sugerencias sobre la evolución HMM, evolución. Créeme, también nos gustaría evolucionar lo antes posible, pero eso no es posible. No es algo que podamos apresurar. Sin siquiera haberlo dicho, la manada de Wyvern también deseaba la evolución, pero no es un evento sobre el que tengan control. Genagma, Eri. Cada uno de ellos necesita una cierta cantidad de recuento de muertes, un número ridículo, si quieren evolucionar a una forma superior bajo su especie racial. Han estado tratando todo este tiempo de alcanzar ese umbral, pero hasta ahora, ninguno de ellos ha podido llegar allí. Soy muy consciente de eso, y por eso, los voy a ayudar a todos a evolucionar. Si Orun quiere crear el imperio de los monstruos como él había afirmado, necesita tener a su lado aliados con fuertes raíces como base. Los monstruos se enorgullecen mucho de su fuerza y no estarían dispuestos a someterse a seres que son más débiles que ellos. Orun, por un lado, es actualmente un ser cuya pareja es difícil de encontrar, pero no se puede decir lo mismo de la manada Wyvern. Son el primer tipo de monstruo que conoció después de salir de la mazmorra, quiere que sean los cimientos sobre los que se construirá el imperio, eso es lo que siente por ellos. Si eso es así, los necesita más fuertes que su yo actual, lo suficientemente fuertes como para no retroceder cuando se enfrentan a otro tipo de monstruo. Lo suficientemente fuerte como para mostrarle a cualquier monstruo interesado en unirse a él, que tienen suficiente mano de obra para hacer realidad su reclamo. Realmente apreciamos el pensamiento Orun, pero ¿cómo planeas ayudarnos a evolucionar a un ritmo más rápido? ¿Qué métodos tienes en mente? El líder de Wyvern está preocupado por la forma en que Orun ha estado procesando sus pensamientos últimamente. Siempre está tomando las cosas demasiado extremas, entrando en cosas que se supone que son imposibles y fijándolas como su objetivo final para colocarlas en el ámbito de lo posible. Solo hay una forma de elevar su nivel, y es matando a otra raza o monstruos por igual. Podría ser cualquier raza siempre que tenga vida. No existe un método conocido en el que la manada de Wyvern no haya intentado asegurarse de que evolucionen, pero hasta ahora no han tenido mucha suerte con eso. El único método al que aún no han dado una oportunidad de prueba es enfrentarse a monstruos superiores a ellos. Esto les permitirá acumular experiencia más rápido que cazar monstruos normales, pero el riesgo que implica es demasiado grande para que siquiera consideren intentarlo. Además, los monstruos más fuertes no brotan de la nada. La manada de Wyvern ya es lo suficientemente fuerte como para tener dificultades para encontrar otros monstruos más fuertes que ellos. A través de los nombres. Los voy a hacer evolucionar a todos dándoles un nombre. La expresión del líder de Wyvern tenía muchos sentimientos encontrados, y la mayoría eran vacilaciones. Orun, ¿sabes lo que significa que un monstruo sea nombrado? ¿Da? Daeneidcom Orun es un monstruo que ya tiene nombre, por lo que seguramente, él es consciente de lo que significa que los monstruos sean nombrados. El líder de Wyvern es consciente de esto, pero aún así le preguntó, porque quería estar segura de que sabía de lo que estaba hablando. Lo hago. Al nombrarte, renunciaré a una parte de mi núcleo de maná, transfiriéndolo a ti para el proceso de nombramiento. Entonces, ¿sabes lo que sucederá si el núcleo de un monstruo se transfiere al núcleo de otro monstruo? Orun no podía entender lo que estaba preguntando el líder Wyvern. Quería decir, te nombran, pero no pudo, porque sabía que esa no era la respuesta que ella quería escuchar. Cuando fue nombrado por la señorita dragón, su cuerpo estaba parcialmente inconsciente y Yorekol se hizo cargo de él. Su conciencia quedó atrapada en un espacio en blanco donde la señorita dragón le puso el nombre, o más bien, ella dijo un nombre, diciendo que era su nombre real, así que eso fue una especie de recordatorio de cuál era su nombre, y no ella lo nombró. Al darse cuenta de esto, Orun pensó que nunca fue nombrado por la señorita dragón, pero le recordó cuál era su nombre. En realidad, nunca había pasado por un ritual de nombramiento y no sabe qué implica ni cómo se hace. Espera, le puse nombre a ese oso que encontré en la cueva. Orun, recordando que una vez le había dado un nombre a un bebé monstruo, repitió la escena de lo que sucedió después del nombramiento. Lo intentó, pero no pudo recordar nada significativamente diferente de lo que acababa de decirle al líder Wyvern. Perdió una pequeña parte de su núcleo de mamá después del nombramiento, lo que resultó en una disminución de la cantidad total de mamá que podía almacenar en su núcleo. Oracle, hay algo que me estoy perdiendo. Orn lo pensó bien, pero no se le ocurrió nada. La reacción del líder Wyvern, sugirió que había algo importante que no estaba entendiendo. Pidió ayuda a Oracle, para aclararle las cosas y hacerle consciente de lo que no está haciendo bien. Cuando se nombra un monstruo, una parte del núcleo del que nombra se usa para constituir el nombre en el núcleo del nombrado. A cambio de absorber el núcleo de otro, el monstruo nombrado estará vinculado psicológicamente a su nombre. Psicológicamente en este término, no sólo se refiere al estado mental, significa que el maestro podrá ver el estado de cualquier monstruo que nombre, y también estará vinculado a usted en una forma de contrato de medio esclavitud. Al escuchar lo que Oracle había dicho, Orn ahora finalmente entendió lo que significaba la mirada en el rostro del líder Wyvern. Capítulo 221 Su estado Dime, ¿con qué parte de ella no te sientes cómodo? ¿De qué estás hablando Orn? Preguntó el líder de Wyvern, sin estar seguro de qué provocó su cuestionamiento y su repentino cambio de humor. ¿Es la parte en la que puedo ver su estado, o la cosa de la mitad de la esclavitud? ¿Es eso? No confían en mí lo suficiente como para entender que no quiero hacerles daño. Sus acciones y palabras mostraron lo decepcionado que estaba con el Wyvern, por la forma en que lo ven. Él los considera como familia, pero parece que no sienten lo mismo. Incluso si lo hacen, la confianza que conlleva no es incondicionalmente estable. No es tan fácil como lo haces creer que es Orn. Nombrarnos nos hará más fuertes, pero sólo a costa de nuestra libertad. Somos monstruos y hemos mantenido nuestra libertad durante cientos de años. Lo que nos pides es que renunciemos a esa libertad. No deberías esperar que sea tan fácil de hacer. Orn estaba enojado con el líder Wyvern, pero al mismo tiempo, entendió su punto y de dónde venían. Ni siquiera él estaba dispuesto a renunciar a su libertad para servir al rey Goblin, incluso a costa de su vida, entonces, ¿por qué debería haber esperado que fueran diferentes? Lo entendió bien, pero no pudo evitar sentirse decepcionado por el hecho de que los Wyverns no confían lo suficiente en él. ¿Oráculo? Sí señor. ¿Hay alguna forma de que proyectes mi estado para que la manada de Wyvern lo vea? Sí maestro, es posible, pero no lo considero una buena idea. Planeo crear un oráculo imperio. ¿De qué serviría si la base de mi imperio no es lo suficientemente fuerte como para confiar? Los cimientos se derrumbarán con una pequeña sacudida desde el exterior, derribando así a todo el imperio mismo. Y no quiero que ese sea el destino del imperio que está por venir. Entiendo maestro. Según lo ordenado por Orún, Oracle procedió a mostrar su estado para que lo viera la manada de Wyvern. Como una pantalla plana de televisión de 72 pulgadas, su estatus fue revelado, abiertamente con las palabras escritas audazmente para que la manada las viera. Nombre. Orún y raza. Rey espíritu goblin de fuego, de ira y trabajo. Rey elemental de fuego blanco. Apocalipsis valor existencial. Cien millones llena de ahí. Habilidad absoluta. Rey elemental del bosque, rey elemental del suelo, rey elemental del fuego, creación elemental, toda la inmunidad. Forma racial. Modo rey espíritu. ¿Ya? Daeneidcom La líder Wyvern y su manada se maravillaron al ver la estatua con la que estaban en deuda. Era más que incomprensible y enormemente increíble para su comprensión, aunque pueden verlo. Este es mi estado. El líder Wyvern se quedó sin palabras, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para dirigirse a Orún. Lo que le acababa de decir, es muy diferente del fenómeno que está acostumbrada a ver. El estado de Orún no lo coloca en la liga de los monstruos, sino que lo convirtió en un mito del que sólo se debería haber hablado con palabras y recordado en los recuerdos, no presente en la carne. No les mostré esto para presumir de mí mismo, o para dejarlos estupefactos e indefensos. Te mostré mi estado, porque quiero renovar el vínculo entre nosotros. quiero fortalecer nuestra confianza para que nunca sea utilizada en nuestra contra. Esto es lo que soy, y esto es lo que tengo. Aún tengo que captar el verdadero potencial de lo que es capaz mi estado, pero soy consciente de lo aterradores que son los números para mostrárselo a cualquiera. Sus palabras son una forma de decirles que no mostraría su estatus a cualquiera, ni siquiera a costa de su vida. Haciéndoles saber que quiere vincular su vida con la de ellos, sin prejuicios en revelarles sus capacidades y fuerza, mostrando hasta dónde llega su confianza en ellos. El líder de Wyvern miró a Orun con una expresión sombría, encontrando sus acciones anteriores como estúpidas. El estado de Orun indica que no son nada ante él, un ser que fácilmente podría derribarlos a todos con sólo tocar su pierna. No confiaban lo suficiente en él como para compartir su estado con él, pero lo hizo sin dudarlo. Yo, me disculpo, Orun. En nombre mío y de mi manada, te pedimos disculpas por no confiar lo suficiente en ti. Estaba avergonzada de sí misma en ese momento. Estando ellos subordinados a Orun, no hace nada más que traerles varias ganancias meritorias. Sólo lo hace para ayudarlos a fortalecerse y no para tenerlos bajo su control. Si esa era su intención, podría haberlo hecho a la fuerza, sin necesidad de consultar con ellos primero. Está bien. Estoy bien con eso. Orun se apresuró a aceptar la disculpa del líder de Wyvern, al darse cuenta de dónde venía y poder relacionarse con eso. Debería empezar a pensar en un nombre para los dieciséis de ustedes. Dice Orun, ya que le resulta difícil pensar en un nombre. Orun, ¿estarías bien nombrándonos a los dieciséis? Dejando a un lado nuestros números, nuestra raza no pertenece exactamente al reino inferior. Su estado está por encima de su imaginación y se ha convertido en un reino con el que sólo pueden fantasear, pero eso podría cambiar con Orun otorgándoles un nombre. La especie Wyvern, aunque no está en la categoría de monstruos de alto nivel, aún se encuentra dentro de los monstruos de clase media, y puede contarse como una de las especies de tipo más fuerte entre otros monstruos de clase media. Si también se tuviera en cuenta el hecho de que la manada se encuentra en una etapa en la que avanzar más en la línea de evolución se ha convertido en una tarea difícil de lograr. Orun necesitaría una gran cantidad de maná sólo para poder activar una etapa de evolución para un Wyvern, mientras que el paquete tiene 16. Si Orun usara su núcleo de maná en los 16 Wyverns, con el objetivo de desencadenar su evolución, necesitaría mucho más maná de lo normal para llevarlo a cabo, y eso a su vez conducirá a Orun a perder para siempre una parte de su núcleo de maná, que se mostrará en su valor existencial que terminará disminuyendo drásticamente. Se desconoce en qué dígitos se detendrán los números, y eso lo hace aún más peligroso para él. Capítulo 222 Nombrando a todo el paquete Va a estar bien. Tengo un plan para evitar que eso suceda. Orun rebosante de confianza, tranquilizó al líder Wyvern sobre el tema del consumo de maná permanente para el proceso de nombramiento. ¿Tienes una manera? ¿Cuál es? Orun no fue el que tuvo la idea, lo hizo Oracle. Sólo después de varias evaluaciones sobre cuánto maná costaría nombrar el paquete Wyvern. La tarea de Oracle, es asegurarse de que Orun siga creciendo sin interrupciones, y lo que está a punto de hacer, podría conducir a una disminución del crecimiento que ha acumulado a lo largo de los años. Poniendo en uso mis características raciales. La habilidad recién adquirida de Orun, la creación elemental, como su nombre lo indica, es una habilidad que le otorga a Orun el poder naturalmente dotado para todos los reyes elementales. La habilidad, es el propósito de la existencia de todos los reyes elementales, y Oracle, ha encontrado la manera de usar ese propósito para beneficiar a Orun. Cuando estaba peleando con Caius, usó una habilidad de tipo absoluto para crear a Salamander y Efreet, dos espíritus elementales de alto nivel. Se podría decir que los elementales creados están en su forma incompleta, como resultado de la composición de la que fueron hechos, la fusión de un humano con un rey elemental. Incluso en su forma incompleta, tenían dentro de ellos un núcleo que genera energía en sus cuerpos que hace posible el movimiento, exhalando fuego y ejerciendo un desastre como habilidad física. El núcleo es lo que los diferencia de un muñeco sin vida, y también es lo que Orun va a usar como escapatoria en el proceso de nombramiento del Uivern. El requisito para nombrar un monstruo se determina en función del núcleo, no exactamente del Mará. Solo un núcleo mucho más grande que alberga más Maná puede tener el privilegio de nombrar un monstruo de rango más débil que el que lo nombra. El plan de Oricol es usar la habilidad de creación elemental para crear un elemental, luego se extraerá el núcleo de ese elemental y se usará para nombrar a los Uiverns. Es una especie de proceso de adición. Dando a los Uiverns el núcleo del elemental creado, a través del proceso de nombramiento. Lo que Orun perderá en este proceso es la cantidad de Maná que se necesitará para usar la habilidad. El Maná utilizado en la activación de una habilidad eventualmente se recuperaría. Pero el Maná utilizado para nombrar un monstruo no se recuperará. En su condición actual, tiene un límite en la cantidad de espíritus elementales que puede crear a la vez, pero los números deberían ser más que suficientes para llegar a los 16. Oricol ha discernido que se necesita una cantidad máxima de 10 millones de Maná para usar en la creación de un espíritu elemental de nivel más alto, una creación que tiene su propio núcleo de Maná con la ayuda de la habilidad de creación elemental. Eso funcionará. La idea suena agradable a los oídos del líder Wyvern, pero la lógica detrás de ella suena confusa. Funcionará. Le he dado una prueba teórica y he verificado su resultado. Lo único que debo tener en cuenta es el uso de Maná. No quiero quedarme sin él cuando todavía queda mucho hacer. Todo lo que necesito de todos ustedes ahora es qué nombre prefieren usar. No funciona de esa manera, Orún. Tú eres el que nombra, así que puedes elegir el nombre que creas que es apropiado para nosotros. Veo, Orún se siente atacado. Su sentido de los nombres no es de primer nivel, y se pregunta si Wyvern estará satisfecho con el nombre que les da. Un nombre. Oracle, ¿puedes ayudarme aquí? Si maestro, puedo, pero sería más simbólico si el maestro termina con el nombre. Orún decidió tomar en acción los consejos de Oracle y del líder Wyvern. Si los dos están sugiriendo simultáneamente que él sea el que elija el nombre, debe significar que es tan importante, entonces ¿por qué no? Está bien, para comenzar con el nombramiento, voy a necesitar que hagan cola en línea recta, los hombres a la derecha y las mujeres a la izquierda. El orden debe ser en la selección histórica. Los más jóvenes al frente, todo el camino al mayor en la parte de atrás. El líder de Wyvern siguió el comando de Orún, comenzando con el líder de Wyvern que voló hacia atrás mientras el resto de los Wyvern se organizaban de acuerdo con su diferencia de edad y género. Orún se paró en el centro de la raza dividida en género y pensó profundamente antes de comenzar a nombrar. En el lado derecho de la línea hay seis machos y en el lado izquierdo hay diez hembras. Primero verificó sus números antes de comenzar a caminar en medio de ellos mientras daba los nombres que había pensado cuidadosamente. Orún siguió caminando, tocándolos y dando un nombre, luego pasando al siguiente, de derecha a izquierda. Desde el primer balón hasta el sexto balón los nombró Da, Daeneidcom, Jenaddae y Wyverns Machos, de menor a mayor, Wolfram, Iwaldeck, Iwarzecha, Walhalla, Iwinslow, Iwotan. Para la hembra Wyvern, su nombre es el siguiente. Wyverns hembra, de menor a mayor, Urena, Willeriano, Whitney, Wanessa, Wayana, Uastria, Wendy, Iway, Wilma. Esos fueron los nombres que le dio a los quince Wyverns, y llegó al último Wyvern, el más viejo de todos. El líder Wyvern. Wildría. Ese es tu nombre de ahora en adelante. Orn dice, tocando su ala como mano. Cuando finalmente terminó de nombrarlos a todos, se dio la vuelta y caminó hacia donde había estado antes, en el centro donde estaba frente a todos. Oracle, puedes comenzar el proceso de evolución ahora. Como usted ordene, maestro. A su orden, Oracle comenzó el proceso, comenzando con hacerse cargo del cuerpo de Orn. Tenía las dos manos extendidas a los lados y las levantó lentamente. A diferencia de Orn, que disfrutaba de la emoción de mencionar qué tipo de habilidad usaría, Oracle no era así. En el momento en que se apoderó del cuerpo de Orn, Oracle activó la habilidad de creación elemental y comenzó a llevar a cabo su tarea. Un orbe brillante se formó sobre la cabeza de Orn, acumulando más orbes en él y convirtiéndolo en un orbe masivo. El orbe había alcanzado su forma culminante y ahora estaba siguiendo a toda la manada de Wyvern. Abruptamente dejó caer su mano, con el orbe en respuesta a su acción, rápidamente se dejó caer sobre la manada de Wyvern, rompiéndose en medio de ellos y dividiéndose en dieciséis pedazos. Los pedazos destrozados, algunos más grandes que el resto, encontraron su camino hacia los Wyverns, penetrando lentamente en su escala, hasta que ya no estaba a la vista. Capítulo 223 recreando un bosque. Bien, hora de ir a trabajar. Después de que Oricol terminó el proceso de la ceremonia de nombramiento, la manada de Wyvern en su conjunto se durmió, por lo que su proceso de evolución pudo comenzar. Se desconoce su hora de despertar, pero Oricol predijo que les tomaría un tiempo debido a la naturaleza de su raza. Orn había usado la arena del desierto para moldear una sombra que albergaría a la manada de Wyvern, manteniéndolos adentro hasta que terminara su despertar. También decidió usar ese tiempo para preparar las cosas, y comenzará reformando el desierto, poniéndolo en una forma que sea más propicia para que viva la manada. El primer problema que planea resolver es la construcción de un terreno elevado para que resida la manada de Wyvern. Había agotado aproximadamente el 20% de su maná total en la ceremonia de nombramiento del Wyvern, y ahora usará el resto para construir donde residirán todos. Maestro. Un poco ocupado aquí Oracle. Orn estaba a punto de comenzar el proceso de construcción cuando Oracle hizo sonar su voz en su cabeza. Me disculpo por la intrusión maestra. ¿Qué es lo que tienes que decir? Genadda, Eri. Si la maestra quiere reconstruir el desierto en una forma más propicia, entonces sugiero comenzar con el crecimiento del bosque, para imitar cómo se veía su hábitat anterior. Orn entró en un punto muerto por un momento, considerando lo que Oracle acababa de decir. También me encantaría hacerlo realidad. Pero como sabes, mi habilidad con la vid no puede recrear la sensación de un bosque real. El resultado que terminará trayendo es un bosque oscuro y sombrío. Maestro, ¿ha olvidado que su habilidad de vid se ha convertido en una habilidad de tipo bosque? Había estado demasiado preocupado con la evolución del Wyvern, pensando en el próximo paso a seguir y muchas otras cosas, lo suficiente como para olvidar los cambios que habían ocurrido en su habilidad. Bien entonces. Usaré la habilidad del bosque. También necesito saber cuál es su efecto, para saber en qué área lo usaré. Orn respirando, colocó sus dos manos en el suelo y activó su habilidad elemental rey del bosque. Lo que salió del suelo arenoso, es una sola flor que brotó frente a Orn. El color de la flor era verde vibrante y contenía una gran dosis de vitalidad, que se muestra en lo rico que es su cuerpo en el exterior. La flor se extendió hacia arriba, con su raíz tomándola en alto, y cuando alcanzó cierta altura donde su parte superior ya no estaba dentro del rango normal de visión de Orn, se abrió lentamente, separando su hoja en cuatro formas, y tomando la forma de un trébol de cuatro hojas. Junto con su hoja separándose y revelando el patrón de cuatro tréboles, su espora también fue liberada a la atmósfera, cayendo al suelo como granos de pétalos. Ya. Daeneidcom Hermoso. Orn quedó cautivado por la impresionante vista de las esporas cayendo al suelo. La hermosa vista en un instante, se volvió violenta cuando los enormes árboles crecieron abruptamente del suelo como si fueran un puño. El ritmo de crecimiento de los árboles era asombroso. Era como si estuvieran en una competencia de brotes de crecimiento, uno superando al otro. Los árboles no tardaron mucho en convertirse en un bosque, y cuando eso se hizo, el verde creció de las ramas de los árboles, sacando a relucir la silvicultura como la naturaleza. ¡Guau! La fuerza vital del bosque está siendo suministrada por el maestro, e inmediatamente se marchitaría si algo malo le sucediera. Orn estaba asombrado. Lo que acababa de hacer no es como su otra habilidad de enredadera que sólo busca imitar un bosque. Esta habilidad le ha permitido crear un bosque real, ha provocado el nacimiento de árboles, los mismos árboles que crecen, dan frutos, envejecen y mueren, y una descendencia toma su lugar. Su habilidad le había permitido iniciar un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, provocando el comienzo de una nueva generación. Orn no se da cuenta, pero ya se estaba acercando a su objetivo de ser lo suficientemente fuerte para salvar y matar cuando lo desee. El tamaño del bosque no se extendía a todo el desierto. Sol o alrededor del 30% del desierto se convirtió en bosque, dejando el 70% restante como está. Orn quitó la mano del suelo y se dirigió al bosque recién creado, dejando atrás a la manada de Wyvern que se encontraban en el umbral del bosque. Orn se asustó al ver cómo los árboles le abrían paso en el momento en que sus pies tocaron el bosque. Parecía que tenían una mente propia, y le estaban mostrando respeto al allanar un camino para que pasara. Esto sucede porque el bosque está conectado al maestro. Desde su raíz hasta todo su cuerpo. Eso a su vez le da al maestro la capacidad de darles órdenes psíquicas. Pensé que era algo por el estilo. El bosque, se ha vinculado al de Orn, dándole la capacidad de darles órdenes mentalmente, ya sea en formas separadas o como una sola entidad. Es como su área de territorio donde todo lo que necesita hacer es pensar en lo que quiere, y así es, siempre que esté dentro de la capacidad de lo que el bosque puede lograr. Caminando por el camino pavimentado del bosque, Orn estiró sólo su mano derecha hacia los lados. Segundos después, una de las ramas de los árboles con frutas, se inclinó hacia el costado de Orn y cayó en su mano, una fruta de aspecto jugoso. Es, delicioso. Comentó, mordiendo otro bocado de la fruta que era lo suficientemente grande como para que él la sostuviera con las dos manos. Capítulo 224 Primera especie en ser reclutada Desde arriba, Orn contempló el denso y espeso bosque, ensombrecido por sus túpidas hojas, sin dejar espacio a la vista para que el suelo sea regado por los nutrientes proporcionados por el sol, que a su vez fortalecerán la raíz de los árboles haciendo arriba del bosque. Deambuló sus ojos alrededor, más allá del alcance de lo que la vista normal era capaz de hacer, moviéndolo apresuradamente como si estuviera buscando algo dentro del bosque. Orn había salido de su territorio recién adquirido, dirigiéndose al territorio humano. La manada de Wyvern todavía estaba dormida, sin saber cuándo se iban a despertar, se encargó de estar ocupado en lugar de quedarse inactivo. Actualmente no tenía nada más que hacer en el desierto de arena. El terreno elevado que había hecho planes para hacer, estará terminado cuando la manada despierte. Primero quiere consultar con la líder, para ver si ella tiene alguna otra sugerencia para agregar. Con eso en mente, fijó un destino temporal para sí mismo, para trabajar hacia la realización de su nueva meta encontrada. La intención de Orn de venir al territorio humano era simplemente para poder reclutar a otros monstruos y persuadirlos de que lo siguieran a su territorio. El bosque sobre el que se cierne ahora es una de las pertenencias de los territorios humanos, infestado de monstruos. Hizo que Oracle hiciera un barrido de todo el bosque dentro de su proximidad, con la intención de buscar un tipo de monstruo más fuerte para reclutar, y este bosque es su primer paso hacia ese objetivo. El bosque albergaba una cantidad considerable de monstruos, la mayoría de los cuales eran monstruos débiles y demente enloquecida. No tiene planes de reclutar monstruos débiles primero, esos están en el menor de los monstruos que reclutará al final. Su intención de perseguir primero a los monstruos fuertes es porque puede ser muy problemático tratar con ellos. Se familiarizará con los monstruos fuertes, se vinculará con ellos y comprenderá más desde su perspectiva. Una vez que haya hecho eso, con su ayuda, establecerá una jerarquía que ayudará a mantener el orden, de modo que cuando los monstruos débiles terminen uniéndose a ellos, no serán empujados por los monstruos más grandes. Encontré uno. Los ojos de Orun se apresuraron a detectar una especie de monstruo debajo, con la cantidad requerida de fuerza que quería en un monstruo. Bajó y logró un aterrizaje perfecto en el mismo centro del hábitat de la especie. El suelo fue presionado cuando Orun cayó sobre él creando un cráter. Los árboles respondieron en arcos inestables, y el viento anunció su llegada aumentando su corriente, lo suficiente como para volar equipos livianos presentes en el área circundante. Cabañas mal hechas construidas con maderas y paja, estaban presentes en donde Orun había aterrizado, junto con monstruos que respiraban con la cabeza y la cola de un toro, y el musculoso cuerpo marrón de un humano con esteroides fuertes. La primera especie que Orun ha buscado reclutar, es un tipo de monstruo conocido popularmente como minotauro, con dos pares de cuernos extendidos presentes a cada lado de su cabeza. Los minotauros estaban medio desnudos, con la única ropa puesta, siendo el trapo que usaban para cubrir su entrepierna. La interrupción repentina causada por Orun fue suficiente para atraer la atención de los minotauros que estaban alrededor, y pronto se reunieron a su alrededor, cada uno de ellos con una altura que hizo que Orun fuera un ser más bajo que un enano, a pesar de que recientemente había acaba de aumentar en altura, ahora mide en los límites de 5, casi alcanzando un 6. Ya. Daeneidcom La mayoría de los minotauros estaban armados con herramientas primitivas sin hojas ni partes metálicas, lo que las hacía inofensivas a simple vista. El resto del minotauro estaba con las manos vacías, y Orun podía discernir el miedo que irradiaba del cuerpo de aquellos que no tenían armas. Sin hacer preguntas, los minotauros que estaban armados, corrieron agresivamente hacia Orun con la intención de matarlo. Un monstruo caído del cielo y aterrizando directamente en el centro de su hogar no es una buena señal para ellos, y no estaban dispuestos a arriesgarse a quedarse parados y dejar que siguiera haciendo tic-tac hasta que finalmente estallara. ¿Oráculo? Sí señor. Quiero que baje el tono de mi fuerza para estar ligeramente por encima de los minotauros. Como ordena el maestro. Llenad de ahí. No planea descubrirlo probándolo contra la especie que está tratando de reclutar. Enfrentarse a ellos mientras tiene toda su fuerza, les causará graves daños y, en el peor de los casos, podría provocar la muerte de muchos. Si eso sucediera, sin duda su plan se vería frustrado, lo que llevaría a una situación en la que sería imposible llegar a una solución amistosa. En este momento, lo temen como un enemigo desconocido, no como el asesino de su especie. Lo que tiene que hacer es someterlos suavemente sin matarlos, luego puede continuar tratando de convencerlos. Uno de los minotauros balanceó su arma rudimentaria hacia Orún, mientras que el resto también lo atacó desde todos los rincones, colocándolo en medio de ellos, en una escena de un ratón atrapado rodeado de gatos con todas las rutas de escape bloqueadas. Orún se quedó quieto y mostró los gruñidos de su arma rudimentaria que llovían sobre él. Como pedazos de chatarra, sus armas se rompieron en múltiples astillas al hacer contacto con Orún. Los minotauros se sorprendieron y desconcertaron por una fracción de segundo, perturbados por cómo sus armas podían romperse solo al tocar al pequeño ser que tenían delante. Hubo otros minotauros que pudieron recuperarse rápidamente de la conmoción e hicieron otro ataque usando solo sus manos desnudas como armas. Estallido. Agitó su mano hacia Orún, quien se apresuró a levantar la mano para defenderse del puño extremadamente grande, que podía levantarlo fácilmente del suelo. Es decir, si su peso corporal es el mismo que su capacidad física natural. Capítulo 225 enfrentando al líder se encontró en una situación que lo superaba en número pero no lo superaba. Orún extendió la palma de su mano y detuvo el puño que estaba a punto de derribarlo. Llenada ahí. La racha de conmoción no terminó ahí para el minotaur, ya que Orún decidió extenderla más haciendo algo realmente absurdo. Con el puño del minotauro descansando sobre la palma de la mano de Orún, la retiró y la enderezó como si fuera papel, antes de deslizarla a través del puño cerrado del minotauro. Contra la voluntad del minotauro, Orún se paró con fuerza su puño cerrado usando la palma deslizada. Agarró un dedo, siendo la única parte del minotauro en la que su mano puede caber. Orún envolvió su palma alrededor del dedo y lo usó para volcar al minotauro boca abajo, con su cuerpo aterrizando abruptamente en el suelo. El cuerpo del minotauro cayó al suelo con la cabeza mirando hacia el cielo en sumisión al poder contra el que sabía que no podía enfrentarse. El resto de los minotauros vieron como uno de ellos era derribado por un ser que no tenía ni la mitad de su tamaño. Retiraron su cuerpo tembloroso hacia atrás, por temor a lo que sería de ellos si cargaban contra él. HMM, están asustados, débiles de mente, pero comprensibles. ¿Quién no se desesperaría ante el poder que era lo suficientemente poderoso como para derribar casualmente a su campeón al suelo sin ningún esfuerzo, y con una cara que ni siquiera se tomaba las cosas en serio con ellos? ¿Te atreves a traspasar mi morada y causar estragos como mejor te parezca? Los minotauros que tenían miedo de Orún allanaron el camino para el que acababa de hablar, el gran líder de los minotauros. Lentamente caminó por el camino abierto por su manada que lo conducía directamente a donde estaba Orún. El rasgo distintivo que separa al líder del resto de los minotauros son los cuernos extraordinariamente largos en su cabeza y su cuerpo de gran tamaño. Orún desde donde estaba, tuvo que pasar por la molestia de inclinar la cabeza hacia atrás y levantarla más alto de lo normal, solo para poder mirar a su líder a los ojos. ¿Un monstruo? Tu tipo es uno con el que nunca me he encontrado antes. Mirando fijamente a Orún, el líder minotauro lo observó, con su descripción física que encaja con un monstruo, y su especie permaneció sin afiliación. Orún habría sido sordo al idioma del minotauro, pero después de lograr la divinidad, todos los idiomas parecen fluir de manera comprensiva a sus oídos. No te dejes molestar por mi apariencia. Soy lo que llamarías, un híbrido, pero mi raíz proviene del tipo goblin. En cuatro palabras, yo, soy un goblin. Orún lentamente y con calma dio un breve resumen de su identidad, poniendo fin a la breve introducción al dirigirse a sí mismo como un duende. ¿Un duende? El líder de minotauro una vez más lo miró de pies a cabeza, luego preguntó qué lado de él es similar al de un duende. Se giró, con ojos de observación en los alrededores, y en cada uno de los minotauros presentes, para ver cuánto daño les había causado el llamado goblin. Vio que no había ningún daño hecho, aparte del minotauro que se había desmayado después de caer al suelo. El líder minotauro pudo ver que Orún está leguas por encima de los otros minotaurs, y les habría hecho daño en el momento en que lo atacaron. Pero no lo hizo, lo que significa que no está aquí solo para pelear con ellos. Ya. Daeneidcom ¿Qué quiere de nosotros? El líder de los minotauros calmó sus nervios, su ira cedió solo para poder entender por qué el monstruo los había atacado si no era con el propósito de matarlos. Estoy en un viaje para crear un imperio, y quiero que tú y los de tu especie seáis uno de sus habitantes. Líder de los minotauros, necesito que tú y los de tu especie empaquen sus cosas y me sigan hasta el nuevo hábitat de los monstruos. He adquirido. Sabía que sonaba raro la primera vez, así que trató de decirlo de nuevo, pero no importaba cuántas veces lo hiciera, no compensaba lo raro que sonaba. El líder de los minotauros se quedó en silencio, poniendo una cara que le dificulta a Orún discernir en qué está pensando. Él está emocionado. Orún escuchó los latidos del corazón del líder minotauro, para entender lo que estaba sintiendo. Se quedó estupefacto al escuchar los latidos del corazón del líder minotauro latiendo violentamente como una bomba de relojería a punto de explotar. Este tipo de emoción no se obtiene porque él está feliz de unirse a mí como le pedí. Orún una vez más prestó oídos atentos a los latidos de su corazón, pensando que podría haberlo adivinado mal, pero el resultado fue el mismo. Sintió que el aire que rodeaba al líder minotauro experimentaba un cambio siniestro, con su sed de sangre saliendo de su cuerpo. Orún se apartó a tiempo antes de que el puño del líder de los minotauros pudiera alcanzarlo. Tocó el suelo del que se había alejado, luego lo siguió con un impacto devastador en el suelo. Vienes a mi territorio, tratas con rudeza a los de mi especie, y todavía tienes el descaro de ordenarme que sea sumiso a ti. El líder del minotauro levantó lentamente su mano del suelo, revelando el daño que le había hecho su puño. Duende o lo que seas, no saldrás vivo de aquí. Dijo con voz amenazante, con su mano apuntando a Orún. ¿Un duelo es? Orún presionó sus nudillos uno contra el otro, con un crujido saliendo de él. Como pensé, ser un monstruo es lo mejor. Dijo, abriéndose paso hacia el líder de los minotauros, y eventualmente llegando a su frente sin ninguna señal de ser intimidado por el minotauro de gran tamaño. Resolvemos este tipo de monstruo a monstruo. Si gano, te sometes a mí, y si ganas, me someteré a ti. Orún no esperaba que fuera fácil, ni por una vez pensó que los minotauros estarían dispuestos a seguirlo después de hablar con ellos. Son monstruos, y la forma en que liquidan sus disputas es mediante el uso de la fuerza bruta. Él, como un monstruo, no está exento de las reglas y tiene la intención de cumplir con las leyes naturales de su especie. Capítulo 226 Golpe unilateral Esto no está bien. El líder minotauro hizo oídos sordos a la propuesta de duelo de Orún, e inmediatamente lo atacó con su puño apuntando a Orún desde un costado. Orún, por otro lado, extendió tranquilamente la palma de su mano y detuvo el puño antes de que pudiera tocarlo. Tienes que tomar una decisión primero antes del comienzo del duelo. Orún no estaba dispuesto a pelear una batalla infructuosa contra el líder minotauro a menos que pusiera en juego su libertad y la del resto de los minotauros. No sacrificaré la vida de mis hombres por tu diversión. El líder del minotauro retiró su mano izquierda y se alejó varios pasos de Orún antes de darle una respuesta. Eres un líder ejemplar. Pero verás, no estoy haciendo esto exactamente para mi propia diversión. Con un parpaleo del ojo del líder minotauro, había perdido rastros de la figura de Orún, ausente en sus ojos no sólo del líder, sino también del resto de los minotauros que estaban presentes. Auge fue el siguiente sonido que reverberó en sus oídos, excepto por el del líder minotauro que salió volando a varios kilómetros de distancia, chocando contra un par de árboles antes de detenerse abruptamente. Yenaddae y el cuerpo del líder minotauro se detuvo sólo después de romper varios árboles y formar un camino desde donde recibió un puñetazo hasta donde terminó deteniéndose. Habilidad de trabajo de Berserker, locura del guerrero. El líder de minotauro después de activar su habilidad de trabajo, se recuperó rápidamente de la experiencia de tener su cuerpo golpeando y aplastando árboles. Se levantó del suelo y se preparó para atacar a Orún, que ya había cerrado varias distancias y ahora estaba a diez pies de él. Admiro a un líder que piensa primero en sus subordinados. Tal líder es el tipo de líder que espero tener en mi imperio. Dijo, abriéndose paso lentamente hacia el líder minotauro que estaba nervioso y alerta por cualquier ataque repentino. Sin embargo, lo que no toleraré es un líder demasiado ignorante para mirar las cosas con un marco más amplio. El paso lento de Orún abruptamente se hizo más rápido y fue capaz de alcanzar al líder minotauro con sólo dos pasos hacia adelante, una distancia que le habría tomado diez pasos si hubiera ido a un ritmo normal. El líder del minotauro también reaccionó rápidamente cuando Orún se acercó a él, extendiendo su puño para detener a Orún. Orún desvió su puño sin esfuerzo golpeándolo a un lado, luego fue Llegó al líder minotauro con sólo una distancia de un pie entre sí. Orún apretó el puño y le atravesó el estómago enviándolo a volar más lejos y chocando con más árboles que la primera vez que salió volando. Este es el problema con nosotros tipo monstruo. ¿Ya? Daeneidcom Orún fue tras el líder de los minotauros que había perdido el control de su cuerpo y seguía aplastando árboles consecutivamente. Nuestro orgullo ha limitado nuestro proceso de pensamiento lo que nos ha llevado a nuestra caída a manos de una raza más débil que nosotros. Dijo mientras aplastaba el cuerpo del líder minotauro enviándolo incluso más lejos y más rápido que antes. En el proceso de todo el adversario de Orún arremetiendo contra el líder minotauro era el bosque que lentamente se estaba destruyendo perdiendo su forma con la línea recta que se dibujaba con el cuerpo del líder minotauro. Pero todavía hay esperanza para nosotros los monstruos. Orún una vez más alcanzó al líder minotauro y colocó su palma en su rostro luego lo estrelló agresivamente contra el suelo poniendo fin a su vuelo incontrolable y los árboles siendo destruidos aún más por ahora. Con los poderes que poseo he decidido no usarlo como una forma de representación individual sino extenderlo a mis características raciales en su conjunto. El líder de los minotauros se levantó lentamente del suelo luchando por recuperarse. Su cuerpo estaba en mejores condiciones de lo que uno hubiera imaginado para alguien que pasó por tal obstáculo aguantando varios golpes de horno y los árboles contra los que su cuerpo se había estrellado. La gracia salvadora para el cuerpo del líder minotauro aún en buenas condiciones se debe al efecto de dos cosas. La primera es la habilidad laboral que posee el líder minotauro. La locura del guerrero es una habilidad que fortalece la capacidad física de uno a cambio del alto consumo de maná seguido de un dolor insoportable que amenaza la vida después de que termina el uso de la habilidad. La otra razón es porque Orun no se estaba tomando las cosas en serio con el líder minotauro y estaba escatimando golpes para evitar causar daños irreparables en su cuerpo. En este caso no existe tal cosa como irreparable ya que el cuerpo del líder minotauro terminará curándose de cualquier herida sufrida después de sufrir una evolución. Eso es correcto. A pesar de lo que le había hecho al líder minotauro y de la paliza unilateral que le ha estado dando Orun todavía tiene intenciones de que él y sus compañeros lo sigan al desierto su nuevo hábitat. Este lugar puede parecerles un hogar pero no lo es. Los verdaderos dueños son los humanos no los monstruos. Cualesquiera que sean los sentimientos persistentes o el apego que tengan hacia este bosque Orun lo aplastará todo. Su propósito de golpear al líder minotauro es hacerle darse cuenta de lo débil e indefenso que es en realidad. Todo lo que necesitarían los humanos para apoderarse a este bosque y enviar a los minotauros a empacar es una gran cantidad de soldados humanos y ellos tienen eso a su disposición. Mientras estén en el territorio de la humanidad nunca estarán seguros ni libres para deambular ni tendrán el privilegio de llamar a un lugar en particular su propio hábitat. Tienes un cuerpo resistente y eso te hace encajar bien como general en el nuevo imperio de monstruos que está por venir. El líder de los minotauros aún no se había dado por vencido o había mostrado signos de estar desesperado ante el poder de Orún. Su habilidad continúa brindándole fuerza a medida que avanza la batalla unilateral y podía sentir su sangre hirviendo vigorosamente ante la idea de derrotar a Orún. Capítulo 227 Una lección Tu determinación de seguir luchando contra mí es tan admirable como encomiable. Sin embargo, tu estupidez para discernir el nivel de poder entre tú y yo es incomprensible. La figura de Orún que el líder del minotauro estaba mirando se desvaneció y sólo quedó el espejismo de él una vez allí. Apareció por encima de la cabeza del líder minotauro y golpeó su cabeza con el puño cerrado. Yo amo honesto a un líder que no sabe cuándo plegarse ante un todopoderoso. Con las palmas juntas, Orún golpeó la cabeza del líder minotauro hacia abajo, enterrándola en el suelo y obligando a sus rodillas a doblarse en señal de su misión. Vine aquí ofreciendo una mano que salvará a los tuyos y a los míos en general. Los pies de Orún tocaron el suelo y caminó lentamente hacia la espalda del líder minotauro. HR se puso de espaldas y se agarró el dedo meñique del pie, estirándolo y dejando el cuerpo del líder de los minotauros en el suelo. En lugar de aceptar mi oferta, la descartaste bajo la excusa de que no quieres servir bajo otro. Con el dedo meñique del líder minotauro sostenido por Orún, lo usó para levantar el cuerpo del líder, luego comenzó a girarlo en círculos, mientras mantenía su postura sin dar un solo paso. Balanceándolo en círculos, hizo que el cuerpo del líder minotauro chocara con los árboles, golpeando su cuerpo con él y formando una espiral en el bosque, una que arrancó todos los árboles con los que se cruzó el cuerpo. Lucho por entender cuando comprenderás que todo esto es por tu bien, y no solo por el mío. Cuando Orún terminó de balancear el cuerpo, dirigió su puntería hacia arriba y arrojó al líder minotauro hacia arriba, superando la altura de los árboles. Orún se había alejado del suelo y apareció en el cielo, de pie a una altura donde el líder minotauro arrojado aún no ha llegado. Pensarías, eres fuerte, eres imparable. Créeme, no eres más que uno de los peces presentes en un océano. Aún no eres una ballena, ¿por qué obligarte a actuar como tal? El líder del minotauro finalmente llegó a la parte del cielo donde Orún lo estaba esperando. Todo lo que se necesita es tener la ventaja numérica para que el depredador se convierta en presa. Orún extendió su mano, estirándola hacia abajo, y sostuvo al líder minotauro por el dedo del pie antes de que comenzara a caer de nuevo. ¡Yen Agdaí! Esto es lo que sucede cuando te niegas a escuchar razonamientos. Su mano se acerró a uno de los dedos del pie del líder minotauro, y dejó el resto de su cuerpo colgando con la cabeza hacia abajo y mirando directamente a la parte superior de los bosques de abajo. La ropa de trapo que se usó para cubrir la entrepierna del líder minotauro, se desprendió, revelando su enorme pene como un toro que Orún ni siquiera se molestó en mirar. ¿Entiendes mi punto ahora líder? El líder minotauro levantó la cabeza para mirar a Orún con ojos llenos de odio y desdén hacia él. ¿Por qué, por qué haces esto? Si no estás aquí para matarnos, ¿por qué sigues torturándonos? ¿Ya? Da. M.I. El líder de los minotauros estaba harto, harto de ser el saco de boxeo de Orún, de ser tirado por él sin motivo alguno. Parece que todavía no entiendes el punto que estoy tratando de transmitir. Muy bien entonces. Orún retiró lentamente los dedos que colgaban de los dedos del pie del líder minotauro y evitaban que cayera al suelo, comenzando con un dedo a la vez hasta que todos se soltaron. Liberó al líder minotauro de su dominio y le dio a la gravedad la oportunidad de llevar a cabo sus funciones en el cuerpo que caía rápidamente del líder minotauro. El líder minotauro cayó al suelo, enviando escalofríos al suelo que aceptó su caída, creando grietas que terminaron siendo un cráter con el cuerpo del líder minotauro en la fuente de todo. ¿Entiendes ahora? Orún aterrizó rápidamente, siguiendo al líder minotauro, y se acercó a su cuerpo que yacía en el suelo. ¡Mierda! Se desmayó. Cuando llegó a la parte superior del líder minotauro y dirigió su mirada a su rostro para mirarlo a los ojos, vio que el líder minotauro se había desmayado con los ojos cerrados y la lengua afuera. Debo haber llevado las cosas demasiado lejos. Orún se dejó llevar un poco, y no lo hizo antes hasta que el líder de los minotauros se desmayó. Echó un vistazo a su alrededor y vio el daño devastador que había causado solo por querer darle una lección al líder minotauro. Esto es loco. Orún se quedó sin palabras ante la cantidad de destrucción que había causado a los alrededores con solo hacer uso de su habilidad física, a pesar de que se contuvo mucho. No fue intencionado, pero el bosque que estaba en una forma que no se describiría exactamente como propicio para un ser normal, ahora ha sido destruido y remodelado por Orún que arremete suavemente contra el líder minotauro. Necesito terminar esto rápido. Si hay algún asentamiento humano alrededor, podrían comenzar a llegar en cualquier momento. Era cauteloso y estaba nervioso por tener un encuentro con cualquier humano, grande o pequeño. Su trato con el emisario se consolidó bajo la condición de que Orún no tendría nada que ver con los humanos, y tiene la intención de mantener el final de su trato. No hay asentamiento humano que se quede inactivo ante la forma en que el bosque ha sido dañado, seguido por el sonido destructivo que venía del bosque. Las aves que alguna vez habitaron los árboles del bosque no se lo pusieron más fácil, ya que todos salieron volando de sus casas y se elevaron al cielo en bandadas, por temor a la destrucción que había ocurrido en el bosque. Existe la posibilidad de que cualquier ser humano pueda ver las aves y, por su movimiento y número, discernir que algo no está bien. Eso a su vez podría llevarlos a dirigirse a este bosque para un procedimiento de investigación. Capítulo 228 Señor Orún Orún sostuvo el cuerpo del líder minotauro inconsciente por el dedo del pie y lo arrastró desde su posición, todo el camino hasta donde estaba su base. Su intercambio físico los había llevado lejos de donde estaba su base, pero pudo cubrir fácilmente la distancia con su velocidad, sin disminuir incluso con el cuerpo del líder minotauro arrastrando como un trapo limpiando el suelo del bosque. Cuando llegó a su base, llamó la atención de los minotauros debido a la forma en que se acercó a ellos. Vieron a Orún y de inmediato se asustaron por la vista que mostró ante ellos. Tener a su líder inconsciente en el suelo fue suficiente para convencerlos de que estaba muerto y Orún era responsable de ello. Se aferraron a sus armas rudimentarias a pesar de que sus manos y su cuerpo temblaban de miedo a Orún no te preocupes no está muerto solo dormido es todo dijo Orún arrojando casualmente a su líder en medio de ellos para que uno de ellos confirmara su condición uno de los minotauros fue lo suficientemente valiente como para acercarse a su líder y determinar su cuerpo para saber en qué condición estaba si Orún estaba mintiendo o diciendo la verdad él está diciendo la verdad el líder todavía está vivo el minotauro aseguró a los otros minotauros que su líder todavía estaba vivo colocando su cabeza sobre su pecho para escuchar los latidos de su corazón ¿qué quieres con nosotros? ¿por qué nos haces esto? después de que se aseguraron de la supervivencia de su líder dirigieron su atención a Orún y comenzaron a interrogarlo mientras mantenían una distancia amistosa entre él y ellos realmente no les pido mucho a ustedes todo lo que quiero es que abandonen sus hogares actuales y me sigan a uno nuevo exclamación de cierre 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 Orún no necesitó que le dijeran que entendiera lo que significaba su expresión fue sólo después de que lo dijo que él mismo se dio cuenta de que lo que les estaba pidiendo era demasiado para hacer un juicio apresurado o ser considerado como no mucho señor Orún ¿hay algo más que necesites? te proporcionaremos lo que quieras le agradecería si me puede proporcionar más carne dijo llenándose la boca con la carne que tenía en la mano frente a Orún hay una estaca donde se asaba al fuego la carne de lo que parecía una serpiente gigante punto azar Orún se perturbó perplejo incluso al saber que la raza de los minotauros no come carne jenak dae pensó que sólo su apariencia exterior era similar a la de un toro y no sus preferencias alimenticias también las mismas que las de un toro que pertenece a la categoría vegetariana aunque no les guste la carne no significa que tengan fobia a matar o que duden en matar a una criatura compuesta de carne es confuso como la escena pasó de que ellos tenían miedo de Orún a que lo engatusaron bueno aquí hay una explicación a continuación Orún al darse cuenta de que lo que les estaba pidiendo era suficiente sentó a la fuerza a los minotauros y les dio una explicación convincente de por qué deberían ir con él se aseguró de no omitir nada advirtiéndoles del peligro que les podía sobrevenir en cualquier momento y por qué seguirlo les garantizaría la libertad un refugio seguro un lugar donde puedan ser ellos mismos sin temor a ser discriminados por su como ellos lucen Orún les contó todo y para asegurarse de que no tuvieran dudas abrió una oportunidad para que le hicieran cualquier pregunta que tuvieran o por la que tuvieran curiosidad me tomó muchas palabras y un discurso burbujeante con el que no quisiera aburrirlos pero finalmente el minotauro llegó a razonar con la forma de pensar de Orún y su propuesta para ellos de ahí las razones por las que el minotauro lo entretiene como invitado pidiéndole lo que se le debe ofrecer y él inmediatamente expresando su ansia de carne los tomó desprevenidos y los hizo temblar nuevamente en sus botas debido al hecho de que su cuerpo estaba compuesto de carne Orún se apresuró a aclararles que lo que él quería no era su carne sino otra diferente sin dudarlo un grupo de minotauros se reunió y salió a cazar en menos de una hora regresaron con una serpiente no tan grande como la que cazó con los wyverns pero lo suficientemente grande como para considerarla un problema aparentemente no fue un problema para los minotauros cazar a la serpiente una de las razones es que son tan fuertes y la otra es que superaban en número a la serpiente tanto en forma como en tamaño 5 a 1 cuando le trajeron la serpiente Orún usó su habilidad en el bosque para hacer un palo largo y sumergió el palo en el cuerpo de la serpiente antes de usar su fuego para comenzar a asarlo el amable gesto con el que estaban colmando a Orún y la forma en que su actitud sufrió un cambio drástico debería tenerlo nervioso y sospechoso por cualquier motivo oculto pero eso no le molestó en absoluto cuando les estaba explicando escuchó los latidos de su corazón para saber lo que estaban sintiendo y a partir de eso pudo decir que la mayoría de ellos apoyaban sus caminos mientras que ellos eran los que se mostraban escépticos al respecto la minoría tenía dudas en su mente porque querían que su líder despertara antes de tomar cualquier decisión grandiosa incluso si están de acuerdo con Orún la decisión final aún depende completamente de lo que su líder elija hacer oh tu líder está a punto de despertar de su sueño mientras Orún se estaba dando un festín con la carne sus oídos escuchaban atentamente el latido del corazón de los minotauros y fue entonces cuando captó el débil latido del corazón proveniente de su líder mostrando señales de que pronto despertaría capítulo 229 te has vuelto loco sus párpados se abrieron lentamente a la fuerza con lo primero dentro de su rango de visión siendo el cielo azul claro y los rayos del sol cayendo sobre él oh estás despierto su rostro brillante y renovado se volvió amargo cuando escuchó la voz que acababa de hablar junto con el rostro que acababa de aparecer sobre sus ojos bloqueando una parte minúscula de su vista dirigida al sol el líder del minotauro levantó bruscamente la parte superior de su cuerpo y usó las piernas que estaban en el suelo para impulsarse hacia atrás alejándose del ser que lo había llevado al estado en el que se encontraba wow nunca pensé que estarías tan aterrorizado de mí cuando solo estoy tratando de ayudarte orn encontró graciosa la actitud del líder de los minotauros especialmente lo tenso que se veía su rostro cuando vio a orn actuando como si el ángel de la muerte hubiera venido a tomar su alma no pudo evitarlo y dejó escapar un comentario sarcástico mientras mantenía la cara seria y extendía su pequeña mano hacia el líder minotauro que quieres de mí vil demonio dice el líder minotauro retrocediendo lentamente aumentando la distancia entre él y orn no un demonio un monstruo soy un monstruo como tú y estoy aquí para liberarte del cautiverio de los humanos orn retiró su brazo extendido y tomó la pose de un mesías levantando ambos brazos con los dedos ligeramente por encima de su cabeza que vas a el líder minotauro todavía en pánico y aturdido había recuperado su mentalidad miró más allá de orn vio cómo eran los alrededores luego se dio cuenta de que algo no estaba bien ¿por qué todos ustedes actúan así? ¿por qué todos miran de esa manera? vio la expresión que sus subordinados tenían sobre ellos y cuestionó sus razones para ser tan amigos del monstruo que casi lo había matado sé que debes estar confundido pero no hay razón para que lo estés orn se acercó al líder minotauro quien comenzó a arrastrarse más lejos de él usando su pierna para empujar el suelo contra su cuerpo hizo brotar enredaderas en la espalda del líder minotauro para que sirvieran como un muro que evitara que lo empujaran hacia atrás necesito que me escuches primero antes de que empieces a entrar en pánico orn elaboró una silla para sentarse mientras le explicaba todo al líder de los minotauros con la esperanza de que pudiera convencerlo estoy de acuerdo en que fui duro contigo pero esa fue una causa necesaria para convencerte de ver las cosas desde mi punto de vista casi me matas es tu manera de convencer dice el líder de los minotauros aún nervioso contra él esa frase casi me mata no es lo mismo que matarte la diferencia entre los dos es que uno de ellos se encargará de que estés muerto y nunca tendrá el privilegio de pronunciar las palabras que acabas de decir el otro te concede la indulgencia de abrir los ojos y pensar casi las palabras de oruna a los oídos del líder minotauro fueron interpretadas en la forma de que él le concedió la misericordia de elección punto ya daeneidcom su traducción es si quisiera matarte ya lo habría hecho pero no lo hice y aún estás vivo entonces ¿por qué no me agradeces por eso en lugar de enfurruñarte por casi matarte? ¿qué es lo que quieres de nosotros? de mi especie eso te hizo recurrir a un método tan extremo el líder minotauro renunció a su destino en su misión sabiendo que no había nada que pudiera hacer para lastimar a Orun no tenía nada en él que pudiera ir en contra de su cuerpo ridículamente dominado pero diminuto ¿cuántas veces tengo que repetirte? lo que quiero es que los tuyos me sigan que vengan y sean parte de mi imperio Orun dijo con una cara seria mostrando que no estaba bromeando ¿pero ¿por qué? tienes todo el poder que existe y superas fácilmente a los de mi especie incluso si vamos contigo no te seremos de utilidad en nuestro estado el líder minotauro no podía entender cómo estaba pensando Orun ¿por qué alguien tan fuerte como él se tomaría la molestia de reclutar debajo de él aquellos más débiles que él del tipo que sólo servirá como equipaje para su fuerza? porque aprecio toda la vida sus palabras no tenían sentido para el líder minotauro lo que lo llevó a tener aún más preguntas para Orun respóndeme este líder reúna de dos tipos de monstruos un goblin ni un orco haga que esos dos organicen un ataque contra un asentamiento humano cuando otro humano le pregunte ¿qué lo atacó? ¿cuál cree que sería la respuesta? el líder del minotauro tenía su mente profundamente pensativa aparentemente pensando en cuál es la respuesta o más bien ¿qué tipo de respuesta espera Orun de él? monstruos los monstruos están atacando es lo que dirían Orun vio que el líder de los minotauros no llegaba a ninguna parte en sus pensamientos y decidió darle la respuesta el único caso en el que se haría una distinción clara es si se les pregunta qué tipo de monstruos es entonces cuando responderán con un duende y un orco casi entendió que era lo que Orun estaba tratando de transmitir a través de la pregunta que hizo y la respuesta que dio a los ojos de los demás todas las especies de monstruos se registran como una sola y es el mismo trato dado a una especie que se dirigirá a otra Genaddae y yo con el poder que poseo no soy una excepción a esa regla y tú tampoco entonces me hizo pensar si nos tratan de la misma manera a pesar de las diferencias físicas que nos detiene de unirnos y complacernos en nuestra maneras ayudándonos a nosotros mismos para la supervivencia de nuestra raza contra aquellos que nos menosprecian ¿te has vuelto loco? ¿deseas que diferentes especies vivan juntas? Orun ya había sido advertido por el líder de Wyvern sobre cuán descabellado es su objetivo y la dificultad que conlleva no se sorprendió al escuchar que el líder de los minotauros se refería a él como loco ni tampoco se ofendió por ello en todo caso estaba encantado porque se nota que el líder de los minotauros estaba prestando atención a lo que decía ¿loco? tal vez lo estoy pero es natural que lo esté tendría que estar loco para pensar en sobrevivir como un niño que se despertó con nada más que el cadáver muerto y frío de su madre a su lado tendría que estar loco para deambular solo por los peligros que habitan en la mazmorra tendría que estar loco para soñar con llegar a un punto donde no habría nada que temer tendría que estar loco para haber sobrevivido así lejos y ahora llegué a un cierto punto en el que aún no entiendo hasta dónde llegan mis poderes cuáles son mis límites capítulo 230 no eres nada su voz sonaba tranquila transmitiendo a través de ella una fuerte sensación de emoción con una expresión inmutable honestamente puedo seguir y seguir sobre muchas cosas que me llevaron a este punto un punto en el que te refieres a mí como un loco pero no lo haré porque no es por eso que estoy aquí mi objetivo puede hacerme parecer un loco pero te estás olvidando de algo somos monstruos todos nos hemos vuelto locos desde el momento en que nacimos Orn se levantó de la silla con espinas que había creado y lentamente comenzó a caminar de izquierda de derecha ante el líder minotauro nunca te has preguntado por qué todos nacimos con inteligencia instintiva desde que éramos niños hay razas que no nacieron así entonces por qué nosotros la misma raza condenada y menospreciada ante la otra raza son los que tienen una inteligencia instintiva nunca lo cuestionas el líder minotauro no había visto un infante humano ni sabe cómo son los humanos cuando son pequeños no sólo él sino los otros minotauros que estaban presentes estaban todos perdidos con la pregunta de Orn fue hecho de esa manera para que podamos aprender a sobrevivir por nosotros mismos nuestro destino fue entregado a nosotros para decidir su curso desde el momento en que nacimos no como los humanos que tuvieron que sobrevivir bajo el paraguas de la de uno a los que se refieren como padres no hay factor de complicación en las palabras de Orn lo que dijo y cómo lo dijo es exactamente lo que significa cuando un ser humano nace nace débil indefenso ante el ataque de la parte externa por suerte para ellos tienen con ellos padres que están imbuidos del llamado instinto maternal para cuidar a sus hijos atenderlos hasta que sean lo suficientemente grandes como para valerse por sí mismos los monstruos no fueron bendecidos con tal privilegio a diferencia de los humanos el orden natural de los monstruos es abandonar a sus hijos después de su nacimiento haciendo de su seguridad la prioridad número uno sobre su descendencia y sólo unos pocos de los muchos se tomarán la molestia de cuidarlos sus niños también hay algunos padres monstruosos que mantienen a sus hijos bajo su regazo para poder usarlos como vanguardia criarlos como guerreros con la intención de dar sus vidas para que los padres puedan seguir viviendo tal es la cruel realidad en el mundo de los monstruos y lo que Orun busca acabar con su proposición como monstruos era su deber desde el nacimiento decidir por sí mismos cómo iban a vivir si preferían morir en ese lugar o asumir la responsabilidad de ponerse de pie y luchar si querían comer era su deber salir y cazar sólo obtienen unos minutos de ventaja antes de ser bendecidos con la capacidad de gatear y pronto caminar en busca de nutrición para sobrevivir sin embargo no se equivoquen mis palabras no buscan pasar por alto cómo la humanidad llegó a ser lo que es cómo los niños llegaron a depender de sus padres para sobrevivir Orun no es un tonto que mira las cosas desde un solo ángulo entiende que una moneda tiene dos caras y se asegura de ver ambas caras antes de llegar a una conclusión la humanidad al igual que nosotros alguna vez fueron una raza que abandonaría a su descendencia para garantizar su propia supervivencia por lo que le dijeron los pilares la humanidad estuvo una vez en la parte inferior de la cadena alimenticia y aunque no fueron bendecidos con una fuerza física y nata como los monstruos lograron sobrevivir y prosperar elevándose para convertirse en uno de la raza más formidable todo logrado con la ayuda de un ser humano Orun busca ser ese tipo de humano para el tipo de monstruo quiere sacarlos de su miseria y convertirlos en una raza formidable que será temida en todo el mundo llenada ahí no 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 todo comenzó en alguna parte una raíz si debo decir da daeneidcom esa raíz es lo que me esfuerzo para que todos ustedes sean para su especie de monstruo compañero está bien matarse unos a otros albergar odio el uno por el otro todo es aceptable lo que no es aceptable es ser asesinado y menospreciado por una raza foránea sigo matando a mis compañeros monstruos hasta el día de hoy y quiero creer que seguiré haciéndolo en el futuro y es natural que las cosas sean así ¿por qué? porque somos monstruos no somos todos los que se puede razonar creo que hay docenas de monstruos por ahí que solo buscan causar una destrucción sin fin sin otro propósito razonable que hacer alarde de su poder como niños que acaban de tener en sus manos un juguete nuevo y sienten la necesidad de presumir con él yo no soy así mi fuerza es algo que planeo usar para dos cosas la primera es para protegerme y la otra es hacer que pueda allanar el camino para que aquellos que están debajo de mí también lo hagan tienen los poderes para protegerse a sí mismos el líder de los minotauros levantó la cabeza con leve admiración con pensamiento sobre cómo un monstruo podía tener tales pensamientos a pesar del horrendo ambiente en el que crecieron seguramente no esperabas que dijera que proteger a los que están debajo de mí como la segunda cosa para la que usaré mi fuerza era cierto que el líder de los minotauros esperaba eso él tiene la fuerza como líder es apropiado que la use para atender esto debajo de él no soy estúpido quiero creer que no hay monstruos aquí que busquen confiar en su líder para que haga todo el trabajo pesado por ellos mientras holgazanean horn le dio la espalda al líder minotauro y lo dirigió a las masas de minotauros que escuchaban atentamente su conversación con su líder como monstruos nos enorgullecemos de nuestra fuerza eso es lo que creo todos ustedes aquí deberían estar listos para sacrificarse está bien que sean débiles lo está lo que no está bien como monstruo es querer permanecer débil mientras dependo de otro no toleraré eso ni el imperio que espero construir tendrá sus cimientos construidos bajo monstruos de mente débil horn volvió su atención al líder minotauro y lo miró fijamente por un momento antes de abrir la boca para hablarle dime líder qué tipo de futuro deseas para tu especie está bien si crees que tienes lo que se necesita para proteger lo que es tuyo pero te he demostrado que no es así la fuerza que usé para luchar contra ti es la misma cantidad de fuerza que ejerció un oponente humano con el que tuve la oportunidad de luchar el nivel de combate de horn se redujo al nivel de caius no el caius que se fusionó con ignatius sino el caius anterior a eso todavía quedan tres de esos humanos y puedes estar seguro de que vendrán por ti cuando les apetezca el motivo por el que no lo han hecho es porque no te perciben como una amenaza que valga la pena horn se acercó a él parándose a su lado y brotando espinas del suelo debajo de él para usar un taburete para poder alcanzar la oreja izquierda del líder minotauro ¿entiendes, líder? los humanos a los que debes haber estado menospreciando por ser débiles son en realidad los que te menosprecian como un monstruo que no vale ni un centavo de su tiempo dijo inclinando su boca más cerca de la oreja del líder minotauro y susurrando en ella pero puedo ayudarte a cambiar todo eso ¿loco? lo estoy y tú también puedes estarlo pero no solo estaremos enojados seremos locos e imparables ¿qué dices líder de los minotauros? ¿estás conmigo o sigues planeando ser inflexible? horn se bajó del taburete y se dirigió al frente mirando al líder minotauro mientras extendía su mano hacia él una vez más capítulo 231 ¿quién es ella? a horn le cuesta creer lo que sus ojos estaban viendo en ese momento claramente lo vio y lo sintió pero al mismo tiempo todo le parece tan irreal calculó que si fuera alguien más estarían tan sorprendidos como él está actualmente después de hablar con el líder de minotauro y el resto de su tripulación horn pudo persuadirlos con éxito para que se unieran a él y abandonaran su hábitat actual para ir con él a su propio hábitat el líder minotauro estuvo de acuerdo no porque confiara en horn o porque apoyara lo que horn quería crear se unió a horn por miedo temía lo que lo tenía indefenso de rodillas y lo dejó inconsciente el líder minotauro tenía la impresión de que si no hacía lo que orún le pedía él lo mataría y no quería eso para él ni para el resto de su especie horn era consciente de hacia dónde se apoyaban los pensamientos del líder minotauro y decidió dejarlo así las razones del líder minotauro para no confiar en él y sólo temerlo se debe a la ridícula fuerza de orún él lo entiende también entendió que el líder de minotauro aún debe creer que lo que orún está tratando de lograr realmente podría convertirse en algo moldeado en realidad orún sabe todo eso al leer el latido del corazón del líder minotauro mientras se lo explicaba todo la habilidad innata de orún para discernir cómo uno está pensando a través de la lectura de los latidos de su corazón no se ha extendido tanto hasta el punto en que es capaz de ver a través de pensamientos complicados como el que se menciona arriba lo que hizo para obtener todo eso fue usar como un traductor de latidos del corazón para entender los pensamientos del líder minotauro ahora consciente de sus pensamientos orún no hizo nada para cambiarlos y tampoco culpa al líder minotauro todo se debe a que el líder minotauro no conoce su personalidad y cómo piensa o cree que lo que dijo realmente puede suceder tiene la intención de cambiar la sospecha del líder minotauro sobre él no hablando sino demostrándole que cuando se propone algo se asegurará de que se haga llenada y un imperio de monstruos es una meta con menos peso en comparación con la primera meta que se hizo a sí mismo el poder que no lo hará encogerse por miedo a ningún oponente ese es el primer objetivo principal de orún entonces que es crear un imperio de monstruos en comparación con apuntar a una altura en la que realmente sea intocable tal es el pensamiento de orún sobre la mente sospechosa del líder minotauro orún tenía prisa por sacarlos de su antiguo hábitat y llevarlos a uno nuevo principalmente debido a que entraron en contacto con cualquier humano punto ya daeneidcom los números de minotauros eran cientos lo que les dificultaba moverse por tierra ya que a cualquier figura externa le parecería que los minotauros planeaban atacar debido a su gran número y presencia dominante dado que marchar no era una opción para ellos orún usó su habilidad de teletransportación para llevarlos a todos al desierto de arena y todo lo que le costó fue el uso de más maná en la elaboración del círculo de teletransportación la escena con la que se encontró cuando él y los minotauros se teletransportaron al desierto donde la manada de wyvern dormía era algo que no esperaba o nunca pensó esperar cuando orún llegó vio que la manada de wyvern se había despertado de su sueño y sus cuerpos habían sufrido un cambio drástico todos eran un poco más grandes que antes ahora tenían toques de rojo en su piel oscura con escamas algunos de ellos tenían dos cuernos largos en la frente mientras que los otros tenían un cuerno largo en el centro de la frente sus alas que una vez actuaron como su mano superior ahora habían ganado su propia independencia al pasar a estar en su parte posterior y la mano delantera ahora era parte de sí misma ya no estaban parados sobre una pierna sino sobre dos de forma similar a como separan los lagartos pero en su caso su presencia los reclutaba más como una entidad parecida a un dragón no sólo su apariencia física había cambiado orún podía sentir que el aura que salía de su cuerpo también había aumentado en varios pliegues impactantes estaba bien las cosas aún estaban dentro del ámbito de lo creíble para orún esperaba que no siguieran siendo los mismos después de su evolución por lo que no estaba demasiado sorprendido por su apariencia lo que realmente hizo que orún se quedara sin aliento es la aparición de una doncella sí una doncella una doncella de piel oscura y suave con cabello sedoso de color negro y rojo el lado izquierdo es negro y el lado derecho es rojo sus ojos brillaban como el sol mismo con sus pupilas tomando la forma de su cabello en el orden en que estaba arreglado su desnudez mostraba su figura femenina que combinaba con su rostro de forma avalada con hoyuelos notables que presionaban su piel suave y tersa su apariencia deslumbrante elegante y seductora habría hecho que orún pensara en ella como un ser humano si no fuera por los tres cuernos que sobresalen de su frente eso fue suficiente para decirle que la figura del tamaño de un humano adulto frente a él no era un humano sino una especie de monstruo diferente antes de preguntar o hacer algo orún se movió apropiadamente como lo haría un caballero usando su aura para crear una manta y acercándose a la mujer para cubrir su cuerpo desnudo le molestaba su desnudez no porque lo conmoviera sino porque sentía que no era necesario estaba nervioso pero al mismo tiempo no lo estaba y eso fue porque la manada de Wyvern estaba tranquila ante la mujer indicando que ella no era un enemigo ¿quién eres? capítulo 232 ella es horn retrocedió después de que terminó de cubrir a la mujer con la manta antes de proceder a preguntar por su identidad se preguntó si una especie de monstruo diferente había oído hablar de su objetivo y vino aquí para preguntar si podían ser aceptados pensó en la mujer como la figura principal de la especie que pretende unirse a ellos ese fue su primer pensamiento hasta que se dio cuenta de que aún tenía que hacer público su objetivo a toda la especie de los monstruos pero luego pensó para sí mismo tal vez fueron informados por la manada de Wyvern que los conocía fue su siguiente pensamiento después de tomar en consideración que se había ido por días durante su misión de reclutamiento de los minotauros podría ser posible que la manada de Wyvern se hubiera despertado un día antes y fuera a invitar a otra raza a unirse a ellos sí eso es posiblemente lo que pasó la suposición de Orun se fortaleció aún más al ver a los Wyverns en paz con la mujer monstruosa que tenían delante se dio cuenta de que algo andaba mal con la manada Wyvern giró la cabeza en varias direcciones buscando al líder Wyvern cuyo nombre ahora es Wildria ¿dónde está ella? ¿dónde está Wildria? preguntó después de no verla por ahí o pedirle que viniera a él en el momento en que regresara no importa cuánto haya cambiado su apariencia Orun aún habría reconocido al líder Wyvern del 20% de su maná total que usó para nombrar a los Wyverns la mitad se usó sólo para nombrar al líder Wyvern lo hizo así para que hubiera una clara jerarquía entre el líder y el resto de la manada de Wyvern Orun sabe cuánto valor a la clase de monstruo la jerarquía de fuerza y que podría ser del líder Wyvern si su fuerza disminuyera colocándola en la misma liga que el resto de los Wyverns puede que sólo sea él siendo sentimental al respecto pero el líder Wyvern fue el primer tipo de monstruo con el que se encontró el primero con el que pudo llegar a razonar es por eso que quería que ella estuviera entre los líderes del imperio y para convertirse en eso tenía que ser distinguible del resto lentamente levantó las cejas luego miró a Orun con la mirada fija en él transmitiendo una expresión que confundió a Orun Orun la voz que lo llamaba sonaba dulce suave y excesivamente femenina entre todos esos hay un sonido que resona en un tono muy familiar en los oídos de Orun tal vez él ya lo sabía desde el momento en que posó sus ojos en ella y simplemente estaba tratando de convencerse a sí mismo de lo contrario o él realmente no sabía quién era ella y sólo se dio cuenta después de escuchar su voz cualquiera que fuera todo se reducía a una sola pregunta ¿cómo? Wildria ¿eres realmente tú? ¿ya? Daeneidcom el tono que usó transmitió apropiadamente lo sorprendido que estaba al ver al líder Wyvern cuya altura y apariencia era formidable y aterrador ahora convertido en una figura humana con piel oscura y suave ¿realmente ha cambiado tanto mi apariencia? lo suficiente como para que me confundas con otro Orun sabía que estaba siendo sarcástica con sus palabras pero simplemente no podía entender cómo lo dijo escuchar la voz del líder Wyvern con una expresión humana es preocupante para Orun era consciente de lo que la evolución le hace a un monstruo y cómo les otorga una nueva forma evolucionada más fuerte que la que tenían en el pasado Orun sabía de todo eso ya que había sido parte de sus cambios lo que no sabía es que la evolución misma era capaz de cambiar la apariencia de un ser de cuatro patas con alas a ser una figura de tamaño humanoide sin alas y con tres cuernos en la frente todavía no se ha encontrado con tales cambios antes hasta ahora Oracle puedes confirmar si ella es realmente Wildería ella misma lo había confirmado Orun también lo confirmó después de escuchar su voz pero las dudas aún persistían dentro de él cuando evolucionó de un duende antiguo a un duende infernal los cambios que le sucedieron a su cuerpo se debieron a la reconstrucción de Oracle de su cuerpo usando el maná de la tumba del guardián de fuego se hizo de esa manera para que su nuevo cuerpo pudiera resistir la absorción de la herencia del guardián de fuego el caso de Wildería sin embargo es diferente al suyo ella evolucionó no reconstruyó su cuerpo sino que evolucionó esas son dos situaciones diferentes y tienen condiciones diferentes que se aplican a ellas su proceso de evolución la eligió como una rareza entre los otros Wyverns cuya recompensa física de evolución era cada vez más grande con patrones rojos en su cuerpo y algunos otros cambios aplicados aparte de esos cambios todavía mantuvieron su forma como una especie de monstruo de tipo alado a diferencia de Wildería cuya evolución solo busca borrar cualquier rastro de su yo pasado como un monstruo de tipo alado quería confirmar con Oracle que no le pasaba nada y que ella es realmente la líder Wyvern con una figura humanoide y no otra entidad separada propia maestro su firma de aura coincide con el líder Wyvern el que el maestro nombró como Wildería ¿eres realmente el líder Wyvern Wildería? ¿pero cómo? ¿cómo evolucionaste a una forma como esta? Orn todavía no podía entender cómo llegó a ser su apariencia ella es una especie alada que debería haber evolucionado a una especie de nivel alado de nivel superior su situación actual es lo mismo que tener un ser humano que de repente se convierte en una cabra no por naturaleza o características sino en términos de apariencia física ¿qué te pasó? esperaba que tu apariencia fuera más intimidante después de la evolución no que tuvieras una apariencia linda y esponjosa Orn estaba disgustado con la apariencia en la que se había convertido Wildería después de su evolución ella es un monstruo que se convertirá en uno de los principales líderes en la fundación del imperio de los monstruos Genadma Eri su apariencia similar a la de un adolescente todavía se podía usar porque su rostro todavía encarna la característica de monstruo y con un rostro severo podría resultar ser un monstruo muy intimidante a diferencia de Wildería que da menos miedo y es más lindo una característica que podría meterte en problemas en el mundo de los monstruos capítulo 233 forma media maestra esa no es su forma de evolución no es Genaddae aliviado por lo que Oracle acababa de decir pero luego su alivio se convirtió en una pregunta sobre cómo llegó a su forma actual si no es la que obtuvo después de su evolución podría ser Horn recordó algo que escuchó mientras aún estaba en la mazmorra lo que la señorita dragón le dijo acerca de una forma mediana él le había preguntado entonces por qué su apariencia no era similar a la de un dragón como ella decía ser la señorita dragón le respondió diciéndole que estaba en su forma mediana una forma que la representaba como una entidad ordinaria cómoda para ella conversando con personas ajenas a su raza sin ser retratada como una entidad a la que temer su forma era incluso más común que la de Wildería que tiene tres cuernos en la frente me di cuenta de que podía cambiar a esta forma después de mi evolución así que lo hice para sorprenderte logró sorprender a Horn con su apariencia sin embargo la reacción que dio no fue la que ella esperaba de él creo que lograste sorprenderme entonces por qué no te ves sorprendido incluso después de lo que dijo faltaba la reacción física de Horn teniendo en cuenta que su rostro no sufrió tantos cambios he visto muchas cosas hasta ahora hasta el punto de que ya me estoy volviendo inmune a cualquier forma de sorpresa ella estaba decepcionada al igual que el resto de los Wyverns que ya habían imaginado la expresión de Horn cuando vio la forma mediana del líder Wyvern ¿quiénes son? preguntó cambiando el tema que se trataba de ella centrándose en el grupo de Minotauros que permanecían en silencio detrás de Horn observando su intercambio con ellos los Minotauros estaban preocupados perturbados y asustados por la presencia dominante que poseían los Wyverns la expresión tallada por los Minotauros basada en cómo ven a los Wyverns es la misma que un hombre mentalmente deprimido miraría a su montaña como un obstáculo y temblaría de miedo sin esperanza de que todo esté perdido el único entre ellos con la mente para mantener su racionalidad es el líder Minotauro que estaba desconcertado sobre por qué seres tan aterradores están reunidos en un solo lugar cada uno de ellos tenía poder más que suficiente para poner fin a su carrera al verlos el líder Minotauro se cuestionó en su mente que le dio valor para enfrentarse a Orún frente a la presencia dominante múltiple que estaba frente a él el líder Minotauro estaba perdido descubrir dónde estaba su lugar realmente derribó y destrozó cualquier ego del fuerte que alguna vez tuvo se dio cuenta de que no sólo no era nada ante esta presencia sino también que su existencia misma no le importaba al mundo ni nadie se daría cuenta si se hubiera ido en medio de su ego caído hay una pregunta que rondaba en lo profundo de su mente la presencia múltiple ante él fue suficiente para que Orún se estableciera como miembro de los fuertes y tuviera un número masivo de seres temiendo un encuentro con él la presencia de los Minotauros no era necesaria aquí para nada ni serían de ayuda en ningún aspecto son demasiado débiles para demostrar que son importantes para el objetivo final de Orún tal es el pensamiento del líder Minotauro con los ojos sin apartarse de la presencia del fuerte que lo rodea punto ya daeneidcom son nuestros nuevos reclutas la raza Minotauro Orún respondió a Wildria alejándose del Minotauro y extendiendo ambas manos para presentar su presencia a los Wyverns MMM Wildria con la ropa que aún cubría su cuerpo intentó acercarse a los Minotauros pero cayó en su camino después de dar cuatro pasos hacia adelante malditas sean estas piernas diminutas dijo levantando la cabeza y tirando la arena que se había acumulado en su boca después de su caída era obvio por el gesto de su cuerpo que aún no se había acostumbrado a ser un monstruo de tamaño humano ¿por qué no vuelves a tu forma gigante en lugar de quejarte? su presencia luchando frente a Orún la hizo sentir lástima por ella él nunca la había visto así antes un estado que la tiene luchando por algo que fácilmente podría poner fin al volver a cambiar él también tiene dificultades para pensar en la figura de tamaño humano como el líder Wyvern que una vez conoció por lo que le aconsejó que volviera a cambiar a su forma por el bien de ambos no mi forma actual es demasiado grande para que la use en todo momento además si estoy en esa forma no podré hablar contigo de cerca Orún recordó que cuando el líder de Wyvern todavía estaba en su forma de Wyvern tenía que estirar la cabeza hacia arriba para poder ver su rostro cuando hablaba y ella tenía que inclinar la cabeza muy hacia abajo cada vez que conversaba con él era una situación incómoda para ambos pero Orún estaba dispuesto a elegir esos tiempos sobre quién es ahora lo que sea necesario o lo que sea necesario dominaré este cuerpo me acostumbraré a él en poco tiempo y no tendré problemas para moverme Wildria se mantuvo firme insistiendo en mantener su forma mediana a pesar de tener la opción de poder cambiar a su forma Wyvern cuando lo desee di eso después de que te levantes del suelo primero Orún se acercó a ella y extendió su mano para ayudarla a levantarse ella estiró su mano agarrándola de Orún luego él levantó su cuerpo del suelo de un solo golpe la ropa que cubría su frente había sido manchada con arena por todas partes sin que su rostro quedara fuera de ella esto es lo que obtienes por apresurarte por algo a lo que aún no estás acostumbrado se quedó quieta mientras Orún la ayudaba a quitarse el polvo de la arena de la ropa desempolvando su cuerpo como lo haría una madre con su hijo de cuatro años que acababa de terminar de jugar en la arena ella es tu pareja la pregunta del líder minotauro tomó por sorpresa tanto a Orún como a Wildria capítulo 234 lo que ella es para Orún el líder minotauro había observado a Orún y Wildria la forma en que se comunican entre sí en términos de habla y actividades físicas convenció al líder minotauro de que Orún y Wildria eran socios socios en este término significa ser pareja pero los monstruos no usan la palabra pareja porque no son precisamente del tipo de raza amorosa se emparejan por una razón para engendrar una descendencia que continuará con su legado no para que vivan el resto de sus vidas juntos con promesas de hasta que la muerte los separe Orún y Wildria se miraron el uno al otro luego al líder de los minotauros que les había preguntado luego se volvieron a mirar ambos estaban confundidos sin saber qué tipo de respuesta se le debía dar al líder de los minotauros e incluso curioso sobre qué los había tomado como socios ¿qué es esto? ambos no saben lo que es ser pareja la reacción que le dieron al líder minotauro lo hizo cuestionar si nunca han tenido pareja y son ajenos a la palabra sabían lo que era un compañero o al menos uno de ellos lo sabe mientras que el otro aún no está seguro de a qué definición de compañero se refiere el líder minotauro cuando dices pareja te refieres a tener intimidad física entre sí o pareja como en una pareja con un objetivo común preguntó Orún queriendo estar seguro de lo que estaba hablando el líder minotauro antes de darle una respuesta llenada y Orún no se apresuró a responder girando su cabeza hacia Wildria antes de dársela al líder de los minotauros para finalmente responderle somos socios que van por buen camino para ser como una familia unidos por un mismo objetivo el deseo de sobrevivir Orún no cree que haya más en su relación con Wildria aparte de ser el primer tipo de monstruo que conoció él se ha unido a ella a través del tiempo que pasaron juntos y ha llegado a preocuparse mucho por ella y su bienestar pero eso es todo en su relación cosas como el amor el afecto sexual son pensamientos que nunca tuvo cada vez que piensa en ella no porque su verdadera forma sea similar cara a la de un gran monstruo aterrador o porque su apariencia actual se vea femenina y madura eso no es todo nunca tuvo tales sentimientos porque no entiende lo que significa albergar tales sentimientos Orná pasado un tiempo duro y duro al crecer solo teniendo que pensar en nada más que de dónde obtendría su próxima comida cuando estaba en la tierra perdió a sus padres a una edad temprana y desde entonces ha estado solo teniendo que buscar su supervivencia a través de los esfuerzos que hizo viniendo a este mundo no ha habido muchos cambios en la vida de Orún excepto en este mundo él está luchando por su supervivencia en una escala mucho mayor esas son sus experiencias hasta el momento desde la tierra hasta su llegada a este mundo con su vida en el calabozo la idea de un sentimiento que une a los demás con juramentos de perdurabilidad y eternidad juntos es desconocido para Orún quizás en un futuro cercano Orún podría entender lo que significa sentirse atraído por alguien de la misma manera que lo hace quien está enamorado pero por ahora tiene otros asuntos importantes que atender asuntos que requieren la persistencia de su raza punto ya daeneidcom ¿por qué entonces ambos están actuando como si fueran socios? no me confundan el líder de Minotauro sintió que la forma de comunicarse entre Erwin y Wildería no era natural no importa desde qué ángulo o en qué forma lo mire un Goblin proclamado y un Wyvern siendo amigable no solo no suena natural sino que también se resume como increíble si no lo hubiera presenciado él mismo que es porque nos entendemos lo suficientemente bien como para actuar cómodamente el uno con el otro ¿se supone que eso es un problema? Orún no estaba exigiendo una respuesta del líder Minotauro ni estaba obligando a que le respondiera pero la forma en que preguntó hizo que el líder Minotauro pensar a lo contrario n no, eso, eso no lo es el líder de los Minotauros respondió entrecortadamente haciendo que Orún se preguntara por qué estaba hablando así ¿puedes ayudarme a acercarme a él? Wildería se dio cuenta de lo difícil que era para ella moverse con pies humanos en su condición actual por lo que le pidió a Orún que actualmente sostenía su mano que la ayudara a caminar hacia donde estaba el líder Minotauro hacia allí también se dirigía cuando cayó de bruces por primera vez el líder de los Minotauros se mantuvo firme mientras observaba a Orún ayudar a Wildería a caminar hacia donde estaba parado por fuera se veía confiado y firme pero por dentro estaba seducido por la curiosidad ¿por qué querría enfrentarlo de frente después de que Orún los hubiera presentado como el nuevo recluta? existe la posibilidad de que ella quisiera intimidarlo a él y a los de su clase para que se sometieran obligándolos a irse por su propia voluntad al líder del Minotauro le encantaría más que nada librarse de Orún y nunca más tener un encuentro con él con la ayuda de Orún Wildería logró llegar al líder Minotauro sin tropezarse llegó hasta donde estaba él y levantó la cabeza para mirarlo a los ojos o al menos quería mirarlo a los ojos la distancia entre los ojos del líder de los Minotauros y el rango de los ojos de Wildería estaban muy separados y ni siquiera estirando la cabeza hacia arriba podía resolverlo puedes mira aquí abajo para que pueda ver tus ojos se encogió de hombros con su cuerpo tenso inclinando la cabeza hacia abajo como le había dicho Wildería ¿qué piensas de sus sueños? su rostro indicó cuán seria era su pregunta y su tono transmitió al líder de Minotauro que lo que Wildería quería escuchar no es una respuesta cubierta de mentiras o miedo sino una respuesta genuina sobre cómo se siente realmente el líder de Minotauro la pregunta que acaba de hacerle capítulo 235 una escena Surrell Orn caminó por el sendero del bosque encontrando su camino a través del camino flanqueado por Wyverns y Minotauros por igual ha pasado aproximadamente una semana y media cuando Orn aceptó la carrera de Minotauros y erigió una tienda de campaña lo suficientemente grande y alta para albergarlos no era su residencia permanente sino temporal al menos hasta que se hayan arreglado todos antes de que pueda continuar la construcción del imperio Orn planea reclutar de 7 a 8 especies de monstruos diferentes que ayudarían a solidificar los cimientos del imperio solo después de que se realiza el proceso de reclutamiento Orn comenzará el proceso de construcción comenzando con la asignación de una ubicación adecuada para que habite cada especie actualmente se encuentra en el sitio donde se levantan las tiendas de campaña de los Minotauros y de camino a reunirse con el líder de los Minotauros para llevarlo a su tienda y discutir con Wildería cómo será la condición de las cosas en el futuro y también el reclutamiento de más especies de monstruos todavía no está acostumbrado a usar el tropo de mensajero para ayudarlo a invocar la presencia del líder Minotauro porque no es de los que mandan a los demás sin embargo es consciente de que necesita cambiar ese aspecto de él si planea gobernar sobre diferentes especies de monstruos debe poder asumir múltiples personalidades cuando la situación lo requiera Orn llegó a la tienda donde descansaba el líder de los Minotauros y procedió a entrar sin pedir permiso primero cómo te gusta eso toro asqueroso si maestro lo amo mucho más por favor estrangúlame hasta morir maestro cuando Orn entró en la tienda estaba allí preocupado por la escena que se mostraba ante él ejem ejem realmente sólo quería dar la vuelta y salir de la tienda sin tener que interrumpir lo que veía pero no podía hacer eso el tiempo es esencial para Orn y los monstruos y él quiere poner todo en su lugar lo más rápido que pueda el líder del Minotauro que viene con él es muy importante por lo que tuvo que dar a conocer su presencia imitando el sonido de una tos con su voz lo suficientemente fuerte como para ensombrecer la voz perturbadora proveniente del líder del Minotauro el ambiente que reinaba después de que Orn imitara el sonido de la tos era un piensa en ese momento cuando aún eras muy joven y tenías este deseo de tomar lo que no te pertenece la sensación que surge al ser atrapado por un tercero en ese momento es como se ve la atmósfera actual para aquellos de ustedes que son demasiado justos como para siquiera pensar en tomar lo que no les pertenece quiero que se imaginen que están en una conversación con su ser querido durante el momento de la conversación soltaste por error una declaración muy incómoda otro ejemplo es cuando estás en un lugar confinado con tus amigos y luego resuena un sonido silencioso y suave acompañado del olor de lo que sólo se puede describir como muerto durante tres días seguidos ese estado de ánimo tenso esa cara sospechosa sobre quién tiene razón y quién no eso es similar a lo que Orun está experimentando actualmente ese estado de ánimo que sigue después de la declaración es exactamente lo que sucedió en este caso habría usado la palabra incómodo para resumirlo pero eso es una subestimación de cómo se sienten actualmente yo y Wildria estamos a punto de comenzar la reunión sobre qué hacer en el futuro pensamos que era obligatorio que estuvieras presente como líder de tu especie Orun logró mantener una cara seria con los movimientos de su cuerpo mostrando que no veía nada y que no le importaba lo que estaban haciendo cuando terminó de decirle al líder de los minotauros lo que quería Orun giró rápidamente su cuerpo y salió de la tienda dejando al líder de los minotauros y a su compañero aturdidos parece que su descripción física no es lo único que se parece a un animal ya Daeneidcom en realidad maestro eso no es cierto los minotauros lo son holáculo Orun sabía lo que Oreckol iba a decir así que lo detuvo justo a tiempo algunas palabras es mejor dejarlas sin decir dijo regresando a la tienda donde Wildria lo estaba esperando y el líder minotauro Orun llegó a la tienda donde Wildria estaba esperando entró y se sentó en una de las tres sillas de madera dispuestas en forma circular Wildria vio la expresión de su rostro cuando entró y supo que algo andaba mal esperó un rato a que entrara el líder del minotauro y al no poder percibir nada de él poco después de que Orun hubiera entrado a la tienda procedió a preguntarle cuál era el motivo el líder minotauro se unirá a nosotros en breve la voz de Orun sonaba vacilante asegurándole a Wildria que realmente le estaba pasando algo pasa algo contigo algo que sientes que debes decirme no todo está bien Orun dice con la cabeza baja y sus pensamientos todavía en lo que había visto antes Orun sabes que puedes ser honesto conmigo ¿verdad? sea lo que sea lo que te preocupa soy todo oídos no tienes que decirme lo Wildria lo sé muy bien es solo estaba confundido sobre qué hacer a Orun nada le gustaría más que olvidar y borrar los recuerdos de lo que vio en la tienda del líder minotauro sin embargo su mente no está de acuerdo con sus pensamientos la escena de lo que pasó siguió rebobinándose en la cabeza de Orun y repitiéndose una y otra vez Genaddae y francamente fue perturbador y traumatizante para Orun quien pensó que se había vuelto inmune a la mayoría de las sorpresas justo cuando pensaba que lo había visto todo el mundo surge otro evento extraño para que yo experimente tenía la cabeza levantada mirando el techo de madera tallada de la tienda realmente no es nada de lo que debas preocuparte no había forma de que pudiera decirle a Wildería que vio al líder de los minotauros con una minotauro femenina realizando un juego previo muy muy peligroso en una posición incómoda quien en su sano juicio dejaría escapar eso para una mujer nada menos capítulo 236 nombrando al líder minotauro el interior de la tienda estaba en silencio Wildería tenía sus ojos en Orún quien tiene sus pensamientos profundos en la reproducción de la escena del líder minotauro que vio el silencio fue interrumpido por el líder minotauro que irrumpió apresuradamente en la tienda a toda prisa lo siento estoy retrasado sus ojos estaban puestos en el líder de los minotauros que acababa de entrar luciendo aún más tenso que cuando Orún había entrado líder pasó algo entre usted y Orún al observar la forma en que entró el líder minotauro y el gesto de su cuerpo cuando sus ojos se posaron en Orún Wildería estuvo segura de que realmente había sucedido algo entre Orún y el líder minotauro él no hay nada mal Lord Wildería correcto Lord Orún su voz temblaba y su tono era desigual lo que sólo hacía que Wildería tuviera más dudas sobre lo que ambos estaban diciendo a lo largo de la semana que había pasado el líder minotauro aprendió a dirigirse a Orún y Wildería con el debido respeto porque descubrió que no está en absoluto en su liga al igual que cualquier otro monstruo también cree en la supremacía de los fuertes y está dispuesto a defenderla incluso si Orún no es exactamente el tipo de monstruo con el que le gustaría tener algo que ver sabe que todavía tiene que darle el respeto que se merece como alguien más fuerte que él lo mismo se aplica a la forma en que piensa en Wildería él el líder tiene razón no hay nada malo nada en absoluto ja 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 la risa incómoda de Orún fue lo que cortó las cosas de raíz confirmando totalmente que su suposición tenía razón líder puede tomar asiento aunque ella sabía que algo no estaba bien no había mucho que pudiera hacer para que ellos revelaran lo que estaba mal especialmente Orún que se ha comportado tan fuera de lugar además si se trataba de algo que pusiera en peligro a la manada o a ella confiaba en que Orún podría sincerarse con ella al respecto el líder de los Minotauros se adelantó para sentarse en la silla que estaba frente a Orún a la derecha y Wildería a la izquierda se sintió constreñido con su mirada cayendo sobre él era como si estuvieran mirando a través de su alma ya a punto de traer juicio sobre él hice algo mal el líder Minotauro estaba nervioso por dentro y por fuera no recordaba haber hecho nada que hiciera que Orún y Wildería llamaran su atención y lo sentó como un niño que se había negado a obedecer la palabra de sus padres líder el tono que usó Orún al llamar su título fue alarmante para sus oídos necesitamos que nos hagas un favor el líder de los Minotauros tragó una cucharada grande de saliva cuando Orún acercó su rostro a él pidiéndole un favor el líder de Minotauro lo pensó bien pero no pudo elegir nada parecido a un favor que pudiera hacerle a Orún punto ya daeneidcom en que puedo ayudarte señor Orún su respuesta fue firme y aunque todavía estaba nervioso sobre cuál era el favor logró ocultar su miedo detrás de su voz sonora has pasado una cantidad relativa de tiempo en el hábitat humano no es así el líder de Minotauro no sabía de qué se trataba o por qué Wildería y Orún querrían saber sobre su tiempo con los humanos cuando habla sobre el tiempo que pasó en el bosque del que Orún vino a reclutarlo el líder de los Minotauros ha estado allí durante mucho tiempo exactamente por cuánto tiempo es una pregunta que no puede responder pero al menos puede reducir ese pensamiento con 200 o 300 años desde que comenzó a vivir allí si ese es el caso como alguien que ha estado presente durante mucho tiempo en un solo lugar debes saber acerca de los otros monstruos que habitan ese bosque ¿verdad? ahora sabía hacia dónde se dirigían Orún y Wildería con la pregunta que le hacían Orún está a punto de comenzar su reclutamiento de monstruos en el desierto y se le pide su opinión para que puedan seleccionar el tipo de monstruo con una fuerza a la par con la suya o incluso superior a la suya quería preguntar si Orún no podía utilizar el método que usó para buscarlos pero decidió no hacerlo deben tener su propia razón para no hacer uso de ese método y en cambio acudir directamente a él para obtener información si conozco algunos monstruos como ese una vez gobernamos el bosque juntos ya veo serías tan amable de darnos todos los detalles que tienes sobre los monstruos qué especies son y lo más importante cuál crees que será su respuesta cuando se les pida que vengan y se unan a nosotros Orún apareció pensando mientras le hacía más preguntas al líder de los minotauros se reirán de ti como lo hice yo primero pero después de alguna acción persuasiva deberían ser capaces de llegar a razonar contigo la acción persuasiva a la que se refería era Orún haciendo uso de su fuerza para obligarlos a someterse como lo hizo con él acciones persuasivas bien anotado gracias por tu ayuda líder de los minotauros y ahora por lo que tú y los de tu especie debieron haber obtenido en el momento en que entraron en mi territorio te lo otorgaré ahora el líder minotauro no entendió lo que Orún quiso decir acerca de otorgarles algo la información que dio era de conocimiento común que podría saberse si Orún hubiera investigado más y por lo tanto no había necesidad de agradecerle Orún se levantó de su asiento y se acercó al líder minotauro cuando llegó a su frente le brotaron espinas del suelo para levantarlo y que su mano pudiera alcanzar la cabeza del líder minotauro llenada ahí que el líder del minotauro no tuvo la oportunidad de expresar su sorpresa por lo que acababa de hacer Orún ya que el sueño evolutivo entró en acción antes de lo esperado y se llevó su conciencia descansa líder Orún desarmó las espinas y aterrizó sobre sus pies luego salió de la tienda para poder ir y nombrar al resto de los minotauros afuera capítulo 237 planes para reclutar a los trolls llevado al cielo y volando a una velocidad que avergüenza incluso al pájaro más rápido por tener que jadear por aire es Orún acompañado de un paseo colgado de la mano izquierda de Orún está el líder de los minotauros que fue nombrado monric hace unos 5 días él y su raza han pasado por el proceso de evolución después de haber sido nombrados y acaban de despertarse hace unos 2 días los cambios que aparecieron en el cuerpo del líder minotauro es su imponente altura disminuyendo ahora midiendo cerca de cómo es un gorila adulto su masa corporal también había disminuido pero no tanto como su altura sus fibras musculares aún más que antes ahora están bien desarrolladas con venas que aparecen en casi todos los lados su cuerno en términos de cambios físicos es lo único que parece haberse vuelto más largo que antes con todo su fuerza total ha aumentado en pliegues que nunca habría soñado realizar por sí mismo monric todavía moviéndose orún tenía la cabeza gacha y se volvió hacia monric para llamarlo vosotros sí señor orún estaba vacilante e incómodo después de adivinar qué era lo que orún quería preguntarle por su tono y su expresión facial realmente no estaba planeando preguntarte sobre eso en todo caso en realidad quería olvidarlo fue entonces cuando descubrí que sólo soy un monstruo con una mente curiosa propia así que sí voy a ir preguntar monric tragó saliva ya pensando en cómo responder a la pregunta que orún aún no había hecho lo que te vi haciendo dentro de la tienda es un rasgo común de tu raza o es sólo una cosa individual que se aplica sólo a ti monric se sintió avergonzado y expuesto él es un adulto un líder que es libre de elegir lo que le gusta y lo que no pero algo en la forma en que orún le preguntó lo hizo sentir avergonzado no es algo que se extienda a mi especie en general se aplica sólo a mí y lo hago para aliviarme cada vez que estoy estresado y tenso llenaba y orún se sorprendió por decirlo menos realizar tal acto en aras de aliviar el estrés se preguntó hasta qué punto tendría que ser el estrés para que uno sometiera su cuerpo a pasar por tales actos disfrazados bajo la bandera de las relaciones sexuales con el sexo opuesto sí últimamente he estado pasando por más estrés de lo habitual y todos los días traigo cosas que mi mente no puede seguir es por eso que hice que ella recurriera a medios aún más extremos para distraerme wow ese es un nivel de estrés extremo podía entender un poco a qué tipo de estrés se refería monrick monrick tiene una responsabilidad que asumir siendo el líder de una especie de monstruo tuvo que mantener las apariencias para satisfacer las necesidades de los que estaban debajo de él era natural que alguien así estuviera bajo mucha presión y requiriera formas de salir de ella aunque sólo fuera por un rato entendió todo eso pero una parte de él todavía cuestionaba por qué eligió esos medios como una forma de aliviar la presión por la que estaba pasando señor orún estamos aquí ya daeneid com orún fue sacado de sus pensamientos por monrick llamándolo oh somos detuvo bruscamente su velocidad de vuelo y flotó su cuerpo sobre el suelo con la mano todavía sujetando a monrick por el cuerno derecho cuál era el nombre de la raza que dijiste que está habitando este lugar de nuevo con la otra mano orún se rascó la cabeza tratando de recordar el nombre de la carrera que le habían dicho hace unos cinco días antes de la evolución de monrick se les llama troll señor orún los trolls en apariencia son similares en tamaño a los minotauros su masa corporal es similar a los osos o gorilas sus rasgos faciales son similares a los de los goblins con la excepción de los cuernos que tienen y tienen cuatro ojos en la cara sin nariz sabes que después de describir sus rasgos faciales me doy cuenta de lo lejos que están de parecerse a los duendes su piel es un factor importante que ayuda a separarlos de otras especies de monstruos lo que los convierte en una especie de monstruo única a diferencia de la textura suave o gruesa como la piel bueno en su mayoría gruesa y menos suave como la textura que tienen los monstruos los trolls no tienen ninguno de esos su piel es sólida como una roca dura como la piedra excepto que la tiene como una piel y no en el suelo puedo verlos desde aquí arriba horn con los ojos mirando al suelo tenía la mirada puesta en el asentamiento de los trolls el suyo no estaba en el área abierta como los minotauros sino en una cueva con algunos de ellos fuera de la cueva parados en la entrada probablemente montando guardia para repeler a cualquier intruso desde donde estaba orún activó su capacidad de percepción otorgándole la oportunidad de ver a través de la parte interior de la cueva y cómo se asientan los trolls en ella hmm ese mito de que los trolls tienen miedo al sol debe ser cierto orún no conoce los detalles completos de cómo son los tipos de trolls pero tampoco los tiene no tiene absolutamente ningún conocimiento sobre su tipo cuando era muy joven y estaba en la tierra todavía vivía con sus padres era como cualquier otro niño que hacía de ver animes y grupos de fantasía su vocación por lo que recordaba del tipo troll en esas historias es su miedo a la luz del sol algo sobre volverlos sólidos como una roca o algo así observó a los trolls que hacían guardia en la entrada de la cueva y vio que su cuerpo estaba siendo cubierto por la luz del sol con la sombra de la cueva cayendo sobre ellos todo era una suposición de su parte pero la forma en que cada uno de ellos se aseguró de colocarse de manera que sus cuerpos no hicieran contacto con la luz del sol le demostró a Orun que su suposición podría ser acertada capítulo 238 proponiendo una teoría HMM esto podría terminar siendo un problema si los trolls son realmente una especie que le tiene miedo a la luz del sol como había supuesto Orun les será difícil vivir en el desierto compuesto de arena y la dura lluvia del sol incluso si logró construir un refugio para ellos no resolverá todo el problema sino que sólo servirá para establecer una restricción sobre qué tan lejos y a qué lugar pueden ir dentro del rango del desierto hay algo que le preocupa señor Orun Orun había permanecido en silencio durante demasiado tiempo con los ojos aún en dirección a la cueva de los trolls mirándola como si algo estuviera pasando allí los trolls sabes si son una especie que reacciona negativamente al efecto de la luz solar Orun no quería saltar a conclusiones sobre sus suposiciones no cuando tenía a alguien de quien confirmar al menos si lo son es por eso que sólo puedes verlos a todos encerrados en cuevas pensé que esto era de conocimiento común para todos los monstruos por lo que incluso Lor Orun debería haberlo sabido esto realmente va a ser un problema Orun pensó dos veces en qué hacer la presencia de los trolls que siente desde donde está está más o menos al nivel de cómo alguna vez fueron los minotauros está seguro de que con la cantidad justa de maná utilizada para nombrarlos pueden convertirse en monstruos formidables pero de qué le servirá si se vuelven formidables y además terminan siendo restringidos en su rango de acción y movimiento una idea apareció en la cabeza de Orun durante su momento de dilema sobre qué hacer con los trolls la razón por la que los trolls le temen a la luz del sol es porque solidificará su cuerpo convirtiéndolos en una piedra inamovible y sin vida o al menos eso es lo que escuchó una vez que los nombra están obligados a sufrir una mutación evolutiva como lo hicieron los minotauros y los wyverns una evolución que les otorgará una cierta cantidad de resistencia hacia el atributo fuego debido a la naturaleza del núcleo que se usa para nombrarlos el calor del sol es lo que cambia la constitución de los trolls de una roca viva a una roca no viva si la teoría de Orun es correcta los trolls deberían poder evitar convertirse en piedras una vez que él los nombra y adquirir la habilidad de resistencia al fuego el fuego es el medio a través del cual se genera el calor y el sol es solo uno de los rayos masivos del fuego ardiendo en un grado que compacta su forma como algo distinguible del fuego no obstante el sol todavía puede ser considerado como una forma de fuego siendo el origen del fuego mismo el sol vale me voy a arriesgar Orun aún no sabe cuál será el resultado pero estaba dispuesto a darle una oportunidad como dice el refrán sin riesgo sin ganancia con el objetivo al que aspira tiene que estar preparado para asumir riesgos sin importar cuán grande o pequeño sea monrick prepárate para un aterrizaje de emergencia que Orun estuvo a punto de soltar el cuerno de monrick cuando fue detenido por su tono de sorpresa que es da daeneidcom no vas a bajar conmigo por qué debería monrick no tenía palabras para responderle en primera instancia qué quiere decir con por qué debería todo desde cómo se unió a Orun hasta que él está aquí se debe al plan de Orun si es así no es sólo correcto que asuma la responsabilidad de reclutar a la otra raza como lo había hecho con él te traje porque te iba a asignar la tarea de reclutar a los trolls y tú para qué vienes conmigo si no vas a hacer nada quién dijo que no iba a hacer nada mi razón para venir aquí es para poder nombrarlos y también transportarlos a todos usando la teletransportación masiva pero qué se supone que debo hacer ahí abajo son trolls me atacarán al poner sus ojos en mí haz lo mismo que te hice a ti y asegúrate de no matar a ninguno de ellos ahora vete espera su voz se volvió más silenciosa a medida que el padre bajaba hasta que no se podía escuchar nada dentro del rango de audición normal ruido sordo monrick logró realizar un aterrizaje seguro después de ser derivado por orún qué demonios hacer lo que me hizo qué diablos quiere decir con eso llenaba y según orún debe luchar contra los trolls que custodian la entrada y adentrarse más en la cueva pero qué sigue después de eso por un lado ni siquiera está seguro de sí mismo de tener el poder para repeler a un grupo de trolls y aún le queda la resistencia para luchar contra su líder los trolls son una especie nacida con fuerza natural de la misma longitud que la especie minotauro incluso si ha evolucionado no sabe hasta dónde lo ha llevado su evolución porque no tuvo tiempo para probarse a sí mismo después de su evolución monrick podía recordar que las cosas sólo se pusieron más ocupadas para él con orún a su lado y teniendo que asistir a reuniones periódicas para discutir lo que iban a hacer en el futuro nunca en la vida de monrick habría soñado o imaginado que llegaría un momento en el que se sentaría en medio de dos tipos de monstruos escandalosamente poderosos todo sólo para que pudieran hablar sobre la reforma de la tierra y cómo adquirir productos sostenibles para la raza la mayor parte de lo que hablaba Norn y Wildería era extraño para él y todo lo que podía hacer para contribuir a lo que decían era observar mientras divagaban monrick levantó la cabeza y vio que los trolls que custodiaban la entrada a la cueva ya tenían los ojos puestos en él al diablo esto monrick decidió dejar atrás la lógica y entrar con todo seguramente horn no se quedaría de brazos cruzados y dejaría que le pasara algo si falla capítulo 239 monrick el minotauro líder contra los trolls los trolls que estaban parados en la entrada de la cueva vieron a monrick aterrizar sobre sus pies y se quedaron quietos observándolo con sus brazos apuntando hacia él no podían acercarse a él debido a que su cuerpo estaba dentro del alcance del sol y no tenían otra opción que esperar su momento esperando que llegara a las sombras donde el sol no toca monrick que estaba entusiasmado se entregó a los trolls que estaban cansados de sus acciones como un toro sin frenos monrick cargó contra los trolls que estaban parados frente a él los volteó y les asestó un golpe al cuerpo que los hizo estrellarse contra las paredes de acuerdo con la orden de orún monrick se aseguró de no exagerar las cosas y se aseguró de que estuvieran vivos independientemente de cómo los atacara otros dos trolls vinieron corriendo hacia él desde ambos lados llegaron a él y balancearon sus armas hacia él monrick movió rápidamente su cuerpo incapacitando a los dos trolls antes de que sus armas pudieran tocarlo no pudieron reaccionar a tiempo a su velocidad y simplemente fueron empujados por él sin poder dar mucha pelea monrick estaba sorprendido por lo que acababa de suceder su actuación ante los trolls no fue para nada lo que esperaba sabía que se había vuelto más fuerte después de su evolución pero la oleada de energía actual que podía sentir creciendo dentro de él era algo que no tenía en cuenta monrick no iba a desperdiciar este profundo sentimiento que tenía creciendo dentro de él y usó el impulso que se acumulaba dentro de él para saltar la parte interior de la cueva derribando todo y cualquier cosa que se interpusiera en su camino él era un toro furioso en figura humana no había nada que no pudiera apartar a un lado solo con su fuerza física y con cada empujón monrick seguía asombrándose de sí mismo y de lo que había llegado a tener monrick pudo despejar la cueva a un ritmo rápido y en poco tiempo se encontró en la habitación donde está el líder de los trolls junto con otros trolls a su lado hay siete trolls aparte de su líder cada uno de ellos exuda un aura que está ligeramente a la par de cómo era monrick en el pasado los siete llegaron al frente protegiendo a su líder que estaba sentado cómodamente en la parte de atrás que hace un minotauro en la cueva de los trolls los siete trolls rodeaban lentamente a monrick cuando el líder de los trolls le hizo una pregunta monrick tenía sus ojos en el movimiento de los siete trolls monitoreando sus acciones y el momento en que lo atacarían se aseguró de no dejar de mirar a los siete trolls mientras responde la pregunta del líder troll fui enviado aquí en nombre de mi señor para pedirte que unas fuerzas con nosotros en su interior monrick se cuestionó a sí mismo si lo hizo bien con la forma en que respondió al rey troll no ha hecho esto antes y no tiene ninguna experiencia al respecto en lo que respecta a ser el señor de otro monstruo o ser enviado solo para enfrentarse a una especie de monstruo completa punto ya daeneidcom mmm el líder el líder de los trolls miró a monrick con ojos que lo miraban y accedían a su nivel de fuerza la figura de tu cuerpo te hace ser el líder de tu especie entonces dime cómo es que un líder está siendo mandoneado por otro los líderes de la especie minotauro se identifican en base a la longitud de sus cuernos según sus creencias cuanto más largo es el cuerno más poder pueden ejercer y como todos sabemos los monstruos en particular valoran todo lo que tiene que ver con el poder individual el cuerno de monrick había crecido aún más que cuando era un minotauro ordinario haciéndolo parecer indiscutiblemente el líder de su raza hay circunstancias que me llevaron a estar aquí y pronto tú también lo estarás la palabra de monrick sonaba como si estuviera insultando al líder de los trolls incitando su furia hacia él al decir que él un líder se inclinará ante las órdenes de otro los otros siete trolls que tienen rodeado a monrick no soportaron escucharlo seguir insultando a su líder por más tiempo los siete cargaron contra él simultáneamente cada uno tomando diferentes formas con sus manos y pies monrick no esperó a que llegaran a él mientras estaba de pie apresuró los pies y se movió hacia el más cercano a él agarrando al troll por el cuello y golpeando su cuerpo con fuerza contra el suelo monrick estiró la mano y agarró la mano de un troll que venía hacia él por los lados se torció la muñeca antes de empujar al troll a un lado con la pierna golpeándolo en el costado del estómago llenada y monrick se apresuró a prestar atención al siguiente troll que venía hacia él también desde los lados esquivó el puño que el troll había lanzado en su camino y lo devolvió con su propio puño conectando la mejilla del troll y enviándolo contra la pared por la fuerza causada por el puño de monrick el tiempo el tiempo de reacción de monrick y los movimientos realizados no fueron en vano haciendo que cada paso que dé cuente y cada acción para derribar un troll a la vez su medidor de asombro continuó aumentando drásticamente con cada empuje de su puño que derriba a los trolls haciéndolos incapaces de levantarse para una segunda ronda en poco tiempo monrick se las había arreglado para derribar a tres trolls quedando cuatro de ellos haciendo cinco si uno añadiera a su líder al principio monrick no entendía por qué orún lo enviaría sólo para ir y enfrentarse no sólo contra uno sino contra trolls que tenían cientos de ellos sin embargo después de enfrentarlos de frente monrick finalmente entendió mejor cuáles son las intenciones de orún capítulo 240 el pensamiento del líder troll 1 entiendo que algunos de ustedes están ansiosos por ver el estado de los wyverns y el líder de los minotauros me aseguraré de publicarlo a su debido tiempo pero sólo después de que se haya completado el proceso de contratación no sólo quiero publicarlo uno por uno eso sería demasiado complicado y especialmente estresante para ti mi plan es revelar su estado cuando todos hayan sido nombrados para que sepas cuál está en una posición más alta que la otra y cosas por el estilo por lo tanto mis adorables lectores les insto a todos a que tengan paciencia conmigo hasta entonces hmm lo está haciendo mejor de lo que esperaba flotando arriba horn siguió el movimiento de monrick desde que estaba fuera de la cueva hasta su entrada y su encuentro con el líder troll también usé alrededor del 20% de mi maná para evolucionar a los minotauros pero debido a su número tuve que dividir aún más el maná en partes más pequeñas a diferencia de los wyverns que sólo tienen 16 a horn le preocupaba que la cantidad de maná utilizada en la evolución del líder minotauro monrick pudiera no ser suficiente para ubicarlo entre los rankings de nivel superior no pudo extraer la mitad del 20% del maná utilizado como lo hizo con el líder wyvern wildría porque a diferencia de wildría y su manada el número de minotauros era muy extenso y sólo disminuiría su evolución si le da la mitad del 20% solo al líder minotauro quería mantener la jerarquía haciendo que los wyverns fueran superiores a los minotauros mientras que el líder minotauro sería superior a todos los wyverns con la excepción de wildría los líderes de cada especie son los pilares que sostienen los cimientos era justo que fueran más poderosos que los cimientos mismos del 20% que usó para la especie minotauro el 5% del maná total se usó para nombrar al líder minotauro eso significaba que el recuento de maná actual del líder minotauro está en el millón lo que lo hace más fuerte que los wyverns cuyo recuento de maná es de cientos de miles y el más alto no pasa del millón y ella es más fuerte que él en términos de conteo de maná por al menos 5 millones de diferencia él realmente superó mis expectativas de él horn envió a monrick a enfrentar a los trolls por dos razones quería que monrick participara en el proceso de reclutamiento hacerle entender que se ha convertido en uno de ellos y que ahora tiene un papel que desempeñar al igual que horn y wildría otra razón es para que pueda comprobar lo fuerte que se ha vuelto monrick tras su evolución horn no ha sido testigo de la fuerza de alguien que evolucionó con 5 millones de maná o más la última vez que evolucionó y luchó fue cuando tenía 100.000 maná e incluso entonces tenía una cantidad ridícula de habilidad física unida a habilidades devastadoras haciendo uso de su maná quería ver qué sería de una raza que nació naturalmente más fuerte que su raza y el resultado que obtuvo es algo de lo que está orgulloso los cuatro trolls desconfiaban de monrick ahora que ha derribado sin esfuerzo a tres de ellos el poder que desplegaba estaba fuera de lo normal para alguien perteneciente a la raza minotauro la fuerza con la que nacen está ligeramente a la par con los trolls y a medida que envejecen con la evolución también esa es su fuerza no importa qué tan lejos haya llegado monrick con su evolución no debería ser hasta el punto en que tres minotauros mayores caigan fácilmente ante el punto daeneidcom a menos que no era normal para el líder troll monrick irrumpiendo en su cueva sin preocuparse por nada y eliminando a sus subordinados sin siquiera tomarlos en serio en los ojos del líder troll no había nada normal en ninguno de ellos y él había asumido cuál podía ser la razón de eso la apariencia actual de monrick lo representa como un ser temible y parecido a un minotauro pero hay algunos rasgos como los dibujos rojos en su cuerpo que van desde el cuello hasta las piernas no podía verla entrepierna porque estaba cubierta por el trapo que se estaba poniendo monrick al principio ninguno de los trapos encajaba con el cuerpo de los minotauros debido a que el tamaño de su cuerpo disminuyó después de su evolución pero pudieron ajustarlo reduciéndolo al tamaño de su cuerpo y atándolo alrededor de su cintura para cubrir sólo la parte privada sólo dejando las otras partes públicas tanto para el minotauro masculino como para el femenino orn y wildria todavía están trabajando para obtener la ropa adecuada para los minotauros y tener un suministro de ellos para cualquier otra raza que se les una hasta ahora no han tenido mucha suerte en eso pero eso no significa que vayan a renunciar por el momento wildria sugirió a orn que usara su maná para hacer atuendos para ellos pero orn se negó a usar esas formas ya que implica gastar su maná él no querría que confiaran en tales formas porque no se sabe exactamente cuáles serán sus números después de que finalice el proceso de reclutamiento la carrera tendrá que arreglárselas con el uso de trapos la mayor parte del tiempo al menos hasta que orn y wildria piensen en una forma sostenible de conseguirles la ropa adecuada en la cara del líder troll las marcas rojas en el cuerpo de monriglo descalificaban como un minotauro completo relacionándose solo con la mitad del tipo minotauro los dibujos rojos en su cuerpo no se parecen en nada a los minotauros reales que tienen un cuerpo firme libre de cualquier dibujo y lleno solo con las cicatrices de la guerra asociado con la cantidad de fuerza que monrig ha mostrado ante él el instinto del líder troll le insinuó que algo andaba mal detente inmediatamente se levantó de su asiento y dio la orden de que su subordinado se detuviera antes de llegar a monrig monrig que se había preparado para la batalla estaba tan sorprendido como los cuatro trolls de por qué se les impidió ir tras monrig incluso si la victoria no estaba asegurada para ellos todavía tenían que hacer lo que fuera necesario para luchar contra monrig que había irrumpido en su territorio en contra de su voluntad dijiste que quieres que unamos fuerzas contigo el líder troll se levantó de su asiento y se acercó a monrig antes de preguntar los cuatro trolls se situaron a la espalda de su líder preparándose para protegerlo ante cualquier anomalía si lo hice monrig el líder de los trolls y los cuatro trolls que aún están en pie estaban todos conmocionados por lo que acababa de caer desde arriba la parte superior de la cueva que estaba protegida con paredes se rompió con los escombros cayendo al suelo y una pequeña figura humana cayó junto con ellos líder troll ¿verdad? eres más inteligente de lo que te dan crédito los cuatro trolls se movieron rápidamente al frente de su líder con el puño y el cuerpo posicionados en modo de combate contra la figura que acababa de romper el techo e invadir su hogar capítulo 241 el jefe troll y orún eres tú eres tú quien nombró al minotauro y lo convirtió en lo que es ahora el líder troll estaba tranquilo a diferencia de los cuatro trolls que estaban parados frente a él con sus cuerpos estacionados en modo de combate hacia orún ¿cómo supiste que ha sido nombrado? la voz de orún no provenía del lugar donde cayó ni se podían ver rastros de su presencia allí mientras los cuatro trolls giraban la cabeza tratando de localizar a orún monrick y el líder troll cambiaron su mirada hacia donde sintieron que venía su presencia monrick simplemente tuvo que cambiar la dirección de su cabeza mientras que el líder troll tuvo que girar su cuerpo hacia donde se había sentado antes los dos vieron a orún sentado cómodamente en el supuesto trono del líder troll como si fuera suyo no fue tan difícil de entender un solo minotauro irrumpiendo con tanta confianza en un territorio trolls ¿quién no sería capaz de darse cuenta? veo orún cruzó las piernas poniendo la pierna derecha encima de la pierna izquierda y colocando su mano en la barbilla como si estuviera pensando profundamente me habría equivocado al pensar que todos los trolls son tan inteligentes como tú pero parece que ese no es el caso su mirada se posó en los cuatro trolls que aún mostraban su lado sediento de sangre dirigido a él retirarse el líder troll ordenó a los cuatro trolls con un gesto de la mano indicándoles que se mantuvieran bajo control pero jefe home of the troll habló en contra del líder troll conocido como jefe de los trolls el troll no estaba de acuerdo en bajar la guardia ante un ente que derribó el techo de su cueva y desapareció ante sus ojos sin ser notado dime troll orún había aparecido sorpresivamente frente al troll que estaba en contra de la idea de bajar la guardia contra él el troll se apresuró a mover su cuerpo hacia atrás y reposicionar su postura contra orún en serio de verdad crees que tienes lo que se necesita para pelear conmigo el troll se apresuró a mover su cuerpo hacia un lado y giró la cabeza hacia donde había aparecido orún a continuación no entiendes a troll no tienes lo que se necesita para detener a monrick así que que te engañó al pensar que tienes lo que se necesita para detenerme orún estaba jugando con el troll desapareciendo y apareciendo en un lugar diferente para hablar con él los tres trolls y el jefe troll no podían interferir aunque quisieran ya que ni siquiera ellos podían seguir el movimiento de orún monrick se quedó en silencio y observó como el troll caminaba alrededor de su cuerpo tratando de seguir el ritmo de los movimientos de orún me disculpo en su nombre o gran el jefe troll tenía la cabeza ligeramente inclinada sabiendo muy bien que tratar de usar la fuerza contra orún solo lo perjudicaría a él y a su grupo los tres trolls querían hablar en contra de que su jefe inclinara la cabeza ante otro pero no pudieron no cuando sabían por qué recurrió a hacer eso orún se alirió a la disculpa del jefe troll y dejó de jugar con el troll regresó a su posición de sentarse en el trono del jefe troll está bien jefe para empezar nunca me enojé con él solo quería ver qué tan agudos serían los sentidos de mi futuro subordinado orún no tenía intención de hacer daño a ninguno de los trolls desde su punto de vista todo lo que quería era enseñarle al troll cómo tomar mejores decisiones y saber contra qué tipo de oponente debería y no debería hablar se podría decir que el troll estaba siendo sermoneado sobre cómo confiar en sus instintos para guiarlo en la batalla en lugar de centrarse solo en su ego el troll no podía replicar lo que orún había dicho no después de que el líder ya se había encorvado tanto ante él al inclinar la cabeza y no tienes que llamarme grande no soy una especie de ser místico o un pez gordo como ese soy un monstruo como tú la forma en que el jefe troll se refirió a orún tenía la cabeza hinchada de orgullo y no se sentía cómodo con eso es bueno estar orgulloso pero él no desea una situación en la que el orgullo penetre demasiado en su cabeza ser llamado como un señor por monric fue una buena audición para sus oídos debido a su objetivo y lo que llegará a ser en el futuro pero ser referido como un grande es como decir que orún es un ser elevado como un dios y él cree que no es un dios la única diferencia entre nosotros dos como monstruos es que yo busco la glorificación de todos los tipos de monstruos en general mientras que tú solo persigues la exaltación de los tuyos ante las palabras de orún el jefe troll tenía una sonrisa emocionada en su rostro una que mostraba que estaba feliz con lo que orún acababa de decir en ese caso entonces seguramente debes estar planeando nombrarnos tal como lo hiciste con el minotauro orn miró al jefe troll y soltó una sonrisa en su rostro moviendo ligeramente sus pómulos izquierdos hacia los lados y revelando sus colmillos jefe troll me sorprende lo rápido que es para darse cuenta de los detalles su mente brillante servirá bien al imperio de los monstruos y a todos los monstruos que residen en él también ciertamente haré todo lo posible para asegurarme de complacerte pero primero te asedio para escuchar mis preocupaciones y las de mi tribu el jefe troll una vez más inclinó su cabeza hacia orún y esta vez los cuatro trolls jugaron con él después de recibir instrucciones capítulo 242 arriesga todo por tu tribu si el dilema que te preocupa está relacionado con tu efecto adverso cuando te expones a la luz solar entonces tengo una manera de solucionarlo o al menos creo que tengo una manera los cuatro trolls incluido su líder se llenaron de sorpresa y una expresión que no puedo transmitir correctamente ya que aún no la he sentido estaban asombrados y sin palabras por lo que orún acababa de decir su incapacidad para recibir a la luz del sol es un problema que ha estado preocupando a su especie desde que tienen memoria se vieron obligados a vivir bajo tierra y nunca poder disfrutar del placer natural proporcionado por la luz del sol los trolls tuvieron que observar como todas las demás razas eligen que hábitat quieren elegir mientras se vieron obligados a tomar una decisión en una sola fila una decisión que los hace morir bajo la superficie de la tierra orún expresando con indiferencia que tiene un remedio para su problema de mucho tiempo es una declaración que les resulta muy difícil de creer y si realmente tiene la cura para su problema ante ellos orún ya no será visto simplemente como un monstruo ordinario sino como un salvador de su especie una entidad que se ha encargado de ayudarlos a romper la maldición que se les impuso a sus antepasados desde el principio de los tiempos orún se convertirá en un ser para ser adorado y alabado por ellos este asunto es un tema muy importante para mí y para mi gente le suplico que no nos haga ilusiones sin razón el jefe troll todavía lo encuentra muy difícil de creer y alberga dudas sobre lo que ha dicho orún a lo largo de los años sus antepasados han intentado todo lo que saben sólo para asegurarse de que su maldición se rompa pero sus esfuerzos han demostrado que no los llevan a ninguna parte orún acaba de salir de la nada con promesas de curar sus preocupaciones a largo plazo como si nada y a cambio que se unan a él en su misión las palabras de orún lo retratan como actúan los políticos de la tierra durante la campaña endulzan sus palabras haciendo todo tipo de promesas a la gente pero una vez que obtienen lo que quieren se olvidan de haber hecho una promesa y descuidan a las mismas personas que los llevaron al puesto que ocupan el jefe troll no se iba a dejar vendar por la dulce boca de orún y las promesas que aún no se han cumplido entiendo lo difícil que es para todos ustedes creerme pero les puedo asegurar que lo que hablo no es más que la verdad las palabras de orún brillaron con un rayo de esperanza dentro del jefe troll y se vio obligado a querer creer en sus palabras como la verdad perdóname por mi rudeza pero como pretendes romper esta maldición que ha sido infligida a los de mi especie el líder troll quería escuchar lo que orún tiene que decir para saber si el método lo que tiene en mente es uno que sus ancestros alguna vez probaron antes y terminaron en fracaso te voy a ayudar a salir de esto otorgándote un nombre el jefe troll estaba parcialmente decepcionado y medio emocionado por lo que dijo orún seguramente a través de los nombres evolucionarán para convertirse en una mejor versión de su antiguo yo pero eso es todo lo que hace la evolución punto en otras palabras si tuvieran que evolucionar evolucionarán a otra forma superior de trolls pero seguirán siendo los mismos trolls que se ven afectados por el efecto del sol convirtiéndolos en rocas sólidas el plan de orún no ayuda a curarlos sino sólo a ayudarlos a fortalecerse y ese aspecto es lo que hizo que el jefe troll se emocionara más suenas decepcionado no crees que puedo curarte de la dolencia que ha estado preocupando a los de tu especie todo este tiempo sin siquiera intentarlo mucho Orn ya podía escuchar el corazón dudoso del jefe troll creo que lo que estás proponiendo no es suficiente para ayudar a cambiar nuestra reacción al sol todo lo que hace es hacernos más fuertes que nuestro yo actual Orn miró en silencio por un momento incapaz de pensar en una palabra para contrarrestar al jefe troll lo que dijo es cierto y ni siquiera él sabe si su teoría resultará exitosa o fracasará si el calor del sol es lo que está causando que los troll se conviertan en piedra dura cuando se exponen a él entonces seguramente su teoría está destinada a funcionar pero si no es el calor lo que los está convirtiendo en piedra sino el mismo sol que está en contra de su naturaleza entonces su teoría no funcionaría y eso podría terminar poniendo en peligro la vida de cualquier troll que se atreva a permitir que Orn para probar sus suposiciones sobre él está bien jefe troll dices la verdad así que aquí hay una oferta para ti sólo necesito que uno de ustedes el más valiente de ustedes salga y demuestre que tengo razón o no los cuatro troll se miraron contemplando cuál de ellos sacrificaría voluntariamente su cuerpo por Orn seguramente no iban a dejar que su jefe fuera objeto de sacrificio tenía que ser uno de los siete que custodiaban al jefe tres están actualmente inconscientes y se deja a los cuatro que aún están conscientes elegir cuál de ellos irá sólo uno es todo lo que necesito el más valiente entre ustedes Orn tenía su mano arriba con los cuatro dedos descansando hacia abajo y sólo un dedo de pie indicando lo que quería decir lo haré me arriesgaré oh el troll que se destacó a sí mismo es el mismo troll que guardó animosidad hacia Orn después de su aparición abrupta Orn no estaba demasiado sorprendido por su acción ya que tenía una idea de lo imprudente que podía ser por su reacción anterior está bien valiente listo para arriesgarlo todo por tu raza capítulo 243 observación sobre el troll nombrado por la presente tenombroterón Orn tenía su mano derecha colocada sobre la cabeza del troll que se arrodilló ante él con el nombramiento vocal vino la transferencia de un núcleo de maná que sellará el nombre estampándolo en su núcleo y haciendo que el nombre sea válido para su uso lo que sucede después el jefe troll observa con entusiasmo como Orn nombra a su subordinado sus ojos lo observan anticipando cómo funciona el proceso ahora entra en un sueño profundo justo cuando Orn había terminado de hablar el subordinado troll que acababa de ser nombrado cae al suelo con los ojos aún abiertos pero su mente divagaba en otra parte cuando se despertará probablemente unos dos o tres días el jefe troll se acercó al troll nombrado que estaba durmiendo en el suelo lo miró y observó cada parte de su cuerpo como si estuviera investigando sobre él tienes alguna idea de lo que podría convertirse después de que se despierte Orn le dio al líder troll una mirada que dice cómo se supone que debo saber qué camino racial se encuentra debajo de su árbol evolutivo no es como si esperara que el jefe troll supiera en qué evolucionará a continuación un troll que ha sido nombrado pero tampoco esperaba que el jefe troll le preguntara quién es un extraño para su especie lleno sólo con el conocimiento mítico ha oído hablar de otros y ninguno que haya visto con sus ojos no lo sé él es un miembro de tu especie así que no debería ser esa tu área de especialización de hecho Orn apoyaba el entusiasmo del jefe troll pero también deseaba que el jefe troll aprendiera a controlarse a sí mismo y no se entusiasmara demasiado al respecto así es como lo esperamos hasta el reloj de dos días ahora esa es la pregunta que Orn esperaba que hiciera no del tipo que involucra conocimiento que no está en su posesión mientras estamos ocupados esperándolo debo continuar nombrando a su grupo el jefe troll ya accedió a unirse a Orn por lo que no hubo necesidad de una larga conversación o explicación para convencerlo la prueba que están a punto de llevar a cabo es ver si nombrar romperá el efecto del sol sobre ellos e incluso si no lo hace Orn tendrá que apegarse a hacer una cueva subterránea en el desierto para que la habiten los trolls independientemente del resultado de la experiencia de nombrar seguirán siguiendo a Orn puedes nombrar a mis subordinados en el momento principal en cuanto a mí esperaré a ver qué pasa con él después del nombramiento para ser testigo si realmente nuestra maldición puede romperse después del nombramiento o no el jefe troll no tiene ningún plan para perderse lo que sucederá con el troll quiere estar entre los que serán testigos de una era que finalmente ponga fin a los problemas de toda la vida de su especie punto ya daeneidcom también tiene deseo de ver cómo suceden los cambios en el cuerpo durante el proceso de nombramiento cada detalle es lo que planea asimilar en su interior para nunca ser olvidado si termina siendo nombrado junto con el grupo el jefe troll se perdería esos eventos de los que desesperadamente quiere ser testigo de ahí su propuesta para que Orn posponga su nombramiento para más tarde puedo esperar a que todos se despierten antes de pedirle que salga al sol para la prueba Orn no ve ninguna razón para posponer el nombramiento del jefe troll por el bien de ver cómo se desarrolla una evolución hacerlo en un momento posterior para él es una pérdida de tiempo ya que la evolución requiere que uno esté en modo de sueño profundo durante el proceso planea ponerlos a todos a trabajar una vez que sean transportados al desierto después de su evolución pero eso no será posible si su líder no está disponible para coordinarlos no realmente me gustaría posponer mi nombramiento hasta después de que su evolución haya terminado y la prueba se haya llevado a cabo el jefe troll se mantuvo firme en mantenerse despierto durante todo el proceso y Orn se dio por vencido tratando de convencerlo bien te concederé este deseo tuyo Monrick puedes despertar a todos los trolls que dejaste inconscientes la forma en que Orn lo dijo hizo que pareciera que Monrick deliberadamente dejó inconscientes a los trolls cuando en realidad es él quien le dio la responsabilidad de bajar a la cueva de los trolls llenada y necesitaré que ustedes tres lo sigan y lo ayuden a calmar a los trolls si Monrick fuera a despertar a los trolls por sí mismo los trolls seguramente lo atacarían después de lo que les había hecho la primera vez y Monrick en un intento de defenderse podría terminar dejando los inconscientes una vez más con los tres trolls que están más cerca de su jefe siguiendo a Monrick podrán calmar a los trolls y evitar que lo ataquen es lo que esperaba y también por eso los envió junto con Monrick según lo ordenado por Orun Monrick y los tres trolls salieron de la cueva en busca de los trolls para poder llevarlos de regreso a Orun para nombrarlos solo Orun y el jefe troll permanecieron en la habitación con el jefe troll demasiado ocupado fascinado con el troll tendido en el suelo eso me recuerda que comen los trolls para mantenerse las operaciones que se están llevando a cabo en el desierto a partir de la actualidad son realmente complicadas con Orun y Wildería luchando por armar las cosas no han tenido mucha suerte ni han ido muy lejos en sus esfuerzos quedando mucho por atender una de las grandes crisis que atraviesan actualmente en el desierto tiene que ver con el tema de la alimentación los minotauros están a salvo ya que pueden simplemente arrancar de cualquier árbol que Orun haya erigido en medio del desierto con frutos que crecen en la parte superior de los árboles los minotauros tienen la oportunidad de alimentarse aso para sobrevivir por lo que no están buscando productos sostenibles para sobrevivir los wyverns por otro lado no están en buenas condiciones en términos de adquisición de alimentos capítulo 244 trolls olvidados los wyverns son carnívoros y su única fuente de supervivencia es alimentarse de carne la escasez de productos cárnicos en el desierto se ha convertido en un problema que necesita una solución inmediata para los wyverns y Orun hasta ahora han confiado en que Orun use su teletransportación para entrar en territorio humano buscar comida y teletransportarse tanto él como la comida de regreso al desierto los wyverns habrían ido solos al territorio humano para cazar pero su tamaño hace que sea difícil de lograr serían vistos a una milla de distancia antes de que puedan tener la gloria de atender lo que vinieron a buscar si bien han podido sobrevivir hasta ahora gracias a Orun no es exactamente la mejor opción para que se cuelguen o decidan confiar para siempre es un tema inmediato que necesita ser atendido en este momento y Orun lo hará solo después de que termine su proceso de reclutamiento por alguna razón desconocida para Wildería Orun ha estado presionando demasiado el proceso de reclutamiento colocándolo en la parte superior de la lista de sus prioridades cuando de hecho se supone que debe prestar más atención a lo que ya está en el terreno ahora se ha vuelto casi como una obsesión para Orun asegurarse de que complete el reclutamiento de especies de monstruos en el desierto llenándolo con monstruos variables si bien es bueno que Orun esté tan motivado a Wildería le preocupa que si los problemas en el terreno no se resuelven lo antes posible podría terminar en algo más catastrófico una vez que termine de reclutar imagina tener una horda de monstruos llenando el desierto pero sin forma de alimentar a todos y cada uno de ellos si eso sucediera Orun y Wildería tendrían en sus manos un gran brote de monstruos lleno de monstruos hambrientos y eso es lo que Wildería está tratando de evitar ella ha estado tratando haciendo todo lo posible para convencer a Orun de que se centre menos en reclutar otros monstruos en el desierto y más en avanzar en el desierto y convertirlo en un lugar en el que los monstruos puedan prosperar sin dificultades la insistencia de Orun de tener su enfoque basado solo en el reclutamiento es aterrador para Wildería y no importa lo que ella diga para tratar de hacerlo cambiar de opinión él todavía se mantiene firme en eso ella sabía que Orun sabe lo que está haciendo y que también es consciente de los problemas que ella hacían latentes sin que se les dijera lo que ella no podía entender es qué tipo de razón puede ser lo suficientemente grande como para que Orun abandone tales problemas y solo llame su atención para reclutar todo tipo de especies de monstruos del territorio humano Wildería al menos deseaba que Orun la hiciera entender y ver las cosas desde su punto de vista tal vez entonces ella pueda llegar a razonar porque él está basando su obsesión en esa dirección los de mi especie se alimentan de carne y nosotros también somos adaptables a alimentarnos de verde el jefe troll respondió a la pregunta de Orun con los ojos aún en el troll que actualmente está experimentando su evolución HMM así que eres una especie onnívora fue un alivio para Orun que los trolls no sean una especie dependiente solo de la carne ya podría comenzar a visualizar el tipo de expresión que Wildería tendrá en su rostro humano cuando regresen a casa y le digan que los trolls que replutó están interesados en la carne punto ya daeneidcom llenaba y Orun volvió al asiento del jefe troll para descansar su cuerpo y esperó a que Monrick y los tres trolls llegaran con los otros trolls para que pudiera comenzar el proceso de nombrarlos pasó mucho tiempo después de que Orun se hubiera sentado en la silla antes de que Monrick apareciera desde la entrada con los tres trolls y los demás siguiendo lo justo detrás de él finalmente estaba empezando a pensar que ustedes habían olvidado lo que fueron enviados a buscar Orun se levantó de su asiento y se adelantó para encontrarse con Monrick en su camino jefe necesito su presencia aquí llamó al jefe troll que ni siquiera se molestó con sus subordinados que acababan de llegar el jefe en respuesta a Orun tuvo que alejarse del troll en el suelo y dirigirse hacia donde estaba Orun necesito que confirmes con tus subordinados lo que van a pasar los otros trolls no han sido informados de por qué Orun y Monrick están aquí o por qué han sido reunidos Orun no quiere una situación en la que se queden en la oscuridad de lo que está pasando es por eso que abrió el piso para que el jefe troll llevara a cabo la explicación el jefe troll se paró frente al grupo y sólo dijo unas pocas palabras sobre por qué Orun estaba aquí están listos puedes empezar a nombrarlos ahora cuando el jefe troll terminó con sus palabras abandonó el frente y lo dejó vacante para Orun mientras regresaba al troll tendido en el suelo mirándolo como si lo hubiera obligado a verlo Orun ni siquiera quiso preguntar si eso era todo lo que iba a decir y simplemente procedió al proceso de nombramiento quiero que todos os pongáis en orden los machos a la derecha las hembras a la izquierda todos alineados de acuerdo a vuestra edad comenzando con el más joven al frente y el mayor atrás los trolls no cuestionaron la orden de Orun e inmediatamente se movieron para hacer lo que les había ordenado al igual que la escena con los wyverns Orun se movió en medio de ellos nombrándolos uno a la vez hasta que llegó a los tres trolls que estaban cerca del jefe casi lo olvido puedes despertar a esos tres también necesitan ser nombrados Orun los tres trolls Monrick y el jefe troll que no podía ser molestado con los asuntos de sus subordinados se habían olvidado de la existencia de los tres trolls que Monrick había dejado inconscientes cuando entró por primera vez movió su cuerpo y rápidamente se acercó a ellos golpeando sus cabezas para despertarlos capítulo 245 el troll nombrado ha despertado Orun se sentó en la silla con su cuerpo completamente relajado en ella y su cabeza mirando hacia el techo de concreto ha terminado de nombrar a todos los trolls a excepción de su líder y ahora todos están durmiendo una larga siesta frente a él al igual que hizo con la otra especie de monstruo que ha nombrado hasta ahora Orun usó la primera letra del nombre de su especie T como la letra inicial de sus nombres Orun ya nombró a uno de los siete trolls que estaban cerca del jefe y en cuanto al resto de los seis sus nombres son los siguientes Tiago Itatum Itadeo Itzvi Tovintigan Teron primer nombre troll así es como se alinea su nombre Tiago es el más joven de los siete y Teron es el mayor de los siete ha pasado aproximadamente un día y medio desde el nombramiento y Orun está mentalmente agotado por tener que esperar a que los trolls despierten se sorprende de lo implacable que es el jefe troll con respecto a la observación del primer troll nombrado y los cambios que van a aparecer dentro de él Maestro algo le está pasando al cuerpo del troll el jefe troll llamó la atención de Orun sobre los extraños sucesos que estaban ocurriendo en el primer troll llamado Teron Orun se levantó apresuradamente de donde descansaba su cuerpo y rápidamente se dirigió a donde estaba el troll cubriendo la distancia dentro de un destello de aire que se movía a su alrededor el cuerpo del troll que fue colocado estaba experimentando algunos cambios en el cuerpo físico su cuerpo colocado se movía como un material elástico estirándose y apretándose por todo el cuerpo del troll Orun y el líder troll estaban fascinados por lo que le estaba pasando al troll y Monric quien vino a unirse a ellos más tarde también estaba asombrado por lo que estaba pasando la piel del troll se movía separándose del cuerpo del troll de una manera sublime mientras mantenía una distancia que no revelaría las entrañas del troll pronto una luz brillante brilló en la habitación y el jefe troll y Monric se vieron obligados a protegerse los ojos de la luz el jefe troll realmente hizo todo lo que pudo para tener los ojos despiertos y observar la transformación que estaba a punto de desarrollarse pero el instinto de su cuerpo no pudo seguir el ritmo de su mente determinada al igual que Monric se vio obligado a cerrar los ojos y apartar la cabeza de la luz del sol Orun por otro lado fue testigo de todo lo que estaba sucediendo sin verse afectado por la luz brillante que continuó expandiendo su alcance a toda la habitación brillando a través de la entrada de la cueva el cuerpo del troll se estaba reformando a sí mismo tratando de adaptarse a sus nuevas características encontradas y labrando un origen para que el troll solidificara su evolución y nombre en su alma renaciendo como una nueva entidad extraída del linaje de los trolls daeneidcom Orun estaba hipnotizado por la escena asombrado por la ocurrencia y admirado de ser testigo de cómo se lleva a cabo la evolución fue un tonto por haber ignorado los pensamientos del jefe troll que planeaba no apartar los ojos de la escena y ser testigo de ella Orun se acercó al jefe troll y colocó su mano sobre sus ojos que eres cállate y mira usó su aura para encubrir la visión del jefe troll mejorándola para que pudiera ver lo que Orun está viendo puedes abrirlos ahora cuando Orun terminó de encubrir al jefe troll levantó lentamente la mano y le dijo que tuviera la visión abierta no quería privar al jefe troll que estaba tan desesperado por presenciar la evolución de su especie pero no pudo debido a la luz brillante que obligó a cerrar su visión a la orden de Orun el jefe troll lentamente abrió los ojos con la vista de la luz brillante entrando en juego y sorprendentemente no se vio afectado por ella observó el proceso de reforma en el cuerpo del troll cómo su tamaño se ajustaba y cómo el cuerpo se reconfiguraba un increíble el jefe troll sin palabras sólo pudo transmitir una sola palabra para expresar su fascinación por el proceso de evolución cómo me gustaría que Wildería también estuviera aquí para dar testimonio de ello era una escena hermosa colorida y encantadora que Orun por alguna razón desconocida para él deseaba capturar y revelar a Wildería el líder Wyvern pero no tenía trucos bajo la manga que le pudieran dar la oportunidad Genagdai la luz brillante que salía del troll se estaba disipando lentamente su alcance se hacía más pequeño y también perdía su efecto en el entorno el cuerpo del troll ahora era visible fuera de la luz e incluso Monric que ahora tiene los ojos abiertos también puede verlo sus rasgos físicos habían sufrido un cambio riguroso con respecto a su yo anterior al igual que las otras especies que fueron nombradas por Orun su piel se había oscurecido con marcas alargadas en su cuerpo su tamaño también ha disminuido considerablemente con un tamaño moderado como masa corporal su piel que una vez estuvo hecha de piedra ahora se veía suave oscura y suave bendecida con una presencia similar a la de un guerrero con dos cuernos rectos en ambos lados de la frente era difícil distinguir si todavía era el mismo troll que Orun había nombrado antes pero la expresión de su rostro convenció a Orun de lo contrario magnífico esto es verdaderamente magnífico Teron se puso de pie con las manos extendidas admirando los cambios ocurridos en su cuerpo mientras que el jefe troll lo rodeaba también admirado por los cambios mientras gritaba la magnífica palabra varias veces puedes admirar su característica más tarde por ahora tenemos que ver si funcionó Orun y el jefe troll escoltaron a Teron fuera de la cueva mientras que Monric se quedó atrás para cuidar a los otros trolls que todavía estaban experimentando su propia evolución capítulo 246 prometiendo su lealtad llegaron a la entrada de la cueva y Orun salió de ella dejando atrás a Teron y al jefe troll para refugiarse en la cueva mientras miraban la sombra del sol en el suelo fuera de la cueva puedes salir ahora Orun se volvió hacia donde estaban Teron y el jefe troll dentro de las sombras de la cueva donde el sol no tocaba le indicó a Teron que saliera de las sombras y saliera a la luz para ver si su hipótesis sobre los trolls funcionaba o no Teron inhaló profundamente antes de dar su primer paso más allá del camino de la puerta de la cueva que conducía a la luz que lo había rechazado a él y a los de su especie desde que tienen memoria dio un paso que podría significar el final de su vida o traer nuevos cambios tanto para él como para su raza el primer paso de Teron hacia la luz del sol con su pierna haciendo contacto con ella no afectó su cuerpo ni mostró ningún signo de malestar físico en la pierna que estaba siendo bañada por el sol dio el segundo paso un paso que sacó completamente todo su cuerpo de la cueva y lo llevó a la luz del sol tomándose el sol sin signos de daño o sin que su cuerpo se convirtiera en piedra por estar expuesto a la luz del sol el jefe troll desde el borde de la entrada observó al valiente Teron sacrificar su vida para que su especie pueda tener la alegría de mirar hacia arriba y ver no un techo hecho de tierra oscura sino un techo real proporcionado por el cielo donde el sol y la luz la luna hace su aparición la expresión de Teron cambió cuando vio que no se quemaba en presencia del sol corrió más lejos alejándose de la extrancia de la cueva y con entusiasmo irrumpió hacia el sol con ambas manos extendidas y la cara levantada hacia el cielo por primera vez en la vida de Teron puede ver cuán brillante brilla el sol durante el día y la iluminación de la luz que trae a los alrededores con su brillo vio las nubes blancas y no las oscuras que está acostumbrado a ver durante la noche una nube rodeada por el sol con el blanco hinchado que saca a relucir todo tipo de imaginaciones dibujadas en él Teron lo miró bien con todos sus ojos abiertos hacia él admirando la comodidad que baña su piel una vista cautivadora de la que nunca quiere apartar los ojos ni por un minuto este fue un momento en la vida de Teron que nunca olvidaría sin importar las circunstancias en las que se encuentre en el futuro él es el primer troll en la especie de los monstruos la primera especie de troll que mira con confianza al sol sin temor a convertirse en piedra por su efecto dio el primer paso para superar el miedo que ha abrumado y preocupado a sus antepasados troll durante muchos años Teron giró su cuerpo y se enfrentó a Orun quien lo miraba todo el tiempo mientras celebraba su momento bajo el sol se dirigió hacia Orun con un movimiento intimidatorio que hizo que su paso dejara huellas en donde pisaba se acercó a él e hizo algo que tomó por sorpresa a Orun y al jefe troll punto ya Daeneid com Teron se arrodilló ante Orun e inclinó la cabeza hasta el suelo asegurándose de que su frente besara el suelo pertenezco a la clase de troll a los que el todopoderoso les ha otorgado un nombre ahora conocido como Teron Teron tenía la cabeza levantada con las rodillas aún pegadas al suelo mientras habla con Orun en voz alta por la presente prometo mi eterna lealtad y lealtad a mi único y verdadero rey que tuvo la amabilidad de acabar con la miseria de mi especie mi rey estarías tan dispuesto como para aceptar a este inútil guerrero como uno de tus muchos ayudantes Teron cuando anunció que Orun lo aceptaría tenía su mano derecha extendida acercó la palma a su boca y mordió una parte de ella para que la sangre fluyera lentamente de ella en pequeñas cantidades cuando vio que la sangre salía de su mano Teron estiró la palma hacia Orun e inclinó la cabeza hacia él su cabeza estaba ligeramente inclinada debajo de la cara de Orun con la palma de la mano levantada por encima de su posición inclinada como alguien que extiende una ofrenda en una posición arrodillada y con respeto imbuido en ella Orun estaba realmente desconcertado por la acción de Teron de inclinarse ante él y anunciarle su lealtad cuando su jefe estaba justo detrás de él en la cueva con los ojos puestos en él no importa cuán feliz esté por poder ver el sol por primera vez todavía es demasiado para él actuar de esta manera Orun se quedó allí sin hablar sobre la acción de Teron y qué tipo de respuesta debería darle llenada y aceptarlo el jefe troll parado en el borde de la entrada gritó en voz alta para que Orun lo escuchara yo también me gustaría jurar mi lealtad a ti mi rey el jefe troll emuló la acción de Teron y también se arrodilló con su palma sangrante extendida en dirección a Orun tú eres quien curó nuestro tipo de dolencia que pensamos que continuaría atormentando a nuestras futuras generaciones por venir pusiste fin a eso nos diste a los que habíamos perdido la esperanza la oportunidad de contemplar la luz del sol no hay palabras que sean suficientes para expresar nuestro agradecimiento por esto y ni siquiera nuestras vidas pueden ser suficientes como pago por lo que has hecho por nosotros a cambio te ofrecemos nuestras vidas y el compromiso a tu voluntad así que por favor no nos niegues nuestra oportunidad de agradecer lo que has hecho por nosotros Orun realmente no esperaba que nada de esto sucediera especialmente con Teron quien había demostrado que lo odiaba en su primera reunión no comprende lo que les ha dado la magnitud de lo que ha hecho por ellos y el peso que les ha quitado de encima Orun no entendió nada de eso pero sabe que con esto está un paso más cerca de crear su imperio de monstruos capítulo 247 una cueva subterránea por la presente te concedo el nombre de Tragón Orun con su mano colocada sobre el jefe Troll se arrodilló ante él lo nombró e instantáneamente se durmió justo en el lugar con su cuerpo cayendo llenaba y Orun respiró aliviado después de que finalmente pudo nombrar al jefe Troll que era el último Troll restante aceptó el juramento de Teron y el jefe Troll de servirlo como su maestro lamiendo la sangre en su palma como señal de aceptación una tradición ancestral de los Trolls cuando quieren comprometerse con un maestro o eso le dicen cuando terminó de aceptar su juramento todos regresaron al interior de la cueva donde Orun finalmente pudo nombrar al jefe Troll con el nombre de Tragón Monric Teron necesito que se acerquen más a los Trolls dormidos Orun estaba a punto de activar la magia de teletransportación que los transportaría a todos al desierto instruyó a Monric y Teron para que se pararan cerca de los Trolls dormidos para que no tuviera que crear un círculo separado para ellos cuando se activara Monric y Teron hicieron lo que Orun les había indicado y se acercaron más de pie al borde de los Trolls dormidos Orun se paró frente a todos y tenía los ojos cerrados con las dos manos extendidas en su dirección teletransportación instantánea Orun pronunció el nombre de la habilidad y debajo del suelo que todos estaban pisando salió una luz brillante dando vueltas alrededor del camino que estaba ocupado por todas las cosas vivientes la luz brilló más y se los tragó a todos en su vientre eliminando cualquier rastro de ellos fuera de la cueva cuando volvieron en sí Monric Teron y Orun que eran los únicos que aún estaban despiertos se encontraron dentro de otra cueva una cueva construida con arena de diferencia de la que se habían teletransportado y que estaba construida con tierra la arena cayendo lentamente en pequeñas cantidades como una cascada de bajo presupuesto hizo evidente que estaban debajo de una especie de arena de cal viva con un techo inestable que podría colapsar en cualquier momento ¿dónde está esto? Monric esperaba que Orun los teletransportara al desierto pero la cueva en la que se encuentran es una que nunca antes había visto en el desierto dado que aún tiene que explorar el desierto en su totalidad estamos en la entrada del desierto del bosque debajo de él en realidad Orun le respondió mientras mantenía sus manos ocupadas con movimientos que podrían mostrar que estaba instruyendo un sitio de construcción estoy usando la arena de arriba para crear una cueva subterránea para que los trolls puedan continuar con su sueño evolutivo sin ser interrumpidos ¿da? daeneidcom si Orun hubiera cometido el error de teletransportar a los trolls dormidos directamente sobre el suelo del desierto sin duda se habrían convertido instantáneamente en piedra cuando se expusieron a la alta temperatura del sol que llovía sobre el desierto para evitar que eso sucediera Orun tomó la decisión de construir una cueva subterránea durante el momento de activación del círculo de teletransportación primero activó el círculo y se dirigió a su destino debajo del suelo del desierto ¿cómo hizo eso cuando todavía tiene que ver debajo del suelo del desierto que condesciende las reglas de teletransportación que establece y cito el círculo de teletransportación sólo se puede activar o usar bajo la condición de que el usuario tenga una imagen mental de a dónde se va a teletransportar Orun dependía de su velocidad y del procesamiento de Oracle cuando el círculo de teletransportación los llevó al desierto se apresuró a sumergirse en el suelo para crear una imagen de él en su cabeza mientras mantenía el círculo activado moviéndolo con él fue un proceso que no habría sido posible sin la velocidad de Orun y la capacidad de Oracle para mantenerse al día con su velocidad y tiempo en el proceso del círculo de teletransportación tuvo que construir aproximadamente la cueva debido al límite de tiempo en el que se puede mantener el círculo de teletransportación el círculo debería haber llevado a cabo su efecto de teletransportarlos a todos y disiparse cuando llegó al destino pero Oracle pudo cambiar un poco el límite de tiempo para darle a Orun el tiempo suficiente para distinguir aproximadamente la forma de una cueva debajo del desierto si el límite de tiempo no se hubiera cambiado los trolls dormidos habrían sido teletransportados y esparcidos dentro de la arena el error de Orun fue que apresuró el proceso cuando debería haberse teletransportado primero al desierto para construir la cueva debajo del desierto luego usar la teletransportación para regresar por los trolls dormidos para teletransportarlos a todos a la cueva su prisa por tener a los trolls en el desierto para poder salir a reclutar más especies de monstruos lo superó Orun movió su mano alrededor construyendo la cueva en una posición más apropiada y asegurándose de que la arena estuviera bien estable para evitar un caso repentino de colapso de la cueva hizo solidificar la arena haciendo de suelo convirtiendo la arena en arena dura de piedra y el techo que todavía gotea fue remendado inmediatamente modificando la constitución de la arena en arcilla y cementándola cuando Orun terminó con eso pareció ampliar la extensión de la cueva haciéndola más y más grande para actuar como asentamiento temporal para los trolls y, si es posible como residente permanente dependiendo de la elección que decidan hacer los trolls pueden optar por vivir en la superficie del desierto o continuar con su estilo de vida dentro de la cueva con la opción de ir por encima de ella cuando lo deseen Orun estiró sus dos manos hacia los lados y en respuesta a sus acciones la arena que actuaba como paredes fue empujada más adentro liberando espacio y extendiendo su distancia de Orun debido a que las manos estaban de costado Orun las levantó lentamente mientras aún mantenía las manos separadas la arena respondió a las acciones de Orun haciendo que parte de la arena ya solidificada actuara como el suelo para volver a cambiar a su estado acuoso de arena no todas las áreas de la arena solidificada volvieron a convertirse en arena sino sol o algunas partes Orun controló las partes que volvieron a cambiar a su forma inicial levantándola y usándola para construir varios pilares que sostenían el techo para evitar que se derrumbara capítulo 248 una carta para Orun Orun después de erigir los pilares de arena que llegaban hasta el techo Orun estaba a punto de pasar a la siguiente etapa que consiste en construir una cabaña como un apartamento para que los trolls se queden desafortunadamente no pudo continuar después de que Wildería rompió su concentración quien irrumpió desde arriba golpeando la arena de arriba y abriéndose paso con fuerza hacia abajo ella atravesó el techo que Orun se había tomado su tiempo para hacer y aterrizó con los pies en el suelo sabía que sentí tu presencia aquí desde donde estaba dentro del bosque del desierto Wildería pudo sentir la presencia de Orun en el momento en que se teletransportó debajo del desierto se apresuró a salir del bosque y se dirigió a la arena del desierto para buscarlo Wildería giró su cuerpo para ver la escena que Orun estaba a punto de crear Orun se dio el lado del techo por el que Wildería acababa de irrumpir reconstruyendo la arena a su alrededor para repararlo ¿qué haces buscándome cuando podrías haber esperado a que yo llegara? Orun no entendió por qué razón Wildería actuó tan diferente a ella la velocidad con la que se apresuró y la forma en que atravesó el desierto fue demasiado agresiva para que Orun lo descartara como su actuación normal no había absolutamente nada que le impidiera esperar a Orun en el bosque para que él regresara después de que terminara de arreglar la cueva subterránea de los trolls vine a buscarte porque tienes un mensaje de una persona anónima Wildería no pudo contemplar la vista durante mucho tiempo ya que la voz de Orun le recordó por qué lo estaba buscando para empezar ni siquiera tuvo la oportunidad de preguntarle a Orun por qué construyó una cueva subterránea y por qué se ha apedreado como criaturas durmiendo en ella Wildería también quería saber quién es Teron su apariencia actual es muy diferente de cómo se ven los trolls durmiendo en el suelo y eso la confundió sobre por qué se mezcló una sola especie diferente y también por qué no está dormido se estaba poniendo una túnica roja bien ajustada hecha de laura de Orun con los hombros expuestos y el resto de su cuerpo encerrado Wildería se acercó a Orun y extendió su mano que sostenía un pergamino atado con un nudo de color esmeralda en el medio recogió el pergamino de ella con una expresión que preguntaba de quién venía el pergamino Orun no recuerda haber tenido ninguna relación a distancia con nadie mucho menos con alguien que supiera de sus movimientos y dónde estaba sin que se lo dijeran se preguntó si el mensaje no era realmente para él sino de otro tal vez alguien con el mismo nombre que el suyo no pudo haber sido del emisario porque Orun pudo haber jurado que el emisario no le pareció alguien que entregaría o no a un monstruo mucho menos a uno que entraba a su casa sin ser invitado jenak daey este es un pergamino de tipo encantado que sólo puede abrir el destinatario Orun con una mente perturbada acercó el pergamino a su rostro y comenzó a inspeccionar la parte exterior del mismo punto ya daeneidcom es reacio a abrirlo porque no sabe qué implica el contenido o si es sólo una trampa destinada a explotar en el momento en que lo abre uno nunca puede ser demasiado cuidadoso con un pergamino que sólo se abrirá en las manos de la persona a la que está dirigido no vas a abrirlo ella tenía tanta curiosidad como Orun por saber qué contenido contenía el pergamino y quién se lo envió su curiosidad por aprender sobre el contenido del pergamino excedía su capacidad para pensar en los peligros que podría representar el pergamino desconocido si se abría sin precaución cómo supiste que era para mí Orun miró la parte exterior del pergamino y no vio ninguna parte que indicara que el pergamino estaba destinado a él como ella había dicho lo envió un loro que vino directamente a mí y gritó tu nombre varias veces con el pergamino en la espalda pensé que estaba tratando de decirme que sacara el pergamino de su parte posterior y cuando lo hice el loro voló hacia el cielo intenté abrir el pergamino para ver cuál era su contenido pero vi que no podía abrirlo así que dejé de intentarlo y lo mantuve a salvo hasta que llegaste suspiro Orun miró a Wilder y asintiéndose un poco decepcionada de cómo podía aceptar un pergamino de un loro desconocido sin al menos asegurarse de que era seguro hacerlo incluso fue tan lejos como para intentar abrirlo a pesar de no saber qué podría haber dentro Orin no sabe si su razón para ser tan descuidada se debe a que su evolución la hizo más fuerte y aparentemente se volvió imparable o si fue así de descuidada al principio no vas a sacar nada de eso de esa manera a menos que lo abras Wildería se estaba cansando de la observación de Orin sobre el pergamino al pasarlo por sus ojos créeme también me gustaría abrirlo y ver de quién es y qué dice pero tenemos que tener cuidado con cosas como esta Orin echó un último vistazo al pergamino para ver si se le escapaba algo Oracle hay alguna manera de que lo abra sin que yo esté presente Orin es realmente escéptico acerca de abrir un pergamino que le envió una persona anónima que lo hizo para que él sea el único que pueda abrirlo su encuentro en este mundo no ha sido mayormente amistoso por lo que no le vendría mal tener cuidado por más fuerte que se haya vuelto si maestro hay una manera de abrirlo sin que el maestro esté presente la confirmación de Oracle tranquiliza el corazón de Orin ya que al igual que Wildería también siente curiosidad por el contenido del pergamino y especialmente de quién es al menos ahora va a averiguarlo sin necesidad de ponerse en riesgo capítulo 249 nunca la conocí antes HMM y estás seguro de que no la has conocido de algún lado antes había cuatro sentados en el edificio de una habitación creado usando arena en el suelo y moldeándola en ladrillos apilados sobre sí mismos para darle piedad las mesas y las sillas en las que se sentaron se hicieron usando la habilidad del bosque de Orin para tallar la forma y la forma Orin se sentó a la cabeza con Wildería sentada frente a él en el otro extremo de la mesa Terón el troll recién nombrado se sentó en el lado izquierdo y Monrick el líder de los minotauros se sentó en el lado derecho sobre la mesa misma está el pergamino que estaba destinado a Orin colocado abiertamente con tinta negra que se usa para escribir el contenido los cuatro tenían los ojos fijos en el pergamino sobre la mesa Monrick y Terón tenían una expresión que mostraba que no tenían idea de lo que estaba pasando Orin y Wildería tenían sobre ellos una expresión interrogante con Wildería dirigiendo la suya hacia Orin y Orin dirigiendo la suya hacia el pergamino puesto sobre la mesa si hubiera conocido a alguien de este calibre no crees que tendría recuerdos de que sucedió Orin sonaba creíble pero Wildería tiene dificultades para encontrarlo especialmente con lo que contenía el pergamino ¿crees que algo de eso tiene sentido? ¿cómo puedes decirme que no te has reunido con ella antes y ella sabe de tu identidad e incluso dónde encontrarte llegando incluso a enviarte una carta de invitación? dime suena como alguien con quien no te has encontrado antes Wildería no se equivoca al pensar que hay algo que Orin no le está diciendo sobre la identidad del dueño del pergamino toda la evidencia hasta ahora muestra que Orin ha tenido al menos una reunión con el remitente de la carta podría haber sido breve pero seguramente fue memorable para la propietaria haber ido tan lejos como para seguirle la pista a Orin e incluso invitarlo a su morada créeme he estado tratando lo más que he podido de averiguarlo pero realmente no recuerdo haberme encontrado con la reina de los elfos antes nunca en mi vida por razones tanto confusas como desconocidas para Orin la reina élfica gobernante de los elfos cierta raza con la que nunca ha tenido un encuentro en su vida el líder de esa raza en particular le envió una carta de invitación para que se dirigiera hacia donde viven los elfos con un mapa para hallarlo en su viaje escrito dentro del pergamino la confusión de Orin es ilimitada sobre cómo sucedió eso con preguntas sobre cómo la reina élfica sabe de su existencia de alguna manera la identidad de Orin se está volviendo más expuesta de lo que él mismo podría manejar habría pensado que la carta era de la señorita dragón si no fuera por las directivas de la reina y la identidad que se indica en ella suspiro no sirve de nada discutirlo contigo ya daeneidcom la expresión de Orin fue lo suficientemente convincente como para que realmente no tuviera idea de quién es la reina o por qué le habría enviado una carta de invitación wildria estaba dispuesta a creerle porque pensó y sabía que Orin no tenía ninguna razón para mantenerlo en secreto entonces ¿qué vas a hacer al respecto? ¿planeas ir o perder? por cierto estoy totalmente a favor de que te vayas a pesar de conocer los riesgos que implicaba que Orin visitara un lugar en el que nunca había estado según él wildra todavía quería que fuera los elfos son una raza que no permite que cualquiera entre en su asentamiento ni entregarán una carta de invitación por capricho especialmente una que provenga directamente de la reina de los elfos que resulta ser su monarca más alto de la jerarquía noble de los elfos si hubiera una forma alternativa en tierra para que Orin no asistiera y aún supiera por qué la reina lo invitó ella le habría dicho que no fuera y arriesgara su vida pero no la hay Orin es el que fue invitado en este caso si alguien más fuera a sustituirlo e ir en su lugar los elfos podrían no aceptar al sustituto considerando lo estrictos que pueden ser cuando se trata de involucrarse con personas ajenas a su raza ¿qué creen ustedes que debo hacer? les pidió a Monri y Teron que escucharan lo que tenían que decir y les hiciera saber que ellos también tienen la oportunidad de tomar decisiones expresar sus opiniones como representantes de su raza Teron no es en realidad el representante de su raza pero actualmente está sustituyendo al jefe troll ya que todavía está dormido debajo de la cueva de arena que Orin aún no ha completado los minotauros y los trolls ya no son salvajes cuyo único propósito es matar y pensar en cómo sobrevivir al día siguiente ahora están en un grupo que aspira a estar entre una de las superpotencias del mundo al unir especies que pertenecen a una raza en particular la raza de los monstruos necesitan aprender así de rápido y cuanto mejor lo hagan más rápido podrán adaptarse para expresar sus pensamientos en una reunión en la que esté presente el líder de cada especie de monstruo como Mildría ya había expresado su opinión sobre el caso también es su turno de votar sobre lo que quieren que se haga estoy a favor de que Lororn vaya al reino de los elfos sería grosero de nuestra parte rechazar su invitación sin saber lo que quieren y rechazarla nos haría parecer cobardes ante ellos como había dicho Monric Ornn se apresuró a llegar a la conclusión de que los elfos o quien envió la invitación lo hicieron para traerlo a una trampa y por eso decidió no ir en ese momento Ornn solo se estaría presentando a sí mismo como un monstruo tipo cobarde que está demasiado asustado para correr riesgos ante la nación élfica no se vería bien para Ornn si realmente es la reina elfa quien le envió la invitación y su propósito no es dañarlo capítulo 250 lo que eres el perfil de Ornn ante los elfos seguramente bajará y también comenzarán a menospreciarlo Ornn cuyo sueño es construir un imperio lleno de monstruos se demostrará como un líder demasiado cobarde para correr riesgos y el imperio que lucha por construir nunca será tomado en serio ante ellos una raza que considera la fuerza como regla suprema tener como líder a un monstruo cobarde no será más que una divertida broma ante los elfos Monrick tiene razón no ir solo le dará a quien envió estos suficientes razones para menospreciarnos a los monstruos llenaba hey Teron ¿cuál es tu opinión sobre esto? Ornn miró a Teron después de escuchar la opinión de Monrick su rostro parecía reacio como si tuviera miedo de hablar lo que lo afectó es el impacto de estar sentado junto con monstruos como Wildria de quien sintió un aura abrumadora y Monrick que había derrotado sin esfuerzo a sus camaradas iré con lo que mi señor decida hacer Teron habló con su voz sonando tensa y un poco fuera de lo normal por la distancia entre todos ellos Ornn miró a Teron por un momento antes de quitarle los ojos de encima debería haber esperado algo así de él después de su evolución ha sido tan obsesivamente real Ornn que está empezando a asustarlo incluso a él ya que ustedes tres han hablado y llegado a la misma conclusión he decidido que iré como todos ustedes querían pero ahora no la carta de invitación que envió la reina de los elfos no contiene una fecha de caducidad lo que significa que está disponible hasta que Ornn decida hacer uso de ella así es como la tradujo Ornn también siente la necesidad de ir a ver qué tiene que decir la reina élfica cómo sabe ella sobre él y la razón por la que ella la invitó él más que nadie tiene mucha curiosidad por saber todo eso pero a pesar de lo curioso que es Ornn tiene que tener cuidado con la forma en que traza su camino que hasta ahora ha estado lleno de espinas por todas partes incluso si termina siendo tildado de cobarde debe tomar algunas precauciones que le permitan estar más abierto de mente a cualquier cosa y no acobardarse ante un ataque sorpresa Ornn se tomará su tiempo para prepararse para cualquier contraataque antes de emprender su viaje a la nación élfica si has decidido ir entonces tienes que llevar tus propios guardias Ornn giró la cabeza para mirar a Wildería para saber si la escuchaba claramente ¿Guardias? yo de ninguna manera está tratando de burlarse o menospreciar el consejo de Wildería sobre ir con guardias pero a Ornn le sonó extraño en el campamento de monstruos y entre la especie de monstruos que ha logrado reclutar hasta ahora Ornn todavía se encuentra en la cúspide y es el más fuerte de todos ¿a dónde va? si tuviera que ir con guardias como había sugerido Wildería se preguntó qué ayuda le serían allí que no puede hacer por sí mismo si la amenaza que terminará enfrentando con respecto a dónde está a punto de dirigirse es algo que está más allá incluso del calibre de Ornn ¿de qué ayuda a los guardias que él es más fuerte que él por un amplio margen podrían rendir o hacer contra tal amenaza sobre la que ni siquiera Ornn tiene poder? ¿da? Daeneid con su pensamiento no tiene la intención de menospreciar a la especie de monstruo que ha reclutado sino que es para que no estén en peligro si Ornn va a enfrentar problemas donde los va a enfrentar preferiría enfrentarlos sólo en lugar de ir con un equipaje que sólo lo retrasaría y le impediría ir con toda su fuerza cuando lo necesita su duelo con Caius donde desató una explosión que cambió el paisaje del bosque y lo convirtió en una tierra árida le enseñó a Ornn una lección sobre tener a sus camaradas cerca cuando está peleando sus ataques no sólo son mortales para sus oponentes sino también para sus camaradas quienes no podrán resistirlo con toda su fuerza sé lo que estás pensando y no no es por eso que te dije que llevaras guardias Wildería no tuvo que pensarlo dos veces para darse cuenta de que Ornn estaba en contra de llevar guardias con él porque sentía que no le serían de ayuda en el camino estoy hablando de ellos actuando como tu séquito ¿para qué necesito algo así? soy un monstruo bien capaz de protegerse a sí mismo no un humano que siente la necesidad de esconderse detrás de otros antes de ser probado como miembro de los fuertes eso no es lo que se trata de Ornn Wildería tenía su dedo en la frente para frotarlo eres un monstruo que está en camino de crear un imperio de monstruos ¿sabes en qué te convierte eso? Ornn miró a Wildería a los ojos tratando de discernir qué respuesta esperaba de él eres un monstruo que está en camino de convertirse en un monstruo emperador un monarca que gobierna sobre una vasta especie de monstruo como alguien que se convertirá en emperador en el futuro esta es tu primera delegación a otro reino racial tienes que ser digno como alguien que representaría a los monstruos en general Wildería le pidió a Ornn que llevara a los guardias no para que pudieran protegerlo sino para elevar su estatus como el futuro emperador de los monstruos que busca construir un imperio para que todos los tipos de monstruos vivan en armonía Ornn no se ve a sí mismo como un emperador como lo hace Wildería él solo se ve a sí mismo como un monstruo que está tratando de nivelar el campo de juego para los monstruos construyéndoles un lugar donde no tengan nada que temer de los que están fuera de su raza un lugar que les daría un lugar como uno de los más fuerte del mundo ser un emperador o no es una decisión que se tomará después de que se logre su objetivo no tiene derecho a imponerse a los monstruos y nombrarse a sí mismo su monarca esa es su decisión no la suya la perspectiva de Ornn de un emperador es alguien elegido por las masas para representar a las masas no un ser que se elige a sí mismo para actuar en su nombre no, un rey es la manifestación de los pensamientos de su súbrito y no de sí mismo es una posición de un líder y los deberes de un líder no son para ellos mismos sino para las personas un líder tiene que ser desinteresado y también poner a los que está liderando primero antes que cualquier otra cosa Ornn no está seguro de ser capaz de hacer eso él cree que toda vida es preciosa pero atesora su vida primero antes que la vida de otro y eso eso no es un ejemplo de lo que es un líder perfecto pero no es un líder como si hasta él cree 혀